Gracias, diputado. Le cambié el gestito, así puede hacer otra meme. Tiene la palabra la diputada Jimena López. Gracias, señor Presidente. Bueno, en principio voy a hablar sobre algunos conceptos que ha repetido en forma permanente desde que se inició esta sesión el bloque de Cambiemos, que tiene que ver con conceptos tales como impuestazos, jubilados, ajustes, superpoderes, que los han repetido sistemáticamente todos y todas, lo cual se nota que es un bloque que acuerda los conceptos centrales sobre los que vertebra el discurso, sumamente interesante. También me parece que tiene que ver con la posibilidad de generar confusión hacia la fuera de esta Cámara. Hablar de impuestazo, yo quiero recordar que en principio el gobierno del doctor Fernández es un gobierno que asumió hace 8 días por la voluntad popular, y cuando hablamos de impuestazo, les recuerdo a los legisladores de Cambiemos que la luz y el gas se vio afectado en más del 3.000% en los 4 años de su gobierno. Provengo de una localidad del interior donde pedimos sistemáticamente la declaración de zona fría sobre la tarifa de gas, no lográndola en este gobierno, lo cual hizo que trabajadoras y trabajadoras del Estado, como lo soy yo, vieran la quita del medidor de gas de sus viviendas. Eso también es clase media. Esa clase media que dicen defender se vio sumamente endeudada en estos 4 años. Me parece complejo que hablen de delegación de superpoderes, de impuestazo, de jubilados. Obviamente el discurso que tienen los legisladores y legisladoras de Cambiemos obvia la cuestión de género como variable y obvia la cuestión de edad como variable. Es cierto que seguramente la tasa del desempleo es cercana al 11%, que se puede leer como una tasa histórica, pero no es menos cierto que si ese indicador lo cruzamos con variables tales como el género y como la edad, marcan indicadores históricos en la Argentina de desempleo. La uberización de la economía impacta en nuestros jóvenes. Y es algo de lo que no han hablado en toda la sesión, porque seguramente es lo más doloroso de la cara social que han dejado como modelo. Hay una deuda social enorme de la que nadie ha mencionado de ustedes en este recinto. No han entendido que acá el problema es el endeudamiento que sufre la ciudadanía, generado como una política pública promovida por un Estado neoliberal. Es eso lo que tenemos que poner en tensión en este discurso y en esta ley. ¿A quiénes vamos a proteger? Y cuando hablamos de la pirámide, elegimos la base de la pirámide, los más vulnerables, las más vulnerables. Si algo tuvo la lógica de Cambiemos, una lógica meritocrática, individualista, es afectar a las mujeres, a las mujeres de todos los sectores, porque hay una amplia gama de mujeres que ejerce la jefatura de sus familias, que no lo han podido ver. El endeudamiento que contrajimos las mujeres tiene que ver con que utilizamos esos créditos para pagar vida cotidiana, lo cual ha afectado severamente el desarrollo y la proyección que podemos llegar a tener como familias. No me quiero extender mucho, pero me parece que hay cosas que hay que llamar por sus nombres y no inventar cuestiones discursivas para confundir a la ciudadanía en un show mediático que se ve puertas afuera del Congreso. En el plenario de comisiones, el mismo bloque también mencionó como un logro la ampliación de la AUH, un logro que celebro porque la AUH es un derecho que se generó antes de este gobierno para la generación de recursos al interior de los grupos más vulnerables de la población. El 81% de las beneficiarias de la AUH tiene un crédito con el ANSES, un crédito que es usurario porque sacan 6.000 pesos y tienen que pagar 9.000, generando un endeudamiento nuevamente al interior de su grupo para poder reproducir cotidianeidad. La AUH terminó convertida en estos últimos años en un camino de endeudamiento de los más vulnerables cuyo acreedor es el Estado, quien a las claras es quien debe protegerlas. Son paradojas que han planteado a la hora de ejercer la política pública a nivel social. De los créditos que tomaron la AUH, porque también en uno de los discursos de algún diputado mencionaron los emprendedores y emprendedoras. Solamente el 2% de esos créditos se utilizaron para generar emprendimientos. Les aseguro que la fila de los endeudados y endeudadas es mucho más larga que la de los emprendedores. Hay casi 16 millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Seguramente que el hambre nos duele a todos, nos duele de forma diferencial igual, porque particularmente los sectores populares necesitan reparar lo que han perdido en estos años. Derechos, posibilidades de consumo, posibilidades de reproducir la lógica de su vida cotidiana, que no es poco. No me quiero pasar, porque venimos con mucho atraso en la sesión, simplemente decir que no confundan a la ciudadanía, que no inventen vueltas discursivas, que no es lo que estamos pidiendo los superpoderes, que no es un impuestazo, que el impuestazo fue dado por su gestión, que se hagan cargo y que por favor acompañen las herramientas necesarias para generar una democracia más sólida y más inclusiva. Gracias, diputada López. Tiene la palabra la diputada María Gabriela Burgos. Gracias, señor Presidente. Felicitarlo, no tuve la oportunidad de hacerlo. Felicitarlo por el cargo que tiene. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. La no delegación de las facultades del Congreso están sustentadas justamente en esa forma tripartita de gobierno y en la división de poderes. El gobierno constitucional es un gobierno de poderes limitados. Debemos, dadme un gobierno popular cuyos poderes no sean limitados y divididos, decía Estrada, y tendréis el depotismo de las muchedumbres que las fascinan. No satisface al hombre una simetría inconsistente ni un derecho nominal, ni la multiplicidad de los opresores legales, ni la participación ilusoria de una soberanía desarreglada que la observa. En dos palabras podemos decir el equilibrio del poder. Uno en frenarlo y el otro en regenerarlo al poder. Los términos se simplificarían en dignificarlo. Y el poder no es grande sino en cuanto es justo y fecundo. Esta declaración de emergencia no me hace acordar más allá de lo que pasó en el 2002, cuando ha sido aprobada una emergencia que se fue prorrogando hasta el 2017. La que habilitaba ampliar facultades, porque lo que había o lo que se había desatado en ese momento principalmente en el país, era una crisis política. Era una crisis de representación que implicaba utilizar mecanismos excepcionales de acción de gobiernos orientados a resolver esa multiplicidad de situaciones. Señor Presidente, no es la situación que tenemos hoy en día, bajo ningún aspecto. No hay crisis tal que no pueda resolverse a través del diálogo y de un debate profundo. No pasó eso en el día de ayer, señor Presidente. No sucedió eso en el plenario de comisiones. Silencio, por favor. Vinieron funcionarios, algunos ministros, y muchos de los cuales hicieron una expresión de voluntades que no están en este texto que seguramente se va a aprobar y que muchos de nosotros no vamos a acompañar. Si bien el artículo 76 expresa que las facultades no se delegan, hace algunas excepciones. Pero esas excepciones tienen que estar perfectamente esclarecidas y fundadas. Acá hay generalidades y vaguedades, nada más. Bidón dice que la Constitución organiza los poderes y a cada uno de ellos se le da sus atributos. Al Poder Ejecutivo, la facultad de gobernar y de administrar. Al Legislativo, de legislar y de controlar. Y al Judicial, de resolver los conflictos y de controlar la constitucionalidad de las leyes y de los actos. Para ser respetuosa con el término y con el tiempo, la verdad que yo no sé si va a hacer falta un presupuesto después de semejante delegación de facultades. Si bien se va a gobernar sin presupuesto durante unos cuantos meses, con tanta maña delegación de facultades que se le van a atribuir al Ejecutivo, no sé si será falta. Mire, señor Presidente, y para concluir, cuando se hizo la Asamblea Legislativa, el Presidente Fernández dijo que quería ser recordado como el Presidente que uniera a los argentinos y tener la posibilidad de sentarse en la mesa y que a través del diálogo puedan unirlos a través de las diferencias, aunque haya diferencias. Al Presidente le diría que de esta manera es la peor forma de iniciar ese deseo que expresó acá frente a toda esta Asamblea y frente a todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Lucila Lechman. Muchas gracias, señor Presidente. Siendo las 3 y cuarto de la mañana, después de una sesión muy larga, donde estamos muy cansados y mucho se ha dicho, quiero pedir permiso para poder insertar mi discurso. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Vivero. Muchas gracias, señor Presidente. En honor a un republicanismo berreta, me atrevo a destacar la actitud del gobernador de Jujuy que hizo un llamado a que no ejerzan la posición antidemocrática para que los diputados que hoy teníamos que asumir podamos votar. Qué paradoja, ¿no? Un gobernador que ha utilizado el Poder Judicial para sostener presos políticos que venga a llamar a un conjunto de diputados de un bloque a ejercer o a brindar la oportunidad de ejercer el derecho a jurar, a asumir como diputados en los casos de los que lo hicimos hoy y que intentaron extorsionar el día de ayer. ¿Por qué llegamos a esta discusión, a este momento? Básicamente llegamos porque no recibimos la Argentina que nosotros entregamos. Recibimos una Argentina con innumerable cantidad de problemas, de dificultades que han hecho que necesariamente tengamos que nuestro gobierno, nuestro presidente tenga que enviar un proyecto de ley integral para abordar la diversidad de problemáticas que hoy constituyen una deuda social, una deuda en materia de incentivo a la industria, una deuda en materia económica y una deuda en materia de reconstrucción de los vínculos sociales entre el Estado argentino, el Estado nacional y nuestro pueblo. Un pueblo que el 10 de diciembre pasado le dio un respaldo masivo en las calles a nuestro gobierno. Y nosotros como bloque del Frente de Todos venimos a respaldar y venimos a ratificar esa posición que sostiene la mayoría del pueblo argentino y hemos tratado de construir los consensos necesarios para llevar adelante una propuesta que sin dudas es profunda, pero que sin dudas viene a reordenar el sistema económico en la Argentina que durante estos años tanto se ha dañado y tanto se ha perjudicado. Yo hacía referencia recién a la cuestión del republicanismo porque nos quieren hablar de eso mismo, de republicanismo, haciendo referencia a la delegación de facultades que claramente lo expresa la Constitución Nacional y nos asigna como facultades a esta Cámara para poder otorgarlas, en este caso al Presidente, para atender las situaciones de emergencia. Lo bueno es que lo hacemos en un marco de constitucionalismo y en un marco de respeto a las instituciones y no como hizo Cambiemos durante toda su etapa, porque ellos sí delegaron facultades sin pasar por este Congreso, no nos olvidemos que también gobernaron con emergencia económica hasta enero del año 2018, pero haciendo algunas referencias muy puntuales, tengamos claro que la política energética se la delegaron a Aranguren y a Niki Caputo para que hagan los negocios que le parezca y para que perjudiquen a miles y miles de consumidores y miles y miles de industrias en la Argentina. Delegaron el sistema financiero en Toto Caputo, en Sturzenegger y en todos aquellos que ya conocemos que se encargaron nuevamente de dejarnos una deuda que representa el 80% del Producto Bruto Interno en la Argentina, cercana a los 100.000 millones de dólares y que implica casi 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional solamente. Le delegaron facultades de gobierno al principal grupo mediático de la Argentina para que pueda poner un juez de la Corte Suprema por decreto. Y le delegaron la administración de la Agencia Federal de Inteligencia a D'Alessio y a muchas secuaces que están sentados hoy en algunas bancas. Desde ese lugar estamos legislando esta noche, señor Presidente, y creo que es importante tener claro de dónde venimos. En materia de deuda, lo que nos han dejado, en materia tarifaria, el desastre en materia de jubilaciones que han hecho, porque hablan solamente de los salarios pero no hablan del vaciamiento del PAMI, del vaciamiento en todas las prestaciones, y lo digo porque hasta hace un par de semanas era empleado de la institución un bolsón alimentario de solamente 7 productos y de estos se olvidan. Podríamos decir mucho más, pero me parece que es importante tener muy claro que nosotros asumimos un compromiso que para nosotros es un contrato social con nuestro electorado, que es justamente comprometer el respaldo de nuestro bloque para que nuestro gobierno tenga las herramientas para poner de pie a la Argentina, para incentivar el consumo, para poner en marcha la industria y para que tengamos una Argentina en paz, con inclusión social y con trabajo. Gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Schiaboni. Gracias, Presidente. Una aclaración, también soy de Misiones, también es mi primera vez, conozco por supuesto el cuento de Pinocho y también leí el del pastorcito mentiroso. Dicho esto, lamento realmente que el primer proyecto que me toque participar, que me toque debatir, sea este, Presidente. Realmente las palabras del Presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa nos entusiasmaron a todos y eso fue hace apenas 8 días. Yo quedé convencido de que la cosa iba a ser distinta. Y bueno, lamentablemente se da de esta manera. Nosotros, como es bien sabido, queremos que a la Argentina le vaya bien. Nosotros no formamos parte, nunca nos asociamos al Club del Helicóptero ni al cuanto peor, mejor. Realmente tenemos buenas intenciones para ayudarlos y es una lástima, es una lástima, porque el tratamiento de esta ley con el aporte de todos, con el tiempo suficiente, con un tratamiento responsable, se podría realmente, Presidente, haber enriquecido, podríamos haber hecho un aporte. Siento lamentablemente que están subestimando al Poder Legislativo. Y eso significa nada más y nada menos que subestimar la representación popular. Los que no pertenecemos al oficialismo acá, estamos representando al 52% de los argentinos. No es poca cosa. Yo no voy a hablar puntualmente del articulado de la ley, porque creo que lo han hecho todos los colegas que hablaron antes, pertenecientes a mi espacio político, y por cierto, que lo han hecho muy bien. Pero sí, Presidente, me gustaría puntualizar algunas cosas, y lo digo como hombre del interior profundo de la Argentina. Yo soy, como dije antes, de la provincia de Misiones. Y cada vez que observamos los misioneros o cualquier otro habitante del interior del país, que hay concentración de poder, porque eso es lo que busca este proyecto de ley, la concentración del poder, Presidente, se da de patadas con el federalismo. Y eso no lo vamos a consentir con el voto en este recinto. Y también la discrecionalidad en el manejo del poder, claramente es enemiga de la República. Así que por esto y por todo lo que los compañeros antes argumentaron, por supuesto que adelanto mi voto negativo a este proyecto de ley, porque no quisiera pensar que la delegación de poderes que se pretende consagrar en esta ley, vuelva a convertir a este Congreso, a esta casa, en una escribanía. No quiero pensar que la concentración del poder vuelva a poner a las provincias de rodillas, que vuelva a imperar en la Argentina la política del látigo y de la chequera que tanto daño ha hecho para alinear gobernadores. Así que, Presidente, por todo esto le decimos no al impuestazo, no al centralismo y no a los superpoderes. Muchas gracias. Gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vara. Ahí está, Bor. Gracias, Presidente. No le voy a decir que voy a ser original después de 150 discursos, porque eso es imposible. Pero vamos a tratar de no ser reiterativo y en honor a lo que decía el Diputado Yasky, creo que fue el que mencionaba eso, vamos a tratar de no ser tan reiterativo. De manera que no voy a hablar de los superpoderes, de la cesión de poderes, tampoco del trámite exprés con el cual un tema tan complejo como lo que se están discutiendo acá, en tan poco tiempo, que seguro obedece obviamente a técnicas propias de sacar rápido y la mayor cantidad de cosas posible aprovechando las circunstancias y estos trámites. No voy a hablar sobre eso, tampoco lo de la ley de desindexación de las jubilaciones, que si bien ese es el nombre, yo creo que es tan evidente que a mí entenderlo es, pero dejemos ahí nomás. En el bloque nuestro, ya algunos citó, creo que el Diputado Martínez, 18 veces se dijo esto, 32 veces se dijo esto, lo otro, yo no voy a repetir eso. Eso sí, todo lo que dijeron y explicaron y argumentaron los diputados de nuestro interbloque, obviamente yo voy a apoyar completamente porque estoy enteramente convencido de que eso es así. Sí quiero comentar dos temas y reflexiones, dos reflexiones tal vez, sobre cuestiones de esta ley, qué tipo de cosas está afectando. El primer punto respecto a lo que se dijo acá en este recinto, de que el 80% de la producción de grano está concentrada, está concentrada en un 25% de los operadores, eso es un error. No digo una falacia, sino sería un término agresivo, pero eso es un error. En realidad ese término se explica, se explica simplemente porque los vendedores finales y los que cargan a barco son pocos, pero no podemos desconocer toda una pirámide, una cadena inmensa de productores que hay detrás, por debajo de esa cadena. No solamente los que producen, que tienen algunos esquemas de integración vertical, con muchas de las empresas, incluyendo una gran cooperativa, que es una de las grandes portadoras, uno de esos agentes, no es una empresa, es una cooperativa. Pero además toda la cadena de servicios que están ligadas a esa cadena, son millones de productores. Solo en ganadería, si la incorporamos y salimos de la agricultura, hay más de 300.000 productores en la Argentina. En mi provincia 26.000 productores. Es la producción más importante en la provincia de Corrientes que en mi provincia. Si hablamos de lechería, de tambo, también son miles porque son productores muy chicos. Y después tenemos grandes cooperativas, grandes empresas. Y ponemos el número en cabeza de empresa, obviamente hay una concentración fenomenal, pero debajo nos estamos olvidando de todo lo que hay debajo de eso. Eso es innegable. Lo mismo en el tema hierba, lo mismo en el tema citrus. Podemos decir, en el caso de mi provincia, que nomina el 50% de la producción industrial de hierba de la República Argentina, a pesar de que producimos solamente el 22% de la hierba, nominamos el 50%, son dos empresas. Una empresa familiar, perfecto, y una cooperativa que integra más de mil y pico de productores. Pero después tenemos un montón de cooperativas asociadas a esa cooperativa, cooperativas misioneras. O sea, son cadenas complejas que integran mecanismos complejos. No subestimemos eso porque no le hace bien al resultado final de la Argentina. Y ya hemos comprobado porque hemos subestimado la potencia de esa fenomenal cadena productiva. Me quedo tranquilo, me quedo tranquilo porque no creo que se equivoquen, porque pusieron en el área una persona que sabe, esa no se va a equivocar, tengo confianza en que sabe. Después podemos coincidir o no, me refiero a Luis Basterra que fue hasta hace poco, juró con nosotros acá al 4, podemos coincidir en las políticas que se lleven adelante o no, y las discutiremos, pero obviamente que sabe y conoce y nos puede cometer los errores que se cometieron acá en este recinto en el transcurso de este debate. También quiero mencionar un daño severo del artículo 22, concretamente el de las retracciones, que afecta una ley que se votó acá en el mes de mayo, en este recinto, se reglamentó en el mes de octubre y empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero, que es la ley de estímulo de las economías del conocimiento. Básicamente la industria del SOHO, la más fuerte, no la única, pero la más fuerte, y otras que van a ser afectadas directamente, la matan antes de nacer. Con una embriogénesis ya casi completa, lista para nacer, le quedaría en 15 días, a partir de la promulgación de esta ley, y ya está cayendo antes de nacer. Es una industria fenomenal, hoy Argentina exporta 1.000 millones de dólares, y según la evolución de la ley, para el 2029 estaría exportando 15.000 millones de dólares, y dar trabajo a 200.000 personas. Y inversión de capital casi cero, porque acá cabeza de capital humano y recursos humanos. Deberíamos dejarla funcionar por lo menos 3 o 4 años más, crecer, pero ¿sabe cuál es el criterio general? Con esto cierro y disculpen el tiempo que me pasé. El criterio general que parece que en lo que somos más competitivos, que es en el agro y en la industria del SOHO, que somos súper competitivos, y eso está demostrado, parece la que nosotros limitamos y decimos, esta tiene que pagar la fiesta. Como pasa con la producción granaria en la región central, que es la unidad productiva más competitiva del mundo, en lo que hace a grano, por lo menos en lo que hace a agricultura, y la estamos castigando, y también a esta industria del SOHO. O sea que yo creo que esto es un peligro y es falta de visión estratégica. Se pueden tener resultados a corto plazo con el plan, que además hasta ahora no vemos el plan, porque a mí hay dos planes, este es de corto plazo. El tiempo, diputado. Pero en el largo plazo seguro que no vamos a crecer como país, y ese problema lo tenemos desde los últimos 20 o 30 años en la Argentina. Nada más, muchas gracias y disculpen el tiempo. Gracias, diputado. Y el diputado tiene la palabra el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Buenas noches, señor Presidente. Paradójicamente hoy es 20 de diciembre. Esta sesión transcurrió entre el 19 y 20 de diciembre. En el año 2001 yo tenía 16 años. El compañero de Salta que asumió hoy conmigo tenía 8 años. Sin embargo, nos responsabilizan a nosotros por 70 años de peronismo. Tengo entendido que hubo un gobierno radical que hoy tanto mencionan a los jubilados, que le descontó 13% a los jubilados. Y que un día como hoy hace 18 años, asesinó y mató a 39 argentinos, a quienes con este humilde discurso trato de homenajear. Entre ellos 9 menores de edad. Diputado, respete. Yo no sé si la vuelta es mejor o peor. Solo sé que estamos llegando y que somos una generación. Yo milito en un distrito muy humilde que se llama José C. Paz, que queda en el noroeste del conurbano bonaerense. Y que la realidad que ustedes describieron no es como la vivimos. Le debe pasar lo mismo a los compañeros que son de Moreno, de Merlo, de Loma, de Zamora, de Quilmes, de Matanza. Ustedes dicen que hoy el pobre es más digno porque tiene cloacas. Yo les quiero decir que a José C. Paz, cero cloacas han puesto desde el gobierno de Macri y 0% en agua corriente. Sí, mírense y analicen por la computadora, porque ustedes no conocen nuestra realidad. No conocen el territorio. Por eso yo quiero celebrar la decisión política de nuestro intendente Mario Igi, que decidió en 2009 crear una universidad nacional. Con el apoyo de Néstor y Cristina, pudimos lograr en José C. Paz que estos 4 años de macrismo y nombren a Macri porque no les gusta la palabra tierra arrasada y menos les gusta solidaridad. Pero quien es su jefe político, que se está yendo a Dubái a ver el Mundial de Clubes, no lo mencionaron en toda la noche. Mauricio Macri se llama su jefe político. En estos 4 años que no llegaron las obras, aumentó la apertura de comedores, de merenderos. Y ustedes saben que la solidaridad en el pueblo más humilde no nos la tienen que imponer por una ley. Con todo este proyecto de ley que está transfiriendo el Poder Ejecutivo al Congreso, nos vemos beneficiados directamente como vecinos del conurbano, siempre ninguneados, tratados como ciudadanos de cuarta, donde si muere un vecino mío de cuartel quinto, de barrio frino o de sol y verde, no salen las noticias. Si muere un vecino de recoleta, nos enteramos en toda la etapa de los diarios. Y no quiere decir que no sea importante ese vecino de recoleta, sino que hay que atender a los más necesitados. Ustedes le pidieron un esfuerzo a nuestro pueblo de dos pizzas, ¿se acuerdan? Dos pizzas para el aumento de tarifas. No solo fueron dos pizzas, sino que fue el trabajo, fue la dignidad y nos quisieron ver de rodillas. Hoy no tenemos el mismo escenario del 2001, es verdad, porque la Universidad Nacional de José C. Paz, tenemos 10.000 alumnos hijos de no profesionales. Y gracias al apoyo y la contención de nuestros intendentes y de la solidaridad de nuestro pueblo, no se rompió el tejido social. Y ustedes pudieron terminar el gobierno. Terminaron como debían, con el 11 de agosto lleno de pueblo, yendo a votar el 27 de octubre, depositando en las urnas sueños. No es la discusión de quién es responsabilidad de los pobres. Por eso arranqué hablando de la generación. Llegamos como la generación que se apoyó con Néstor y Cristina, que cree en los sueños, démosle a la Argentina una posibilidad de salir adelante. Yo le digo a la gobernadora Vidal, cuando dice que los pobres no pueden llegar a las universidades, que venga José C. Paz, que vea a los 10.000 alumnos y que vea la decencia, la esperanza y la autoestima del pueblo que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Osmar Antonio Monaldi. Gracias, señor presidente. Dentro del proyecto de ley que vamos a debatir hoy, me quiero detener específicamente en el tema retenciones. Y más allá de mi representación de la provincia de Jujuy, me voy a permitir hablar también por todo el NOA y el NEA. Los puntos básicos de sustentabilidad dentro de la producción, me parece que en el NOA y en el NEA están basados en tres puntos específicos, que son la tecnología, la situación de los fletes y la rotación de cultivos. La tecnología, lo normal del clima en el norte es la irregularidad. Es por eso que la producción agrícola sustentable en el norte va de la mano de la utilización de tecnología, acorde a situaciones ambientales específicas. Por eso creo que la ley de semillas es importante en este debate y espero que podamos concretar en poco tiempo y en corto plazo este debate. La situación de los fletes, la distancia al puerto de los productores del norte siempre fue un gran problema, debido a que el transporte, al igual que en muchas otras regiones, se hace a través de carreteras para que tengamos en cuenta los números que hoy en día en base a estas alícuotas que tenemos, una tonelada de soja transportada equivale al 23 o al 30% del valor de la tonelada, y si lo ponemos en base al maíz, entre el 42 al 50% de flete por valor de tonelada. Más allá de los esfuerzos que se están haciendo en el tema ferroviario, que nos va a brindar sin duda alguna clase de alivio, estas alícuotas hacen de que los productores del norte de cada tres camiones que envían al puerto de Rosario, uno queda en el Estado en conceptos de retenciones. Y lo más grave de eso es que por la lejanía que tenemos, el flete a cargo está del productor por dicho flete. Esto nos da una disparidad muy grande con respecto a los productores que están más cerca del puerto por su situación geográfica. La rotación de cultivos, que esto me parece que sin duda es el punto crucial y más importante en el NOA, porque tanto en el NOA y en el NEA, da una visibilidad productiva y del cuidado del suelo. Necesitamos imperiosamente de sistemas que podamos rotar, y sin duda ahí el maíz juega un eje central. Bajo esta normativa de retención en la situación del maíz, los agricultores de dicha zona no tienen herramientas necesarias que disminuyan el cuidar una situación económica financiera de sus empresas en desmedro de su bien más preciado que es el suelo. El IVA técnico, señor Presidente, el aumento de costos en la producción y merma del ingreso hace que año tras año los productores del norte aumenten inexorablemente el IVA técnico y que quedan ingresados a la FIB y no tienen forma de achicar. Pasa a ser un problema económico que desafía a las producciones. Como conclusión, señor Presidente, es necesario que los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol sean considerados dentro del marco de economías regionales para el NOA, INEA, y tener las alícuotas de retenciones que nos permitan la sustentabilidad tanto financiera como ambiental. Por eso creo que nuestras zonas no son marginales productivamente, sino que somos marginalizados por estas medidas. Por todo lo expuesto, señor Presidente, no voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada Gabriela Lena. Gracias, señor Presidente. Pido autorización para leer un párrafo. Esto es lo que pido, señora Presidenta, que analicemos atenta y particularmente las cosas que se resuelven aquí adentro. Repito, tenemos una responsabilidad y un contrato electoral. Ustedes, que dijeron que no iban a hacer nada de lo que están diciendo y nosotros que dijimos que no íbamos a permitir eso. Tampoco tenemos que, también tenemos que tener esta responsabilidad. Esto el 27 de diciembre de 2017 lo manifestó el actual Vicepresidente de la Nación. Y vemos que el Gobierno Nacional, que durante toda la campaña anunció un programa de reactivación económica, de aumento del consumo, de protección a los más vulnerables y en particular a los jubilados, y en su primer medida, manda un programa de ajuste que pomposamente lo llamó Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Que no es más que un ajuste, un ajuste fiscal, es un programa tributario recesivo y de ajuste sobre todo a los sectores productivos más pequeños y a los sectores medios. No es verdad que los que más tienen son los que van a tener que contribuir. Los que más tienen seguirán haciendo la diferencia. Los que más tienen están dolarizados y esta devaluación de este impuesto del 30% los va a beneficiar. Pero sí, esta devaluación del 30% en este impuesto va a incrementar el liberal inflacionario, particularmente sobre aquellos bienes de insumos importados como pueden ser para la salud, la caída de ingresos reales en los salarios de los trabajadores y esto de que se va a incentivar el turismo interno. La misma Cámara Argentina de Turismo y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas y Viajes de Turismo han manifestado la disconformidad con este impuesto y la gravedad de sus consecuencias. Pero como legisladora del interior, como entrerriana, otra vez nos vuelven a atacar a los sectores productivos. Los insumos van a estar dolarizados al dólar blue, esto aumenta los costos de producción, aumentan los esquemas de retenciones y producen una crisis no sólo en el precio, en la superficie sembrada, sino también, como lo dice el sector arrocero, llegando al quebranto de varias empresas. Estas materias tributarias son claramente inconstitucionales y las tenemos en el artículo 76 de la Constitución, donde prohíbe la delegación legislativa al Poder Ejecutivo, y está específicamente excluido las facultades institucionales, políticas y de control. La potestad que se otorga al Congreso tiene su fundamento en la imparcialidad que el órgano deliberativo tiene para la resolución de conflictos. Nosotros en el Congreso ejercemos el 100% de la voluntad de los ciudadanos que nos eligieron a través del voto popular. Centralizar exclusivamente en el Poder Ejecutivo hace que realmente se vulneren y se quebrante la división de poderes en el que se sustenta todo el andamiaje constitucional argentino. Claramente en la Constitución de 1994 se establece este límite a las facultades en el artículo 99, inciso 3. En materia previsional avanzan sobre los beneficios jubilatorios, destrozando la ley de recursos previsionales y su fórmula de actualización para cambiarla por un incierto bono que parece más una dádiva mientras se les niega derechos. Esta no es una ley solamente de emergencia económica, es más, es una ley donde las decisiones presupuestarias sobre ingresos y además se dispone sobre la disponibilidad de estos ingresos. Y es cierto que la pobreza y el hambre nos duelen a todos, pero esta tarjeta social justamente la promueven y la publicitan y la imponen por primera vez en mi provincia, en la ciudad de Concordia, donde recuerdo siempre fue gobernada por el mismo color político, en una provincia donde los gobernadores fueron del mismo color político. La pobreza y el hambre también son responsabilidad de todos, no solamente de un solo partido. Y para terminar, creemos que esta ley realmente vuelve a pegarle a los más débiles, a las economías regionales, a los sectores medios y a los jubilados, y que no es una ley destinada a generar justicia social, sino que va a aumentar y profundizar la crisis por la que atraviesa este país. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alberto Azef. Presidente, simplemente para solicitar autorización, para insertar... Está autorizado, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Ibrahim Ponce. Muchas gracias, presidente. Como a muchos compañeros de aquí, le ha tocado hablar por primera vez, también a mí me toca ese rol, presidente. Y la verdad, bueno, a esta hora ya se ha hecho muy reiterativo mucho de lo que se ha hablado aquí. Y la verdad que en esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, muchos nos preguntamos si realmente tiene los fundamentos suficientes para poder votarla. Y yo digo que no hay duda, señor presidente, de que están los fundamentos. Y esto se da justamente porque el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, ha fracasado en todas sus medidas que ha tomado y realmente ha dejado, como venimos reiterando hace rato, tierra arrasada en todo el territorio de la República Argentina. Y cuando decimos tierra arrasada, no estamos hablando de un pedazo de tierra, sino que nos estamos refiriendo, o por lo menos así es lo que yo interpreto, tierra arrasada, es porque cuando salimos aquí mismo de este palacio a la calle, vamos a ver muchos de nuestros hermanos durmiendo en las calles, durmiendo en las veredas, y muchos de los trabajadores que hoy están en la puerta de los establecimientos, pidiendo para que se reabran las empresas, pidiendo por su fuente de trabajo, a eso le llamamos tierra arrasada, o los jubilados que tienen que sortear si van a comer o van a comprar los medicamentos, porque realmente este gobierno, las medidas que ha tomado, ha hecho desastre con los jubilados, con los trabajadores, con todo el pueblo argentino. Por eso, cuando recién decían muchos de la oposición de que iban a salir corriendo y no iban a votar esta ley, yo recuerdo que salieron corriendo en el 2016 justamente para darle la herramienta a Mauricio Macri para pagarles a todos los fondos buitre y abrirle la puerta al Fondo Monetario Internacional para endeudar el país. Por lo tanto, querido Presidente y compañeros legisladores, me parece que el pueblo argentino lo está mirando y tiene la esperanza de que aquí podamos salir con una ley que pueda satisfacer y pueda resolver el problema de todos los argentinos. Porque realmente tener hambre en la Argentina duele y nos duele a todos. Por eso debemos hoy ponernos una mano en el corazón, pedirle a la oposición que nos acompañen y para resolver el problema que ellos mismos provocaron. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Bueno, tiene la palabra la diputada Mariana Stilman. Hola, sí, buenas noches. Voy a solicitar permiso para insertar. Muchas gracias, autorizado. Y la palabra el diputado Fabio José Queteglas. Gracias, señor Presidente. Bueno, me libero de los planteos en torno a los riesgos que la delegación genera en un sistema democrático y las restricciones que los impuestos generan en la producción porque fueron suficientemente expresados por mis compañeros, lo mismo que la sensibilidad a los diferentes grupos afectados por estas normas, chacareros, jubilados, clase media, etc. Y no creo que contribuya a la deliberación pública a hacer expresiones sobreabundantes de sensibilidad. Es más, creo que es uno de los problemas que tenemos pensar que este recinto se divide en buenos y malos, sensibles e insensibles, probos y no probos, atribuyéndole unos a otros la quinta esencia de todos los males que quiero recordar es el rasgo característico de las autocracias, tanto lo hagamos nosotros como lo hagan con nosotros. Una democracia esencialmente, señor Presidente, se basa en el pluralismo. Podemos tener preferencias diversas y no por eso unos ser mejores que otros. En mi caso personal tengo mis preferencias y prefiero la normalidad a la emergencia. No es una preferencia antojadiza, creo que es la enseñanza de la historia en el caso argentino, más en un caso como el actual donde la fuerza política que pide la emergencia domina prácticamente una cámara y es primera minoría en la otra y no tiene enfrente un bloque que simplemente quiera obstaculizar. O sea que creo en la normalidad y creo que la Argentina necesita construir normalidad. Segundo, me parece muy bien que el gobierno quiera atacar el déficit, me parece muy bien que quiera hacerlo. Puedo estar en contra de cómo lo hace, pero hablemos claro y digámosle en serio a la población que no es que cuando otra fuerza gobierna y atacar el déficit es ajuste y cuando lo hago yo es solidaridad. El país precisa resolver sus cuentas públicas para generar credibilidad, para generar crédito porque la inversión requiere esos requisitos. Pero como legisladora del interior, como entrerriana, otra vez nos vuelven a atacar a los sectores productivos. Los insumos van a estar dolarizados al dólar blue, esto aumenta los costos de producción, aumentan los esquemas de retenciones y producen una crisis no sólo en el precio, en la superficie sembrada, sino también, como lo dice el sector arrocero, llegando al quebranto de varias empresas. Estas materias tributarias son claramente inconstitucionales, las tenemos en el artículo 76 de la Constitución, donde prohíbe la delegación legislativa al Poder Ejecutivo y está específicamente excluido las facultades institucionales, políticas y de control. La potestad que se otorga al Congreso tiene su fundamento en la imparcialidad que el órgano deliberativo tiene para la resolución de conflictos. Nosotros en el Congreso ejercemos el 100% de la voluntad de los ciudadanos que nos eligieron a través del voto popular. Centralizar exclusivamente en el Poder Ejecutivo hace que realmente se vulneren y se quebrante la división de poderes en el que se sustenta todo el andamiaje constitucional argentino. Claramente en la Constitución de 1994 se establece este límite a las facultades en el artículo 99, inciso 3. En materia previsional avanzan sobre los beneficios jubilatorios, destrozando la ley de recursos previsionales y su fórmula de actualización para cambiarla por un incierto bono que parece más una dádiva mientras se les niega derechos. Esta no es una ley solamente de emergencia económica, es más, es una ley donde las decisiones presupuestarias sobre ingresos y además se dispone sobre la disponibilidad de estos ingresos. Y es cierto que la pobreza y el hambre nos duelen a todos, pero esta tarjeta social justamente la promueven y la publicitan y la imponen por primera vez en mi provincia, en la ciudad de Concordia, donde recuerdo, siempre fue gobernada por el mismo color político, en una provincia donde los gobernadores fueron del mismo color político. La pobreza y el hambre también son responsabilidad de todos, no solamente de un solo partido. Y para terminar, creemos que esta ley realmente vuelve a pegarle a los más débiles, a las economías regionales, a los sectores medios y a los jubilados, y que no es una ley destinada a generar justicia social, sino que va a aumentar y profundizar la crisis por la que atraviesa este país. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alberto Azef. Presidente, simplemente para solicitar autorización, para insertar... Está autorizado, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Ibrahim Ponce. Muchas gracias, presidente. Como a muchos compañeros de aquí, le ha tocado hablar por primera vez, también a mí me toca ese rol, presidente. Y la verdad, bueno, a esta hora ya se ha hecho muy reiterativo mucho de lo que se ha hablado aquí. Y la verdad que en esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, muchos nos preguntamos si realmente tiene los fundamentos lo suficiente para poder votarla. Y yo digo que no hay duda, señor presidente, de que están los fundamentos. Y esto se da justamente porque el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, ha fracasado en todas sus medidas que ha tomado y realmente ha dejado, como venimos reiterando hace rato, tierra arrasada en todo el territorio de la República Argentina. Y cuando decimos tierra arrasada, no estamos hablando de un pedazo de tierra, sino que nos estamos refiriendo, o por lo menos así es lo que yo interpreto, tierra arrasada es porque cuando salimos aquí mismo de este palacio a la calle, vamos a ver muchos de nuestros hermanos durmiendo en las calles, durmiendo en las veredas y muchos de los trabajadores que hoy están en la puerta de los establecimientos pidiendo para que se reabran las empresas, pidiendo por su fuente de trabajo. A eso le llamamos tierra arrasada, o los jubilados que tienen que sortear si van a comer o van a comprar los medicamentos, porque realmente este gobierno, las medidas que ha tomado, ha hecho desastre con los jubilados, con los trabajadores, con todo el pueblo argentino. Por eso, cuando recién decían muchos de la oposición de que iban a salir corriendo y no iban a votar esta ley, yo recuerdo que salieron corriendo en el 2016 justamente para darle la herramienta a Mauricio Macri para pagarles a todos los fondos buitres y abrirle la puerta al Fondo Monetario Internacional para endeudar el país. Por lo tanto, querido presidente y compañeros legisladores, me parece que el pueblo argentino lo está mirando y tiene la esperanza de que aquí podamos salir con una ley que pueda satisfacer y pueda resolver el problema de todos los argentinos. Porque realmente tener hambre en la Argentina duele y nos duele a todos. Por eso debemos hoy ponernos una mano en el corazón, pedirle a la oposición que nos acompañen y para resolver el problema que ellos mismos provocaron. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Bueno, tiene la palabra la diputada Mariana Stilman. Hola, sí, buenas noches. Voy a solicitar permiso para insertar. Muchas gracias, autorizado. Y la palabra el diputado Fabio José Queteglas. Gracias, señor presidente. Bueno, me libero de los planteos en torno a los riesgos que la delegación genera en un sistema democrático y las restricciones que los impuestos generan en la producción porque fueron suficientemente expresados por mis compañeros. Lo mismo que la sensibilidad a los diferentes grupos afectados por estas normas, chacareros, jubilados, clase media, etc. Y no creo que contribuya a la deliberación pública a hacer expresiones sobreabundantes de sensibilidad. Es más, creo que es uno de los problemas que tenemos pensar que este recinto se divide en buenos y malos, sensibles e insensibles, probos y no probos, atribuyéndole unos a otros la quinta esencia de todos los males, que quiero recordar es el rasgo característico de las autocracias, tanto lo hagamos nosotros como lo hagan con nosotros. Una democracia esencialmente, señor Presidente, se basa en el pluralismo. Podemos tener preferencias diversas y no por eso unos ser mejores que otros. En mi caso personal tengo mis preferencias y prefiero la normalidad a la emergencia. No es una preferencia antojadiza, creo que es la enseñanza de la historia en el caso argentino, más en un caso como el actual donde la fuerza política que pide la emergencia domina prácticamente una cámara y es primera minoría en la otra. Y no tiene enfrente un bloque que simplemente quiera obstaculizar. O sea que creo en la normalidad y creo que la Argentina necesita construir normalidad. Segundo, me parece muy bien que el gobierno quiera atacar el déficit. Me parece muy bien que quiera hacerlo. Puedo estar en contra de cómo lo hace. Pero hablemos claro y digámosle en serio a la población que no es que cuando otra fuerza gobierna y ataca el déficit es ajuste y cuando lo hago yo es solidaridad. El país precisa resolver sus cuentas públicas para generar credibilidad, para generar crédito, porque la inversión requiere esos requisitos y sin inversión no hay ni empleo y si no hay empleo no hay cohesión social. Entonces, hablemos con claridad, tenemos una necesidad, le damos vuelta y vuelta a esta roldana y no enfrentamos el problema de frente. Este paquete que nos mandan esencialmente es un ajuste fiscal. Por lo demás, casi siempre nuestras cuentas públicas se desbordan por un problema que replica este mismo proyecto de ley. Si no sabemos priorizar, nunca nos van a alcanzar los recursos. Y este proyecto de ley tampoco sabe priorizar, porque poner nueve sectores en emergencia es como no poner ninguno en emergencia. La política pública tiene que poder discriminar, es abusivo, es tan abusivo como adjetivar. Yo creo que hay un error central, señor Presidente, que es que no seremos más justos si no somos más prósperos. Y no seremos ni más prósperos ni más justos si tenemos una semántica y política que van contra el ahorro, contra la riqueza, si no discriminamos si es legítima o ilegítima, contra el trabajo, contra la inversión, e incluso contra la meritocracia. Yo creo que el mérito no sirve para ordenar toda la vida social, porque hay desigualdades, pero tener un discurso anti-meritocrático me parece decididamente reaccionario. Yo creo que hay algo que nos atenaza, señor Presidente, que nos terminamos creyendo como quien cree en un placebo, en las cosas en las que decimos, en medio de una ensoñación. Entonces creemos que hay una Argentina rica que hay que descubrir para poder un poder salvífico distribuirlo en el país. y no hemos descubierto que esa riqueza que supuestamente está oculta en algún lado, en realidad está en nuestro potencial. Nuestra obligación no es pegar ningún manotazo, sino generar marcos institucionales para que la riqueza se genere. Y esos marcos institucionales requieren de mucho esfuerzo y de pocas simplificaciones. Rápidamente, jerarquizar políticas públicas, jerarquizar bienes públicos, tener un estado de calidad, por supuesto, buscar sostenibilidad fiscal a largo plazo, generar marcos regulatorios racionables y no ir contra el imaginario de movilidad social que hizo gran este país. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, señor Presidente. Arrancamos esta sesión ayer, 19 de diciembre. Pasaron varias horas. Estamos hoy, 20 de diciembre, sesionando en este congreso donde hace 18 años la Argentina estallaba en pedazos. En la puerta de este congreso había miles de personas protestando, se prendían fuego las ventanas, había gente muriendo en las escalinatas del mismo congreso. Hace 10 días, hoy es 20 de diciembre, terminó el gobierno de Mauricio Macri. Hoy, ahora mismo, en este país, 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Hoy, en este país, el 20 de diciembre del 2019, 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes en la Argentina se van a dormir con hambre. Ese, quizás, es el resultado más trágico del gobierno de Cambiemos. Por eso estamos acá, por eso decidimos traer esta ley, por eso decidimos ponernos a construir otra Argentina. Venimos diciendo hace un tiempo, y es parte del análisis político que todos compartimos, que esta es la primera vez que la Argentina le da una salida política a una de las peores crisis económicas y sociales que tuvo. Vemos el contexto latinoamericano y también nos sorprendemos. En la Argentina, hace 18 años, la crisis económica y social terminaba con un gran estallido. En la Argentina, en el 89, la crisis económica y social terminaba con hiperinflación y salía adelantada del gobierno. En la Argentina, del 2019, la crisis económica y social termina con alternancia de gobierno a través de elecciones políticas y democráticas. Eso quiere decir que la sociedad argentina maduró. Eso quiere decir que todos como sociedad hemos evolucionado y hemos construido una salida ordenada de esa crisis. Pero me parece que no todos maduramos, señor Presidente. Hay sectores que todavía no maduran. Y esos son los que hasta ayer gobernaban y hoy son la oposición. Los que no maduraron son los de Cambiemos, que durante cuatro años nos pidieron a nosotros ser oposición responsable y a 10 días de nuestro gobierno cuando mandamos la primera ley al gobierno intentan no darnos cuoros y que esta sesión se caiga. Le duró poco la oposición responsable al gobierno de Cambiemos. Nosotros venimos diciendo hace cuatro años que el gobierno de Cambiemos significó el gobierno de la transferencia a través de la inflación que nunca resolvieron, a través del endeudamiento, de la devaluación, de los tarifazos, le metieron la mano en el bolsillo a los millones de argentinos para concentrarlo en un puñado de empresas amigas del presidente. Y eso también hay que decirlo. Y eso también es lo que venimos a cambiar hoy con esta ley. Venimos a cambiar la lógica de la política del Estado. Nosotros, la semana que viene es Navidad. Nosotros queremos que en nuestra Navidad brinden todos. En las Navidades de Cambiemos brindaban Midlin, Caputo, los amigos del presidente, los directivos del Fondo Monetario Internacional. En la Navidad que viene van a brindar los jubilados y las jubiladas, los trabajadores y las trabajadoras, los sectores populares. Esa es la construcción que nosotros queremos hacer. Veo que los diputados de la oposición se indignan cuando hablamos de tierra arrasada, se enojan, casi como que les duele. Y les duele porque es verdad, porque esta Argentina es una Argentina arrasada por ustedes. La única verdad es la realidad, decía el presidente Perón y tengo algunos datos que quiero transcribir rápidamente. En la Argentina del 2019, ya lo dijeron muchos diputados y diputadas, el 40,8% de las personas son pobres, el 9% indigente, el 22% de nuestro pueblo tiene inseguridad alimentaria. En la Argentina en el último año cayó 2,5% la economía, 2,3% la industria manufacturera, 9% la construcción, 43% la venta de autos, han dejado a la industria con el 40% de la capacidad ociosa. En la Argentina la inflación que ustedes venían a resolver llegó al 60% en un año y 300% en 4 años. En la Argentina el esquema tarifario que ustedes proponen y ahora hablan de tarifazo y de impuestazo implicó un 1.900% de aumento del gas, de la luz el 1.200%, las prepagas el 217%, la nafta 320%, el dólar 514%, en la Argentina el salario real cayó un 21%, el desempleo después del 2006 llegó por primera vez a dos dígitos y es del 10,6%, tenemos el 90% de nuestro PBI endeudado, la salud, no hay crisis sanitaria, volvió el sarampión, había pibes de 20 años que no sabían ni siquiera lo que era el sarampión y hoy hay sarampión en la Argentina, le sacaron los medicamentos a nuestros abuelos, a los jubilados que dicen defenderle, le hicieron perder el 30% de sus recursos, ni López Murphy se animó a tanto cuando hizo el 13% de la quita a los jubilados y a los estatales. Y la educación ni hablar, no solo no invirtieron, no solo se enfrentaron a los docentes, en este país, en la provincia de Buenos Aires voló una escuela y murió una docente y murió una auxiliar, en el gobierno de María Eugenia Vidal. Hoy es 20 de diciembre y tendrían que acordarse los diputados y las diputadas de Cambiemos, es una fecha muy triste para el pueblo argentino, 39 muertos, mucho sufrimiento, interrupción institucional de la Argentina, nuestro pueblo aprendió y salió adelante, nuestro pueblo aprendió y salió adelante. Pero le quiero decir a la gente que se quede tranquila, que por suerte ganamos, que por suerte ahora gobierna Alberto y Cristina, que por suerte nosotros vamos a reconstruir la economía, la vamos a encender, como dijo Alberto, desde abajo para arriba, aprendiendo de nuestro pueblo. A ustedes, a esa oposición que decía ser responsable y en su primer acto opositor mostraron tamaño y responsabilidad, les pedimos que aprendan del pueblo, que sean responsables, que acompañen, quizás es la mejor manera madurez, quizás es la mejor manera de hacerse cargo del desastre que hicieron en estos cuatro años. Argentina es tierra arrasada y la culpa es de ustedes. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Américo Selva. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada plantear que para la defensa propiamente de la ley me siento más que identificado y orgulloso de pertenecer a un bloque que ha sabido fundamentar artículo por artículo la defensa de lo que estamos hoy en discusión, que tiene que ver con un modelo de país. Yo particularmente, señor presidente, me quiero referir a algo que realmente nos han apabullado con los articulados de la Constitución, de la institucionalidad. Y no somos de generación espontánea, pasan cosas, por eso estamos acá, por eso tenemos la situación que tenemos, con visiones distintas de lo que ha acontecido en la Argentina. Pero tenemos que arrancar para ver la actitud de la oposición. ¿Cómo llegamos a esta sesión, señor presidente? A esta sesión llegamos en donde es el primer proyecto de ley de un gobierno que tiene nueve días en el gobierno y que para que se pudiera llegar a plasmar la oposición constructiva llegó al extremo de no pretender dar quórum para que juren y se constituya constitucionalmente este Congreso. Lo dibujaron que si era una sesión o eran dos sesiones. Priorizaron la discusión de un proyecto que como ahora están sentados discutiendo con su posición, respetable, por cierto, por supuesto no compartida, pero priorizaban esa discusión por antes de constituir este Congreso. No le permitían votar y jurar a los diputados que habían sido electos, hablando de institucionalidad. Para eso, digo, cuando empezó la sesión a los institucionalistas que era lo primero que uno esperaba pretendiendo nosotros plantear que la discusión fuera lo más pacífica posible. Lo mínimo que nos merecíamos era que el bloque de Cambiemos planteara un repudio a las manifestaciones de la ex ministra Bullrich porque han contado cuatro veces las toneladas que como bien le dijo el presidente Massa que necesitaba ver la balanza un poco irónicamente, nos han dicho y no han dicho una palabra de una ex funcionaria que instaba ella a que vinieran en las mismas actitudes, la institucionalidad que supuestamente representa quienes están sentados del otro lado. Esa institucionalidad no hizo un solo posicionamiento cuando modificaron las leyes de este Congreso para favorecer a familiares, no hubo una sola posición para decir que se había avasallado la potestad del Congreso de dictar una ley sancionada donde por decreto fue modificada. La misma situación con algo tan cuestionable que se dirimirá por algunas situaciones en el ámbito de la justicia de lo que significó la Oficina Anticorrupción, modificación por decreto de lo que la ley había establecido, no estuvo la institucionalidad de ese lado. Entonces, digo, cuando uno plantea y acá se hablaron de mentiras y de muchas cosas que han acontecido, yo me vino a la mente una sola de las casi nutridas, podríamos decir, visitas que justificaba la presencia del señor jefe de gabinete que nunca tuvimos una respuesta definida por lo menos quien les habla, no me olvido más que en uno de los planteos que estábamos acá le reclamábamos al jefe de gabinete que le dejaran de retenerle la plata a los bomberos voluntarios de la Argentina porque no era un fondo del Estado sino que solamente era el articulador para eso y el jefe de gabinete nos decía que estaba al día y uno le tuvo que decir, estábamos rodeados de bomberos del Congreso repudiando que le retenían el dinero, esa era la verdad que nos decía. Acá adentro el jefe de gabinete sentado ahí, señor Presidente, nos decía que estaban al día y nosotros teníamos rodeado el Congreso de bomberos que reclamaban la plata que era de ellos. Entonces digo, cuando hablamos de institucionalidad realmente hay un montón de situaciones muchas más graves todavía porque la deuda con el Fondo Monetario Internacional nunca pasó por acá, lo han dicho fundamentadamente los compañeros. pero solamente para definirme en una cuestión que tiene que ver con la emergencia, yo digo, han dicho muy fuertemente la valoración de los índices. ¿Qué es estar en una emergencia si uno lee el índice de inflación si no es estar en una emergencia? El índice de desempleo, el índice de pobreza y el índice de endeudamiento. Si eso no es estar en una emergencia realmente, bueno, tendrán que explicarnos de nuevo cómo es la valoración de los índices. Y algunos diputados de la oposición nos querían cuestionar como que esta medida y descalificaban nuestra oposición ante una clara definición de lo que va a ser nuestro gobierno, que por qué hacía 6 meses después de las PASOS no habíamos tenido todavía tiempo para armar un plan económico. Se olvida del cinismo del presidente de dejar explotar el valor del dólar cuando la intervención la hicieron 4 horas después para echarle la culpa al pueblo que se había equivocado al votar. De eso no dicen nada. armar un plan económico con esas posiciones claramente y dichas públicamente por quien conducía los destinos del país que la culpa era del pueblo, qué plan económico te vas a plantear si no sabés lo que te van a dejar. Posteriormente a eso, señor presidente, digo, pasó esa situación y tuvimos nada más ni nada menos que definiciones de devaluaciones en forma permanente. Pido disculpas. Pero con esto, señor presidente, quiero cerrar. En esta ley si no la votan obviamente que la intención era no votarla, no está de nuevo, son coherentes, en no cuidar a las pymes porque se habla solamente de una situación y de un solo sector. La ley abarca muchos actores más y tiene que ver con algo que bien lo mencionaron mis compañeros, ninguna vez el presidente mencionó las pymes, ninguna vez mencionó la industria, ninguna vez mencionó el empleo. y para eso lo que hay que tener en claro, señores diputados, es que claramente hay una diferencia de concepción de lo que significa claramente un modelo de país. Para nosotros el que ordena todo no es el Estado, no es el mercado, es el Estado y el Estado es lo que estamos definiendo en una ley, el rol del Estado que nos vamos a hacer cargo para cambiar esta realidad del país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Cacace. Señor presidente, hace apenas 10 días nos reunimos en este recinto en asamblea legislativa para la asunción del presidente de la nación, a quien presentaron y se presentó a sí mismo como el presidente de la unidad. Había también el presidente de esta Cámara anunciado que el primer proyecto a tratar sería el del presupuesto 2020. Pero la primera decisión que se tomó fue la de prorrogar el presupuesto y con eso vaciar la primera facultad del Congreso que es la de fijar la política de gasto y de recursos de la Administración Nacional. Y el primer proyecto que se envió fue esta ley que debemos denominar de delegación de superpoderes y aumento de impuestos que amplía la facultad de reasignaciones presupuestarias, que declara como se ha dicho la emergencia pública en nueve materias, que además hace una muy extensa delegación de potestades tributarias de nuestro Congreso. Ya la Constitución originaria de 1853, presidente, en su artículo cuarto, al formar el Tesoro de la Nación, hablaba de los derechos de importación y exportación y de las contribuciones. pero dice también el artículo 17 de nuestra Constitución que es sólo el Congreso de la Nación el que establece esas contribuciones, honrando un antiguo principio de nuestras democracias constitucionales de que no hay imposición sin representación. pero vemos que esta ley presidente que aumenta impuestos porque aumenta las contribuciones a la seguridad social e impuestos al trabajo, aumenta bienes personales y le establece una delegación de alícuotas al Ejecutivo, crea este impuesto país que es un desdoblamiento cambiario y le otorga la facultad por cinco años, aumenta la tasa de estadística, aumenta los impuestos internos, aumenta los derechos de exportación, le da facultades para establecer alícuotas al Ejecutivo y por dos años excediendo el plazo de la emergencia. Entonces vinieron a hablar de progresividad en los impuestos presidente, pero salvo bienes personales que podemos discutir, el resto son todos una masiva distorsión del sistema de precios de la producción y del comercio de nuestro país. Habla también de la deuda presidente, se ha hecho una crítica a la gestión de la deuda por parte de todos los gobiernos anteriores, pero acá volvemos a delegar facultades sobre la gestión de la deuda cuando de hecho ya la ley de administración financiera tiene autorizaciones al ejecutivo para reestructurar pero ahora lo hace sin límites sin más que la obligación de sólo posteriormente informar a este congreso y a pesar de que también nuestra constitución en su artículo 75 inciso 7 establece que es este congreso el que arregla el pago de la deuda exterior e interior de la nación. y un solo punto más presidente posiblemente el más sensible y que es el de los haberes previsionales nuestra constitución establece en el artículo 14 bis histórico que la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles y esta decisión de suspender por 180 días la movilidad jubilatoria no es más que la suspensión de un derecho constitucional presidente con el agravante de que ese artículo 51 de la ley llega a suspender y a delegar a que el propio ejecutivo a través de la reglamentación establezca que otras leyes suspende lo cual es una verdadera barbaridad en la delegación por eso presidente y para concluir hago un llamado a que como diputados de la nación presidente defendamos las atribuciones de este congreso nuestra forma republicana de gobierno y la constitución por la que sobre todo nosotros hemos jurado gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado martín grande no está tiene la palabra el diputado juan carlos alderete gracias señor presidente llegamos a esta sesión con grandes necesidades en una gran porción de nuestro pueblo y es deber de todos dar respuesta a las grandes urgencias que vive millones de argentinos y argentinas en nuestro país hay millones que no tienen la posibilidad de tener ni siquiera un pan dulce y una sidra para pasar la fiesta hay que atender las urgencias y eso hay que dar respuesta para los millones de hambriados uno de cada dos pibe pasa hambre en esta argentina y nosotros tenemos que trabajar para poner un plato de comida en su mesa e iniciar un camino contra el hambre seguramente todos los diputados que están acá conocen la realidad pero le pido a la oposición que no nieguen la realidad de que hay hambre en nuestro país que nuestras compañeras de las distintas organizaciones que tienen presencia desde la Quiaca Tierra del Fuego se están quemando la vista cocinando con leña porque no tienen de qué forma porque si compran el gas no pueden comprar dos kilos más de arroz muchos chicos y adolescentes van a dormir con el estómago vacío duele por supuesto que duele y esas compañeras me han pedido que hable en este recinto y diga esa realidad que no se siga negando más por supuesto que no somos ilusos y sabemos que habrá que poner en discusión cómo se reparte la torta en nuestro país qué política de desarrollo industrial y soberano vamos a tener muchos dicen que hay que poner el hombro sin duda los trabajadores las pymes el pueblo ponen todos los días para levantar la patria pero hay que decir que en estos cuatro años hubo grandes ganadores y millones de perdedores el momento que alguno de esos ganadores pongan algo para empezar a resolver las urgencias de las mayorías está claro que no todos pensamos igual pero empezamos por ponerle un plato de comida a nuestro compatriota y que haya un pan dulce y una sidra para brindar en esta fiesta claro que dejaron tierra arrasada y con muchos también bombas explosivas en todo el país por eso es que están aquí y aquí tan permanentemente hay que nuestros compatriotas necesitan un pan del dulce una sidra para poder brindar en esta fiesta muchos sectores están golpeados la economía regional los campesinos los originarios de los cordones verdes hay que darle rentabilidad porque no es como dicen algunos no existe un campo hay distintos sectores en el campo como pasa en las ciudades incluso entre los productores de soja por ejemplo no todos tienen la misma escala por eso en su momento hay que cementar las retenciones hay que cuidar a los pequeños y medianos productores las pymes que han cerrado de a miles tenemos que defender la industria nacional generar las condiciones para dar crédito blando poner la producción en marcha inversión tecnológica podemos apoyarnos en la gran potencial científico de nuestro país en las universidades públicas durante estos años estos sectores de distinta manera hemos estado en la calle reclamando y peleando para sobrevivir esas peleas de nuestro pueblo se van aumentando esto es peor que en el 2001 hago mal en hablar en forma personal porque pertenezco al bloque del frente de todo en el 2001 fui uno de los protagonistas y por allí anda un fiscal que detienen a los opositores del gobierno anterior que se llama Stornelli en el 2001 cuando me denunció que era responsable de la caída de la Rúa estoy hablando del fiscal Stornelli por eso es que no puedo dejar pasar las descalificaciones que han hecho en este recinto algunos diputados estamos acostumbrados a que los que nos descalifiquen permanentemente esas descalificaciones puede ser cómo nos pueden comparar este proyecto de ley de solidaridad con la dictadura aquellos que hemos vivido y hemos sufrido la persecución la cárcel van a comparar con una dictadura algunos diputados han tratado de los diputados que vamos a votar a favor de esta ley como traidores de la patria no podemos aceptar mansamente que todos los diputados que vamos a votar esta ley nos traten como traidores de la patria muchísimas gracias señor presidente muchas gracias señor diputado volvió el diputado Martín Grande tiene la palabra ahora sí gracias señor presidente por darme la palabra voy a ser muy breve porque así se lo prometí recién al presidente quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo con el diputado preopinante cuando dice textualmente que no todos los productores de soja son iguales con esta ley salta queda fuera del esquema productivo nacional no son mil kilómetros son mil cuatrocientos kilómetros que tenemos al puerto por lo tanto si no hay dentro de la ley un esquema que prevea la producción del interior va a desaparecer y eso no es ayudar a los más pobres eso es simplemente que haya más pobres porque si desaparece la producción quien va a dar trabajo en esta cámara hemos estado escuchando constantemente al respecto de este manotazo que le estamos dando a la clase media a los jubilados y díganme ustedes señor presidente que frase hay en toda esta ley que hable de que la clase política haga el más mínimo esfuerzo le pedimos a toda la sociedad que haga el esfuerzo y nosotros que estamos haciendo es una enorme ley está llena de artículos le cedemos todo al señor presidente y nosotros que estamos haciendo ni siquiera un gesto ni siquiera congelar los salarios de los diputados los senadores los jueces y el poder ejecutivo por ciento ochenta días que no nos damos cuenta que el dinero que insume el estado viene de los privados vienen de los que pagan impuestos todos los días nosotros nos dedicamos a gastarlo solamente no señores si le estamos pidiendo a la república un esfuerzo hagamos nosotros el esfuerzo primero que cualquiera me parece que es lo lógico muchas gracias señor presidente gracias compañeros muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Javier Campos muchas gracias señor presidente bueno primero que nada lo que quisiera decir es que acá escucho hablar mucho de pobreza de crisis económica y esto lo vengo escuchando desde que tengo desde mi tierna infancia que vengo escuchando lo mismo crisis crisis económica este inflación default rodigazo etcétera etcétera la verdad que con respecto a esta ley voy a ahorrar palabras porque ya mis compañeros de bloque han dicho por qué es invotable para nosotros ahora si quiero tratar de hablar un poco de pobreza y la verdad que en ese sentido esta primera semana estos primeros días del gobierno me tiene un poquito confundido básicamente el presidente vino aquí y dijo que su alianza principal era con el trabajo y que él quería trabajo en blanco registrado y digno y su primera medida de gobierno fue la doble indemnización entonces yo le pregunto a todos los que están acá a cualquiera que tenga una pyme que es esperable al instalar la doble indemnización es lógico que haya más trabajo ¿alguien cree que esto va a crear más trabajo? estoy seguro que no después también dijeron la gente del gobierno que íbamos a que su alianza también era con la producción y claramente estamos votando acá un aumento de retenciones ¿alguien cree que va a aumentar la producción aumentando las retenciones? yo creo que nadie que sepa algo de economía puede creer que va a aumentar la producción aumentando las retenciones también en estos primeros días de gobierno se dijo que la alianza fundamental era con el crecimiento era digamos con la producción con el trabajo y por supuesto con la inversión y que hace esta ley por impuestos al ahorro que es la base de la inversión o sea todas cosas que van a tentar y que van a hacer crecer la pobreza en este país pero para no echarle la culpa a este gobierno que acaba de empezar me quiero retrotraer a hablar de la pobreza realmente y en serio y entonces si hablamos de la pobreza en serio tenemos que decir que de los últimos 107 años Argentina tuvo déficit fiscal en 100 de esos 107 años cuando neteamos el déficit fiscal con los pequeños superávit que hubo el promedio del déficit fiscal en la Argentina en estos 100 años fue de 4% o sea Argentina se devoró 400% de su PBI o sea 4 PBI completos en 100 años esto quiere decir que si Argentina hubiese tenido equilibrio fiscal o aunque sea un mini déficit el ingreso per cápita argentina sería por lo menos 4 veces más grande que es exactamente el ingreso per cápita que tienen y la diferencia que tenemos con por ejemplo Australia Nueva Zelanda Irlanda nosotros tenemos un ingreso per cápita de 12.000 dólares por habitante y esos países tienen 50.000 o sea exactamente 4 veces que es el déficit que se ha comido la Argentina en estos 100 años 4 veces ahora bien si queremos hablar de pobreza en serio que es lo que tenemos que decir que tenemos un problema económico tenemos una crisis económica que dura 100 años ninguna organización humana tiene una crisis económica que dura 100 años eso no existe no existe una crisis económica en una organización humana que dure 100 años si una organización humana tiene una crisis económica que dura 100 años no tiene una crisis económica lo que tiene es una crisis de administración tiene una crisis claramente de digamos de mala administración y eso es lo que está pasando en este país en el fondo lo que tiene es una crisis de conducta política Argentina tiene una crisis de conducta política y la viene teniendo hace muchos años y mucha de la gente que está acá lo sabe Argentina el problema que tenemos es que no hemos solucionado la administración política de este país y vivimos en déficit permanente y esto nos está convirtiendo en un país totalmente resentido porque ¿quién no tiene un pariente que ha perdido su negocio? ¿quién no tiene un pariente que ha perdido sus sueños sus proyectos? y eso nos ha vuelto terriblemente resentidos además de crear más pobreza señor presidente así que si vamos a hablar de pobreza en serio y lo queremos solucionar señor presidente yo le pido a este gobierno que se dedique y tomo las palabras del diputado preopinante en cuanto al tema político y a clase política que se meta con la administración política de este país no hay un solo incentivo a la buena administración política de este país todos los incentivos son al gasto y al déficit y después nos sorprendemos de lo que nos pasa no hay un solo no hay una sola un solo incentivo político y un premio político a quien administra bien todos los premios son a quien administra con déficit porque son los premios políticos que están ahí así que no lo molesto más señor presidente gracias por la tolerancia pero realmente quiero dejar este mensaje para que el gobierno ponga el foco en este tema que es un tema recurrente en la Argentina hace 100 años muchas gracias señor presidente muchas gracias tiene la palabra la diputada Silvia Gabriela Los Penato buenas noches señor presidente hoy estamos poniendo en tratamiento una ley que básicamente lo que busca es prescindir del congreso prescindir del congreso durante un año y por eso declara una emergencia múltiple más grande aún que la que se declaró después de la crisis del 2001 una crisis que como hoy recordábamos tenemos todos muy fresco 19 y 20 de diciembre esta sesión vaya si recordamos esta crisis y es muy fácil comparar alguien me puede decir que hoy estamos peor que en aquel 19 y 20 de diciembre claro que no pueden decir eso todos nos damos cuenta que no estamos peor que en aquel momento entonces por qué pretenden una delegación que es aún más grande que la que en aquel momento el congreso hizo para salir de esa situación absolutamente lamentable y excepcional de la Argentina durante la noche de hoy oí a algunos de mis compañeros representantes del pueblo decir que porque habían ganado una elección había que dejarlos gobernar como si esta fuera la única manera en la que saben gobernar avasallando al congreso no conocen la forma de gobernar con el congreso ni congreso escribanía ni congreso cerrado eso no es lo que votaron los argentinos hace menos de dos meses los argentinos pusieron un nuevo presidente pero también eligieron un congreso equilibrado para que fuéramos el contrapeso institucional y nos dieron a nosotros los diputados y las diputadas de Cambiemos y otras bancadas opositoras ese mandato y esa responsabilidad no podríamos honrarlo votando esta ley pero aunque esa ya fuera una razón suficiente para no acompañar este proyecto hay razones más profundas por las que no vamos a acompañarlo creemos que esta es una ley contra la clase media argentina una ley que afecta a los que producen afecta a los que generan empleo afecta a los que ahorran pero sobre todo que afecta a los que ya hicieron todo eso y que hoy se merecerían que se las respetara y no se pusiera nuevamente en entredicho los derechos que ellos mismos se procuraron con orgullo se señalaba en este debate que estaba bien aplanar la pirámide previsional como si no fuera una enorme injusticia para el que trabajó 30 o 40 años aportó lo que la ley le imponía y ahora ya mayor no tuviera derecho a disponer de su haber jubilatorio como si quienes cobran 25 mil 30 mil o 50 mil pesos no fueran argentinos solidarios una ley para congelar jubilaciones por 6 meses eso es lo que estamos tratando por supuesto que estamos de acuerdo con el bono para aumentar la mínima y con cualquier otro aumento de la mínima que nos fuera por bono también estamos de acuerdo pero cómo podríamos estar de acuerdo con vulnerar el derecho a la movilidad con vulnerar el derecho a una actualización justa y equitativa de los saberes de los que ya hicieron su trabajo y contribuyeron a este país este es el capítulo más oscuro de esta ley y la ley tiene otras partes que son muy buenas pero este capítulo la vuelve invotable esta ley ajusta a la clase media a la clase media baja que cobra apenitas una jubilación por encima de la mínima al ex enfermero al ex policía al ex bombero al ex comerciante que no tienen la suerte como otros sectores de haber sido excluidos del congelamiento porque a la injusticia de vulnerar el derecho a la movilidad a la injusticia del achatamiento de las jubilaciones que significa un empobrecimiento generalizado se suma la triple injusticia de que para algunos regímenes si se aplica el congelamiento pero para otros no a los piedrazos defendían una fórmula que ya está probado hubiera defendido menos los saberes jubilatorios en contextos de alta inflación que la que nosotros propusimos pero yo me pregunto ¿qué hubiera pasado si hubiéramos venido nosotros hace dos años a decirles vamos a suspender la movilidad jubilatoria que ustedes decidieron por seis meses mientras pensamos otra fórmula ¿qué hubieran hecho si nos tiraron 14 toneladas de piedra con una fórmula que hoy demostró que protegió mejor los saberes de los jubilados? ¿alguien de ustedes me puede decir a quien se le ocurre que pisando jubilaciones suprimiendo la actualización trimestral y entregando al ejecutivo un cheque en blanco con la facultad para fijar algún aumento están garantizando la mejora de la condición de los adultos mayores esta es una ley de ajuste y así hay que llamarla algunos se desgarraban las vestiduras hace dos años y hoy nos traen como otro camino como la propuesta superadora repetir la triste historia de congelar jubilaciones para mejorar las cuentas fiscales estamos en presencia entonces de una injusticia mayúscula aunque se la trate de esconder atrás del pomposo nombre de solidaridad social y reactivación productiva pero también tengo que referirme no me voy a referir al impuestazo a la clase media porque ya se habló bastante pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo que es ponerle un impuesto al ahorro como si ahorrar no fuera una forma de construir futuro perdón para una familia una persona un país el ahorro es una conducta que debe ser incentivada y esta ley va en el sentido absolutamente contrario nosotros hemos violado en la Argentina todas las formas de ahorro posible a las personas me va cerrando diputada ponerle un impuesto al ahorro es el incentivo más incorrecto que podemos hacer para la economía que queremos todos mejorar ojalá reflexionen en este punto también muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Martín Soria señor presidente estamos hoy reunidos a pocos días de iniciado nuestro gobierno tratando esta ley de emergencia que es la piedra que es la piedra angular de este gobierno que recién arranca esta ley que busca empezar a resolver rápidamente la terrible situación económica y social en la que una vez más irresponsablemente han sumergido a la Argentina esta ley es el resultado de un gobierno que desde las primeras horas de su gestión asume la urgencia la urgencia de los que hoy ya no pueden esperar nosotros entendimos y asumimos la emergencia que ustedes generaron y de la que hoy no quieren hacerse cargo la emergencia de las pequeñas y de las medianas empresas 25 mil pymes en estos cuatro años apagaron la luz cerraron las persianas y echaron a sus trabajadores 25 mil por eso esta ley que estamos aprobando contiene medidas excepcionales como una amplia moratoria con exenciones impositivas buscando detener la caída libre del aparato productivo para volver a encender la economía argentina nosotros entendimos y asumimos la emergencia que ustedes generaron y de la que tampoco se quieren hacer cargo la emergencia que desataron en millones y millones de hogares con los descomunales tarifazos en los servicios públicos millones de argentinos que no pueden pagar la luz el gas el agua los que no pueden pagar las naftas o viajar en colectivo por eso esta ley también que estamos votando congela los aumentos de tarifas por 180 días y faculta al poder ejecutivo a renegociar el cuadro tarifario también nos toca a nosotros asumir la emergencia de los que más sufren hoy en la Argentina la emergencia del hambre la pobreza y la desigualdad que ustedes generaron y de la que tampoco se quieren hacer cargo hoy llegaron prometiendo la revolución de la alegría y la pobreza cero y se fueron con un 40% de argentinos viviendo en la pobreza inundaron una vez más la patria de merenderos y comedores 6 de cada chicos hoy viven en la pobreza por eso esta ley que ustedes no quieren votar contiene un bono extra para más de 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y al mismo tiempo lanzamos el plan alimentar para llevar un plato de comida a cada hogar donde hoy no lo hay y también nos toca a nosotros señor presidente asumir la emergencia en la que nos dejaron a nuestros jubilados que ustedes generaron cambiando la fórmula de actualización de las jubilaciones de nuestros abuelos en los dos últimos años los jubilados perdieron un 25% de su poder adquisitivo le metieron la mano en el bolsillo a nuestros abuelos 50 mil millones de pesos fueron transferidos del bolsillo de los jubilados a la timba y a la usura financiera también nos toca nosotros asumir la emergencia del irresponsable endeudamiento externo que ustedes generaron y del que tampoco parece que se quieren hacer cargo ayer ayer mismo vencieron 16 mil millones de pesos y el mismo día ayer vencieron 172 millones de dólares y en los próximos días vencen 68 mil millones de pesos más en cuatro años tomaron más deuda que como nunca antes en la Argentina 167 mil millones de dólares y la mitad y la mitad se la fugaron y llevamos todo el día señor presidente debatiendo esta ley y hemos escuchado todo tipo de excusas todo tipo de sobreactuaciones para seguir sin hacerse cargo de la tremenda crisis que han desatado hemos escuchado de todo alguien decía que pasamos de la grieta al sanjón hasta que no tuvieron tiempo de analizar este proyecto de ley hasta nos trataron de infames traidores a la patria otro dijo que están haciendo una dictadura y algún otro loco que es el nacimiento del chavismo en la Argentina cualquier cosa hemos escuchado en este día y esta madrugada todo el día todo el día asustándose por lo que ustedes dicen que viene y no se les mueve un pelo no se asustan si quieren por el daño que le han hecho a la Argentina seamos sinceros señor presidente lo que más le molesta de esta ley que estamos tratando hoy es el cambio en las prioridades de nuestra gestión de gobierno esas mismas prioridades que desde el fondo de nuestra historia siempre han sido y serán luchar por los que menos tienen los desposeídos no las corporaciones los bancos y la timba financiera esas mismas prioridades que son nuestras banderas la de una Argentina con soberanía política independencia económica y justicia social nada más señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Lía Verónica Caliba muchas gracias señor presidente la verdad que es un honor un orgullo estar en esta primera sesión un periodo extraordinario porque realmente estamos viviendo en nuestro país una extraordinaria emergencia son muchas las emergencias es cierto la emergencia sanitaria la emergencia alimentaria la emergencia ocupacional son las más graves el ministro arroyo cuando nos visitó en el plenario de comisiones nos planteaba que el 50% de nuestras niñas y niños están debajo de la pobreza yo diría de la indigencia la proyección del observatorio de la UCA para este fin de año porque esas medidas que él esas mediciones de las que él hablaba eran del primer semestre de este año la proyección para el 31 de diciembre cuando cierre este año son del 60% en Salta mi provincia las niñas y los niños en los bolsones de pobreza más grandes que tenemos llegan al 80 90% ahí están las niñas y los niños huichís abaguaraníes que se mueren de hambre desnutridos y yo sé que las diputadas y los diputados que antes miraba por televisión del bloque de Cambiemos no pueden comprender no están de acuerdo no conocen ni entienden lo que significa la solidaridad pero miles y miles de argentinas sobre todo mujeres de las organizaciones sociales a las que representamos de los gremios de los sindicatos de las trabajadoras y trabajadoras ellos y ellas sí saben lo que es la solidaridad y son los que vienen dándole de comer a esas niñas y niños estos últimos cuatro años son los que hicieron que los merenderos y los comedores funcionen estos cuatro años y por suerte el presidente Alberto Fernández viene con un plan contra el hambre como nunca existió en nuestro país de eso se trata la solidaridad de que quienes piensan en sus rentabilidades piensen que hay niñas y niños argentinos que dependen de las leyes y de las políticas que ustedes y nosotros tenemos que construir para comer para comprar un medicamento un par de zapatillas o un abrigo en el invierno espero que lo piensen los diputados de mi provincia de Cambiemos que escuché hace un momento que decían que el presidente Macri llevó agua otra mentira no solo no llevó agua potable ni cloacas le sacó la comida la poca comida que había en Salta no podemos permitirnos que en este congreso que ahora está compuesto de una manera muy diversa se siga mintiendo estamos aquí los que sabemos los que le conocemos el rostro a la pobreza y al hambre para no permitirles que mientan no hay derecho no se rían porque la muerte de mis niñas y niños salteños no merece la sonrisa de algunas diputadas de Cambiemos que veo aquí enfrente así que les pido respeto al dolor de millones y millones de argentinas que como decía recién mi compañero no van a tener el pan dulce ni la sidra en la mesa y van a pasar una Navidad amarga sumida en la miseria así que por eso esta ley se llama de solidaridad y de reactivación productiva porque hay que generar empleo para esos millones de padres y madres de esos chicos que no tienen trabajo generaciones enteras que no conocieron con la posibilidad de tener empleo de llevar la dignidad a sus casas de poderles cocinar a sus hijos la comida que quieran o pretendan darles así que lo único que le puedo decir señor presidente es que celebro esta ley y también celebro que hoy en este recinto se haya votado que tengamos una comisión de mujeres y diversidad para que empecemos a abordar las problemáticas que tenemos las mujeres pobres las niñas pobres que también estamos en emergencia en la emergencia por violencia de género porque nos morimos en esos hospitales desmantelados que seguramente el ministro Ginés González va a comenzar a reconstruir muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Jimena La Torre muchas gracias señor presidente bueno a menos de a más poco más de 48 horas del ingreso y de la iniciativa presentada por el poder ejecutivo estamos discutiendo hoy debatiendo esta ley que espero que sea la primera y no la última por lo menos de este año que tengamos más oportunidades en este congreso de generar consensos y de discutir conscientemente y responsablemente las leyes que necesitan los argentinos esta ley que se presentó con un título como ya se ha dicho rimbombante y que al que nadie podría oponerse a priori de solidaridad y de reactivación productiva está seguido por ya un oxímor o una contradicción que es la emergencia pública la emergencia significa excepción y la excepción es lo contrario a lo permanente lamentablemente y por mucho que nos duela a todos nosotros tenemos que ocuparnos de que esta permanencia tenga una solución de fondo pero la permanencia hace que la excepción sea la regla nos han achacado y nos han criticado de que durante este debate hemos sido reiterativos y no hemos sido reiterativos porque estemos coacheados ni porque estemos caseteados ni porque hayamos preacordado el discurso hemos sido reiterativos porque estamos todos de acuerdo en que hay bases hay cimientos que no se pueden resignar y son las bases constitucionales son los cimientos de una democracia republicana de una democracia que solo habilita los procedimientos de excepción en casos de excepción y que no negamos la constitucionalidad de los decretos de necesidad de urgencia o de las leyes de emergencia pero cuando estas leyes de emergencia tienen interpretaciones laxas demasiado extensivas para incluir dentro de la excepción a la regla y para delegar poderes del poder al que le corresponden que es este Congreso de la Nación a un poder ejecutivo que va a tener superpoderes con una discrecionalidad absoluta para reglar en materia que está solamente reservada al poder legislativo creemos que se cometen abusos que se cometen excesos y que se roza la inconstitucionalidad no es lo mismo la aplicación del artículo 76 de la Constitución Nacional que caer en el artículo 29 de la Constitución Nacional con el otorgamiento de la suma del poder público al poder ejecutivo estos requisitos que el artículo 76 establece para habilitar este procedimiento de excepción son justamente la existencia de la situación fáctica esta situación fáctica que no tienen que describirnos con discursos que intentan sensibilizarnos porque no tenemos carencia de sensibilidad no tenemos carencia de empatía con la realidad conocemos la realidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país pero también conocemos que hay métodos y formas y que hay distintos poderes que tienen que ocuparse de las facultades que constitucionalmente le corresponden a cada uno y gestionar con las herramientas que le corresponden las leyes de emergencia como ya dije están habilitadas constitucionalmente y de hecho tenemos vigente una emergencia sanitaria tenemos vigente una emergencia alimentaria respecto de la cual no hubiéramos tenido ningún tipo de reparos en seguir discutiéndola en este recinto y en el Senado de la Nación ahora esto no significa habilitar una ley de emergencia ómnibus que habilita nueve emergencias con más de once facultades delegadas y esas facultades delegadas a la vez no sé si son once porque tienen cláusulas abstractas con términos sumamente vagos que habilitan a que eso se desprenda en más y más facultades delegadas al poder ejecutivo que pueda utilizar con absoluta discrecionalidad la discrecionalidad es lo contrario al control y el control es necesario en una república democrática donde existe una división de poderes que tienen que funcionar con contrapesos y justamente controles democráticos antes de terminar porque el tiempo corre quiero hacer una pequeña referencia a la emergencia energética hasta este momento he sido presidente de un ente regulador un ente regulador eléctrico como el que hoy se pretende intervenir a nivel nacional creo que esto es un avasallamiento más respecto de la división de poderes se eliminó o se dijo que se eliminaba el artículo 85 que permitía al poder ejecutivo desarticular y desarmar y desguazar los órganos descentralizados y autárquicos pero se conservó este título tercero donde se permite lo mismo respecto de los organismos de control los organismos de control son autárquicos el marco regulatorio existe y las leyes se cambian por otras leyes y para eso estamos nosotros acá respetemos el mandato constitucional respetemos el voto de quienes nos han puesto en este lugar hagámonos responsables y seamos comprometidos a dar las discusiones y generar los consensos y no subestimemos ni nuestras capacidades ni tampoco la capacidad de los votantes que entendieron que somos sus legisladores y que el poder ejecutivo tiene otras funciones y las herramientas suficientes para hacerse cargo de las obligaciones que le competen muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Jorge Lacoste gracias presidente solidaridad e institucionalidad no son incompatibles no sé por qué se plantean en estos términos las discusiones mire presidente no llevo un registro de las palabras repetidas como contabilizó hoy el colega del oficialismo pero me retumba de este lado del recinto solidaridad y que esto no se trata de un ajuste fiscal yo quiero proponerle entonces a los amigos del oficialismo que salgamos del discurso y pongamos las palabras en hechos concretos eliminen el 51 y el 52 mantengan la movilidad mientras se toman todo el tiempo que necesiten para estudiar cómo será la nueva fórmula no hay nada que impida hacer ambas cosas en forma paralela no es incompatible tampoco muestren realmente cuán solidarios son con los que menos tienen dicho esto pretendo centrar mi participación en torno al aporte negativo que este proyecto viene a generar a la búsqueda de esa calidad democrática que aspira a lograr hace tiempo la sociedad argentina creo sinceramente que este proyecto lamentablemente ahonda un poco más todavía esa brecha entre los que nos demandan los ciudadanos y lo que le devolvemos como representantes muchos compramos el discurso del presidente Fernández frente a la asamblea que nos encaminamos a transitar hacia la república duró poco hoy estamos dilapidando esa oportunidad con un proyecto que lejos de buscar eso pretende que el congreso delegue en el ejecutivo casi la totalidad de sus facultades no hay elemento razonable alguno para suponer que este parlamento no está en condiciones de discutir las normas o que ha hecho manifestaciones de falta de colaboración que puedan llegar a entorpecer la discusión de los proyectos que el ejecutivo entiende que necesita para que entienden este atajo de las delegaciones que están solicitando por esta iniciativa voy a recordar algunas de las expresiones que ponen de manifiesto la voluntad de este congreso en el sentido positivo del debate y el trabajo político el presidente de nuestro interbloque el diputado Mario Negri en la sesión preparatoria dejó expresamente aclarado que nosotros iban a encontrar una oposición responsable casi en la misma sintonía se expresaron los demás bloques de la oposición y descuento de hecho el aporte del oficialismo para el funcionamiento de esta cámara a eso debemos sumarle que usted presidente Massa en su discurso cuando asumió anunció objetivos interesantes se podría decir que de alta política habló de diseño institucional que incluía un congreso de puertas abiertas construir el parlamento de prestigios empezar a respetarnos abrir el congreso y motorizar los proyectos para que tengan lugar al debate y que trabajemos todos juntos para recuperar el prestigio de este congreso entonces cabe preguntarse dónde ve usted presidente alguna razón que amerite la delegación de facultades y estamos todos dispuestos a trabajar con un sentido responsable de la representación política o el problema será por el contrario que no saben gobernar si no es con ley de emergencia y sin controles mire presidente este debe haber sido el año en el que más veces los candidatos de distintas fuerzas políticas resaltaron la figura de Raúl Alfonsín para referenciarse en sus cualidades democráticas su apego a la institucionalidad y a la república el propio presidente de la nación lo ha hecho en varias oportunidades antes y después de ser electo destacando esas virtudes y entiendo que en la búsqueda de alguna manera de dejar implícito que aspiraba a poder expresarlas en su presidencia creo que arrancaron mal y a propósito del expresidente Raúl Alfonsín aprovecho la oportunidad para expresar mi preocupación porque mientras el presidente Fernández reconoce la figura del expresidente Alfonsín paralelamente acompañado con un silencio que dice mucho los agravios del actual secretario de Derechos Humanos Pietragalia a la lucha por los derechos humanos de Raúl Alfonsín y por conocer la verdad una muestra más de esa clara posición pendular que ha instalado este gobierno en estos pocos días por último quiero decirles que hoy lanzaron la tarjeta social en Entre Ríos mi provincia y tienen sus razones a título informativo para quienes no conocen nuestra realidad política les cuento que al 31 del 12 del 2015 teníamos una deuda consolidada de 12.556 millones y al 30 de septiembre son 49.904 millones un 400% más estoy resumiendo presidente cada entrerriano debe 40.376 pesos Concordia fue la ciudad elegida tiene la rara contradicción de estar enclavada en una de las zonas más ricas de la provincia y Sierra Subela segunda ciudad más pobre del país ha sido gobernada en el 83 por el mismo partido político y ha dado 7 gobernaciones entre ellas las del actual gobernador y un vicegobernador la única vez que pusieron un candidato que era de la ciudad de Paraná todos los cuales a su vez han sido intendentes de esa ciudad gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado José Luis Gioja presidente después de escuchar todo lo que escuché hoy quiero pedir autorización en función del tiempo para insertar creo que lo más lógico y es un homenaje a todos los que se han quedado esta noche en este recinto gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Martín Berón Garay señor presidente sin perjuicio de adelantar que comparto muchas de las expresiones que han sido vertidas por los diputados de mi bancada me veo en la necesidad de manifestar mi preocupación por la falta de límites concretos y objetivos con que se propone dotar de facultades extraordinarias al poder ejecutivo porque la exigencia de base contenida en el artículo 76 de la constitución nacional hace imprescindible que toda delegación de atribuciones de parte del congreso exprese de un modo cierto y concreto los objetivos a alcanzar pero que también se indique con precisión los caminos que deben recorrerse para materializar esos objetivos esa exigencia constitucional no se encuentra satisfecha por la norma en tratamiento que se limita a introducir descripciones de propósitos como se dijo más bien genéricas amplias y en algunos casos ambiguas la carencia que señalo se patentiza en los incisos A y D del artículo segundo que expresa los objetivos generales del proyecto como legisladores tenemos la obligación de garantizar la efectiva vigencia del Estado de Derecho y como se dijo la constitución prohíbe todo lo que se parezca a entregar un cheque en blanco no voy a abundar en ninguna de las cláusulas de la iniciativa no cuento con el tiempo suficiente pero si quiero aprovechar para señalar algunas disfuncionalidades que entiendo deban ser corregidas ayer se anunció la eliminación del artículo 85 que refiere a las facultades de rediseño organizacional de la administración pública nacional descentralizada pues bien el debate el dictamen de mayoría ya no contiene esa cláusula sin embargo subsiste la referencia a la emergencia administrativa en el artículo primero que desde mi óptica carece de razón y de contenido material y funcional si no se la suprime se corre el riesgo de que por vía interpretativa el poder ejecutivo se considere con atribuciones para adoptar medidas que afecten el ámbito administrativo en especial en orden a la estabilidad del personal que como todos sabemos es una garantía reconocida por el artículo 14 bis de la constitución nacional ese riesgo no debe quedar latente por eso y a fin de que se respete la legalidad y que se establezca una certeza jurídica voy a mocionar para que en el tratamiento en particular de la iniciativa la declaración de emergencia administrativa sea expresamente eliminada de la cláusula primera dentro de las certezas de esta iniciativa está como se dijo la eliminación de la movilidad del haber jubilatorio derecho reconocido por el artículo 14 bis de la constitución nacional movilidad a cuya vigencia también ordena obliga la doctrina asentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Badaro Elif y otros esta doctrina judicial establece con claridad que el reticito no se encontrará satisfecho si se libra al arbitrio del poder ejecutivo la definición la determinación del mecanismo de ajuste del haber jubilatorio cuestión que a la fecha como sabemos no se encuentra evaluada ni definida y no quiero terminar esta intervención sin dejar de mencionar mi preocupación por una carencia por una omisión que entiendo inaceptable se propone dotar al poder ejecutivo para generar regulaciones excepcionales en orden a nueve aspectos de la vida pública que se proponen como materia de emergencia pero nada se ha dicho de la emergencia en la que se encuentra nuestra educación que es un componente crucial de la crisis argentina el deterioro de la calidad educativa debe merecer la atención de nuestros gobernantes no nos podemos desatender de esa realidad donde hay niveles de acceso y de calidad que son cada vez peores y eso termina potenciando la desigualdad de oportunidades y eso gravita negativamente en el futuro ya termino presidente eso gravita negativamente en el futuro escolar y extraescolar por eso invito a este congreso y para terminar señor presidente a poner manos a la obra para generar una profunda reforma de la educación que más allá de toda emergencia vuelva a colocar a nuestro país en un lugar de privilegio en la materia entre las naciones del mundo muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Diego Matías Mestre gracias presidente lo primero que debemos preguntarnos cuando analizamos este proyecto de ley de emergencia es si están dados los requisitos que establece el artículo 76 de nuestra constitución nacional y la verdad que luego de leerlo de semejante delegación de facultades que estamos haciendo en el poder ejecutivo con un proyecto de emergencia inclusive mayor que el del año 2002 en relación a esta delegación de facultades es que llegamos a la conclusión de que no están dados esos requisitos sobre todo en relación a una de las partes del artículo 76 que establece que el congreso debe establecer las bases de esa delegación como aquí se dijo recientemente en el artículo 2 eso no está precisado y no está precisado porque casualmente ustedes intentan hacernos creer de que hay tierra arrasada y ya se ha dicho mucho en este día en relación a esto y la verdad es que si bien reconocemos y reconozco que se ha elevado el índice de pobreza también ustedes deberán reconocer que el índice de desempleo es del 10,6% pero en los últimos 36 años ha sido del 11% que el stock de la deuda en relación al PBI es del 50% que el déficit fiscal pasó de 6 puntos en el año 2015 a 1 punto este año que el superávit comercial de este año ha sido de 15.000 millones de dólares y se ha exportado más de lo que se ha importado que hemos abierto más de 200 mercados entonces dificultades económicas sí presidente dificultades sociales sí por supuesto que sí pero tierra arrasada que justifique semejante delegación de facultades absolutamente no ahora la pregunta quizá más importante que yo me hago luego de estudiar y analizar este proyecto que supuestamente venía para tratar tres emergencias y resulta que son nueve emergencias es un proyecto multi emergencia es por qué están buscando estos superpoderes porque la verdad hoy lo han demostrado tienen mayoría en esta cámara han logrado el quórum van a sancionar esta ley en el Senado tienen casi dos tercios de los miembros se está dando el debate de forma democrática entonces será que hay razones políticas y no económicas que justifiquen semejante delegación de facultades en el presidente de la nación la verdad que hoy presidente lo que deberíamos estar tratando aquí en este congreso es la verdadera ley de leyes es la verdadera ley que tenemos que tratar los legisladores la ley más importante que tratamos los legisladores en el año que es un verdadero plan de gobierno y ustedes han tenido mucho tiempo para preparar este plan de gobierno y es el presupuesto del año 2020 lamentablemente en vez de estar tratando esta ley importantísima para los legisladores para el presupuesto para el país para las provincias para los municipios estamos tratando esta delegación de facultades y la verdad que la historia nos demuestra que cuando alguien cuando algo viene como temporario termina siendo permanente en este país y miren si no lo que pasó con el impuesto a las ganancias en el año 33 supuestamente un año decía la ley lleva 86 y este proyecto de ley eleva alícuota en ese sentido el impuesto a bienes personales del año 91 era temporario por 9 periodos fiscales ya llevamos casi 30 y este proyecto de ley que ustedes impulsan también va a hacer que se paguen más impuestos a los bienes personales elevando alícuota y por supuesto no actualizando la base imponible el impuesto al cheque del año 2001 venía por 90 días van casi 20 y también se duplican las alícuotas en este caso como en el caso de la extracción en efectivo la ley del IVA del año 73 90 días supuestamente van casi 50 y un gobierno justicialista también elevó en la década del 90 el 21% esa alícuota es decir estamos claros que esta ley de emergencia que ustedes quieren sancionar poco tiene que ver con la justificación de semejante delegación de facultades y como si todo esto fuera poco inventan nuevos impuestos el impuesto país que es el 30% de alícuota ni más ni menos para la compra de dólares diputado su tiempo para las tarjetas cierro con esto presidente evidentemente que aquí hay un ajustazo o un impuestazo a los sectores medios a los sectores productivos y a los jubilados y me quiero detener muy brevemente porque usted sabe que provengo de una provincia como Córdoba que aporta miles y miles de millones de dólares del sector productivo que es el campo y el campo está asfixiado no soporta más que se le siguen aumentando los impuestos vamos a votar en contra de este proyecto de ley porque aparte avasalla a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad que son los jubilados gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Daniel Filmus muchas gracias señor presidente señor presidente voy a pedir permiso a mi bloque para saludar y felicitar al bloque que hoy está en la oposición empezar así porque por el reconocimiento que han hecho de la función y la labor que tiene este congreso lamento que ese reconocimiento haya comenzado a las 3.05 de la tarde del día de ayer hubiera sido bueno que ese reconocimiento hubiera empezado antes y hubieran dado cuórum para un debate que merecía este congreso y no tratar de boicotear el debate que hoy teníamos que dar acá y lamento también que esa reivindicación del congreso no haya sido durante los 4 años anteriores y que no haya habido un mínimo hubiera gustado escuchar un diputado una diputada con una autocrítica respecto de lo que pasó estos 4 años hay alguna responsabilidad en el anterior oficialismo o en las bancadas que votaron las leyes que permitieron llegar a este nivel de pobreza a este nivel de desocupación y desindustrialización y endeudamiento del país hay alguna responsabilidad o no la hay era el momento la primera sesión del nuevo gobierno para plantear que realmente hay alguna cosa que se hizo mal y que se podría haber hecho mejor lamento no haberlo escuchado y realmente lamento que durante estos 4 años el congreso no haya tomado la actitud que debía haber tomado por ejemplo el gobierno que se acaba de ir comenzó no con una ley con un decreto para nombrar por un DNU a dos miembros de la Corte Suprema ¿hay algún antecedente en el país de eso? ¿hay una autocrítica al respecto? de que no haya pasado el endeudamiento externo de 50 mil millones de dólares que no haya pasado por aquí el pacto Fornador y Duncan que fue el pacto que permitió que se le regalen recursos naturales de las Malvinas que no haya pasado por aquí la comunidad europea y el Mercosur que no haya pasado por aquí elementos básicos y que cuando se votó la ley de emergencia laboral se haya vetado y que un día después de que se vota el blanqueo se agregue a los familiares para el blanqueo que no era lo que había definido el congreso ¿no hay alguna autocrítica de este aspecto que no se hizo fuera del congreso durante estos años y si aparece ahora? quiero decirlo porque probablemente hoy sea mi última sesión en los últimos dos años este año por ejemplo tuvimos una sesión ordinaria ¿hay alguna autocrítica respecto? una sesión ordinaria fue un año electoral quizás por eso pero el año pasado mi primer año como diputado hubo dos sesiones ordinarias entonces el papel del congreso no puede estar solo reivindicado en el discurso cuando en la práctica se hizo todo lo contrario lo quiero plantear con fuerza porque esto es para adelante y para construir un país donde realmente el congreso tenga un papel importante quiero decir también porque una diputada habló de cuando nos golpeábamos el pecho cuando votamos en contra de la ley de jubilaciones que le hizo perder 25 mil 25% a los jubilados no nos golpeamos el pecho sino que nos golpearon el pecho esta es la foto que encontré hoy de un diario de aquel día ¿se acuerdan? fueron golpeados nuestros diputados que trataron y diputadas que trataron de que no sean golpeados justamente nuestro pueblo ese es el congreso cercado que permitió que se vote esa ley y quiero decirlo realmente con mucho dolor nuestras comisiones a mí me tocó presidir una comisión la comisión de cultura nuestras comisiones nunca pudieron avanzar con un proyecto porque había otras comisiones que hicieron de filtro que jamás se reunieron hubo reuniones que hubo comisiones que este año no se reunieron nunca entonces ningún proyecto aunque no tuviera presupuesto aunque realmente era para los discapacitados para los más necesitados aunque no llevara recursos no pudimos aprobar ninguna ley no solo porque no hubo sesiones ordinarias sino porque las comisiones no se reunían en términos se critica como escribanía este congreso yo lo vi estos años como un teatro donde nos venían a decir cosas que no ocurrían se usó este congreso para que el presidente o el jefe de gabinete diga frases como lo peor ya pasó viene la lluvia de inversiones hay un crecimiento invisible ese no lo entendí prioridades la prioridad son los pobres ¿saben lo que ocurrió acá? votamos un presupuesto nosotros por supuesto en contra un día y a la mañana siguiente resulta que ese presupuesto era un chiste nos dijeron miren lo que votamos al día ya no sirve ahora la inflación es el doble el dólar se va a ir mucho más arriba hay una manera de burlarse más fuerte del congreso que al otro día hace una conferencia de prensa para decir lo que votaron ayer no sirve termino como hoy insisto lo único bueno que tiene que funcionemos hasta tan tarde es que uno ya ve el boletín oficial del otro día se aprueba la nueva estructura de Estado y es mi intervención de despedida y me voy con el orgullo de pertenecer a un bloque que nunca votó ninguna ley que afectara a los sectores más humildes a los sectores trabajadores a los sectores medios a los que más necesitan pero inesperadamente me voy también con el orgullo de votar esta primera ley que es la ley que va a permitir comenzar a recuperar el país hice la experiencia de ser diputado en el 2003 no teníamos bloque teníamos 22% de los votos más desocupados que votos pero muchos diputados que eran de la oposición cuando vieron que realmente se empezaba a recuperar el país los empezaron a acompañar y tuvimos un bloque ampliamente mayoritario no votado con nuestra fuerza espero realmente colegas diputados y diputadas de la oposición hoy que cuando el país empieza a arrancar a partir de esta ley y de muchas otras los empiecen a acompañar seriamente porque es la forma de mostrar que honestamente quieren lo mejor para la Argentina muchas gracias gracias diputado filmus tiene la palabra el diputado víctor romero gracias señor presidente quiero en primer lugar plantear el reconocimiento de la situación económica y social que vive hoy el país y lo hago de manera personal y haciéndome cargo de la responsabilidades del gobierno de los cuales pertenecíamos y también quiero decirlo que acompaño todas aquellas medidas que están relacionadas a ayudar a aquellas familias que hoy la están pasando mal también quiero plantear que por supuesto acompañaría si fueran leyes que traten específicamente estos temas la moratoria a aquellas pymes que también es cierto que están sufriendo la situación económica pero señor presidente permítame decirle que me parece que estamos equivocando el camino que la solución de la crisis social no se soluciona delegando facultades al poder ejecutivo con atribuciones que son propias de este congreso sería distinto si hoy estaríamos analizando el presupuesto de la nación donde decimos claramente la política económica la política monetaria y la política de endeudamiento para este año 2020 eso nos daría mucho más certeza y mucho más fortaleza como país y también sería mucho más fácil pedirle sacrificio mayor a los argentinos sabiendo dónde va a ir el dinero que cada uno nos aportan y también nos solucionaría o nos pondría en mejores condiciones para renegociar nuestra deuda mostrando la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos a través de una ley quiero quiero decirle señor presidente que no puedo acompañar esta ley cuando hay incremento de impuestos no puedo acompañar esta ley cuando se incrementan las contribuciones patronales cuando se genera un incremento de tasas de exportación donde afecta la competitividad de los sectores productivos y que también nos queda fuera de la posibilidad de convertirnos en exportadores muchas pymes y muchas empresas como también incrementa el costo de nuestros precios internos en definitiva lejos de ser una reactivación productiva lo que estamos planteando es afectar a los sectores productivos sobre todo en nuestra provincia el sector del campo sobre todo el pequeño productor que les pido que reflexionemos y hagamos una modificación para contemplar esas situaciones porque estaríamos haciendo que el esfuerzo sea que se genera a través del trabajo de la agricultura estarían vendiendo un dólar oficial menos el 33% pero justamente antes de terminar quería hablar también del tema jubilatorio y decir que no puedo acompañar la suspensión de la movilidad jubilatoria porque es inconstitucional si puedo acompañar y voy a acompañar el incremento o el bono que a pesar de que no estoy de acuerdo que sea un bono que sería que sea un incremento permanente para las jubilaciones de menos recursos pero no puedo acompañar que ese costo que significa el incremento de la jubilación sea soportado con el congelamiento del resto de los jubilados y quiero acá hacer una mención especial esta falta de movilidad va a afectar el financiamiento de la caja de jubilación de las provincias que no transfirieron a la nación porque depende de acuerdo a los convenios la actualización del cubrir el déficit en función de la movilidad ojalá que no sea así y me equivoque porque en definitiva le estaría dando un mal mensaje a quienes me votaron y me representaron para defender los intereses de los jubilados nacionales y también de los jubilados provinciales señor presidente gracias por darme la palabra y decirle que he venido a contribuir con este gobierno lamentablemente no estoy de acuerdo de votar delegación de facultades muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado José Manuel Cano gracias presidente bueno lo despedimos con con mucho afecto al diputado Filmo y lo digo sinceramente trabajamos con él y con otros diputados que están hoy en el recinto y que eran senadores leyes importantes en el senado de la nación como la ley de fertilización asistida la ley de prepaga la ley de glaciares y lo hicimos en un momento donde la denominada grieta estaba más profunda que nunca y me parece que ese es el desafío que tenemos hacia el futuro pero no puedo no puedo dejar de reflexionar sobre alguna de las cosas que dijo el diputado naturalmente claramente nos hacemos cargo nos hacemos cargo que no pudimos con la inflación nos hacemos cargo en un país donde las estadísticas existen como ustedes se tienen que hacer cargo que destrozaron las estadísticas en este país con el INDEC nos hacemos cargo que no pudimos con la pobreza pero ustedes también se tienen que hacer cargo diputado el actual presidente dijo que el pacto de impunidad era el memorándum que votó el congreso la actual vicepresidenta vetó la ley del 82% móvil diputado y podría así como usted numeró una serie de errores que cometimos varios de los cuales le doy la razón y otros no me parece que también ustedes se tienen que hacer cargo entonces cuando uno escucha el discurso del presidente Fernández convoca a los gobernadores primero los gobernadores de nuestro espacio político después a todos los gobernadores a mí me genera una expectativa de que podemos construir algo distinto todavía recuerdo cuando estaba en el Senado al ex gobernador de Santa Cruz Peralta que durante un año y medio la expresidenta no le daba audiencia entonces me parece bueno que los gobernadores tengan centralidad también en lo que se va a construir de acá en el futuro me pareció muy buena la presencia de los ministros y la manera en la que se desarrolló el debate en la comisión escucharlo al ministro de la producción que no trata como un yuyo verde a la soja y que claramente plantea con una sinceridad brutal que el sector agroexportador permite que ingresen al país más de 30 mil millones de dólares y claramente por eso ahí se pone el foco con las retenciones de los cuales el gobierno hoy tiene gracias al INDEC que recuperamos el último censo agropecuario nacional donde hay 182 mil productores en la Argentina que tienen menos de 500 hectáreas y el 84% de esos productores son pymes familiares entonces me parece que el ejercicio de poder mirar hacia el futuro y de no plantear que esto es tierra arrasada porque la verdad que cuando uno lee las nueve emergencias que están dictando y lo escucha a los funcionarios que vinieron a la comisión lo escuchamos a Daniel Arroyo con quien comparto un espacio de reflexión política en un grupo de políticos rap y a quien respeto y creo que es una persona idónea para desempeñar el cargo para el cual ha sido designado y plantea la emergencia social y uno analiza la ley ómnibus que envió el ejecutivo la verdad que no he visto ningún artículo del plan nacional contra el hambre es más nosotros votamos la ley de emergencia alimentaria con 25 mil millones de pesos y le decía al ministro acá se tocó algo que tiene que ver con la política es interesante analizar los presupuestos provinciales es interesante analizar qué se hizo con el 15% que nuestra gestión le devolvió a las provincias y lo digo con la autoridad moral de haber acompañado el 22 de diciembre del año 2009 como senador de la nación solamente a tres gobernadores que tuvieron lo que hay que tener en política y fueron a la corte a reclamar esos fondos federales que el resto de los gobernadores silenciosamente nunca dijeron nada y que nuestros el expresidente Mauricio Macri le devolvió a las provincias casi 600 mil millones de pesos que hoy lo administran las provincias ahora cuando hablamos de emergencia social y uno ve que hay provincias que destinan el 2,3 el 3% o el 5% de sus presupuestos provinciales al área social algo no está funcionando bien porque que yo sepa desde que se reformó la constitución en el año 94 a quien le echamos la culpa si en un hospital de Salta de Tucumán o de Catamarca no hay medicamento de quien es la responsabilidad primaria entonces claramente muchas de las cosas que plantearon los ministros estamos de acuerdo y acompañaríamos debatiendo y discutiendo un proyecto de ley pero cual es la justificación por ejemplo para decretar la emergencia energética si ustedes del año 2013 al 2015 30 mil millones de dólares destinó el Estado Nacional para importar energía por primera vez tenemos un saldo positivo en la balanza comercial energética en el año 2019 por primera vez destrozaron la matriz energética de la Argentina y ojalá que sigan con la política que el gobierno anterior vino desarrollando el 11,5% de energía renovable 18 mil millones de dólares de subsidio que hoy sería ingobernable el país si no hubiéramos bajado los subsidios a 5 mil millones de dólares entonces claramente claramente presidente me parece que tenemos que aprender a mirar hacia adelante el problema de la pobreza es un problema transversal a toda la dirigencia política y lo tenemos que hacer cargo cada uno de los que nos toca y no se trata y termino no se trata presidente de venir a achacarnos culpa y finalmente le diría que con el proyecto que enviaron donde declaran la emergencia sanitaria energética social tarifaria yo le agregaría una emergencia la emergencia de representación parlamentaria y agregaría un título un artículo que faculte al presidente a los ministros a los secretarios de estado y a los directores del ejecutivo nacional a cumplir con la tarea legislativa que le corresponde a los senadores y a los diputados de la nación muchas gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado José Carlos Núñez muchas gracias señor presidente la verdad que me sorprende el debate de todo este día largo parece que nos eligieron para echarnos culpa y la verdad que veo dirigentes de muchísimos años en esta cámara y mucho con responsabilidades de gobernador de ministros yo lo llevaría a mi pueblo y le muestro los pobres y le voy a demostrar que no hace cuatro años que son pobres hay tres generaciones de pobres háganse cargo muchachos no mientan más se han robado un PBI en la Argentina yo le prometí a los santafesinos yo le prometí a los santafesinos yo le prometí a los santafesinos silencio por favor silencio se caracteriza la educación continúa el señor diputado cuando hagan silencio señor presidente yo le prometí a los santafesinos que íbamos a hacer una si nos tocaba hacer oposición íbamos a hacer una oposición constructiva seria responsable y que íbamos a acompañar a este presidente para que hagamos las cosas que tenemos que hacer en la Argentina así que cuentan con nosotros no hace falta hacer un un megaproyecto donde tengamos que delegar superpoderes a un presidente para eso estamos nosotros acá podemos discutir todos los temas que haya que discutir y vamos a trabajar por el bien de la Argentina esto de congelar las jubilaciones si lo hubiéramos hecho nosotros no había 14 toneladas había 300 toneladas de piedras porque ustedes movilizan bien eso lo hacen bien yo lo que les digo es basta de ponerle la mano en el bolsillo a la clase media basta de meterle la mano en el bolsillo al campo es mentira que el campo no colabora con el país es el motor productivo de la Argentina silencio diputados yo la escuché con mucha atención yo sé que a usted le gusta el protagonismo el campo aporta mucho y siempre está aportando y es mentira que queda en bolsillo de algunos pocos derrama y mucho en la agroindustria en la metalmecánica en la construcción en los comercios de cada una de nuestras localidades y yo lo sé porque vivo en una localidad chica a mí no me la van a contar y yo no digo que abrazo a los pobres y vivo en Puerto Madero no ni en barrios privados ni mando a mis hijos a colegio digo que soy que amo la educación pública y lo mando a la privada seamos serios la Argentina no necesita a todos yo lo invito a que trabajemos todos juntos despojémonos de nuestras ideologías o de nuestros discursos por ahí grandilocuentes y pongámonos a trabajar porque estamos a muy poco de que esto se vaya de las manos como no ha pasado en otros países como en Chile como en Bolivia como en Venezuela como en Ecuador los argentinos queremos vivir en democracia y la democracia es respetar la división de poderes y la gente nos votó para que estemos acá dando las discusiones la gente nos pedía cuando íbamos recorriendo los pueblos que garanticemos la división de poderes la libertad de expresión el derecho a la propiedad privada y ese 41% que nos votó en Santa Fe el 43% señor diputado tampoco llega a fin de mes y también se le hace difícil el día a día sin embargo vio que nosotros representábamos esos valores que se sentían identificados con nosotros así que basta de discurso pongámonos a trabajar no le metamos la mano en el bolsillo a los jubilados esta cosa esta actualización que se votó hoy le garantiza a los jubilados que no pierden contra la inflación no es poca cosa busquemos de otra manera como reducir el gasto público esto es un impuestazo como lo dijeron varios de mis compañeros dibujémoslos como lo querramos dibujar muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Carlos Mario Gutiérrez gracias presidente tengo la perdón presidente tengo la sensación decía muy clara que más allá de algunas sobreactuaciones bastantes diría yo respecto de la emergencia de las caracterizaciones de la misma tenemos nosotros presidente tres certezas objetivas la primera es que se terminaron las elecciones la segunda es que hay un presidente electo por el voto popular y la tercera que más allá de las sobreactuaciones de los títulos hay una de las crisis más profundas de los últimos tiempos en Argentina esas son las tres certezas que nos llevan señor presidente a tomar la decisión que hemos tomado no solamente de dar cuórum sino de estar apoyando en general este proyecto de ley hay que darle las herramientas herramientas al presidente para que intente y lleve adelante esto que expresaba el diputado Filmus y que ojalá se concrete muy rápidamente parece mentira que algunos que reclamaron y obtuvieron estas herramientas de gobernabilidad cuando les tocó ser gobierno hoy parece que critican que nosotros lo estemos haciendo y mantengamos la coherencia para con el nuevo gobierno nosotros no nos vamos a mover señor presidente de esa coherencia un colega diputado me decía que difícil debe ser para ustedes que están sentados aquí al medio no tener una referencia identitaria no se equivoquen la tenemos no solamente quienes pertenecemos al bloque Córdoba Federal con la provincia de Córdoba gobernada por 20 años y por 4 años más por un gobernador peronista que acaba de rehabilitar sus títulos con casi el 60% de los votos sino porque los demás integrantes de este interbloque compartimos no la idea de convertirnos en el Cardenal Zamoré de esta grieta que por allí se expresa con tanta profundidad y preocupación para nosotros sino con la mejor propuesta que tengamos en el mismo sentido y vuelvo a decir lo que el diputado Filmos planteaba esta es nuestra convicción nuestra coherencia y nuestra práctica de siempre fíjese señor presidente ayer en la unicameral cordobesa diciendo y haciendo fuimos la primera provincia en Córdoba que aprobó la disolución de un pacto fiscal que de continuar más allá de las buenas intenciones que tuvo en este nuevo contexto constituiría una flagrante inequidad para la situación de las provincias hoy vuelvo a decir en este contexto sin embargo presidente nosotros no podemos acompañar como bloque Córdoba Federal dentro del interbloque como Córdoba Federal no podemos acompañar el artículo 48 no lo podemos hacer señor presidente porque fíjese el producto bruto geográfico de Córdoba a un promedio de 47,89 por dólar da la cifra aproximada de 33 mil millones de dólares ese es el PBG cordobés el equivalente de ese PBG es lo que los cordobeses en materia de retenciones hemos aportado en los últimos 12 años un PBI o un PBG completo y eso exime de cualquier otra explicación el aporte que Córdoba ha hecho a las arcas nacionales nosotros presidente no tenemos una alianza corporativa con el complejo agroalimentario cordobés nosotros tenemos muy claro que quien conduce ese proceso es un gobierno habitante de este estado cordobés que precisamente promueve a uno de los sectores más dinámicos a la vez que convencido que el mercado nunca derrama nada sino que es el estado el que derrama tiene las políticas sociales algunas de las más progresistas de la República Argentina por eso no podemos acompañar este artículo 48 presidente y lo mismo no podemos acompañar el artículo 7 presidente porque 200 y le pido que así como se respetó el minuto y medio el diputado Cano me dé 30 segundos más como no podemos digo en una provincia que reúne a través de las universidades más antiguas de América 250.000 estudiantes que provienen de las distintas provincias argentinas muchas de los cuales se quedan a vivir felizmente y a desarrollar su futuro en nuestra provincia el artículo 7 precisamente perdón el artículo 7 no el artículo 7 referido a lo que significa la suspensión del traspaso a empresas como Edenor y Edesur con todo lo inequitativo que esto supone y una última y con esto termino presidente una última ya no oposición sino apelación precisamente a lo que yo me refería recién a los 250.000 estudiantes y lo que es el complejo también otro complejo que al igual que el árbol alimentario diputado el tiempo ya termino es el del conocimiento precisamente apelamos a que la ley el alcance de la ley 27.506 apelamos a que el artículo 54 en el inciso C que faculta al poder ejecutivo a efectuar las reducciones de los aportes patronales pueda realmente constituir un cambio en este proyecto gracias presidente gracias diputado Gutiérrez con la aclaración de que el diputado José Ignacio de Mendiguren es el último de los oradores como diputados individuales y a partir de ahí de acuerdo a lo resuelto en labor parlamentaria se procederá a los cierres tiene la palabra el diputado José Ignacio de Mendiguren he sido he sido censurado presidente señor presidente hoy me parece un día de reflexión importante pero sobre todo de acción acompaño prácticamente porque lo iba a hacer pero en todos sus dichos la palabra de Daniel filmus porque creo que lo primero que nos merecemos para tratar situaciones de esta es sinceridad y cuando escuché los ataques que se le hacía a esta sesión en forma principista de que no se había convocado por parte de la oposición realmente me preocupa mucho hoy lo estamos tratando por una ley estamos trayendo una ley yo recuerdo que la actual oposición ni que al ver el comportamiento del congreso en los últimos años porque ya lo explicó muy bien el diputado film vergonzoso cerraron el congreso pero además recuerdo en el año 2018 iniciamos el año legislativo con tres decretos de necesidad y urgencia que fueron una vergüenza sin antecedentes se trató por esa vía de derogar 18 leyes de modificar 120 nunca se había visto semejante cosa y falta de institucionalidad pero además había que recargar una anécdota no sé si ustedes se acuerdan después hubo un acuerdo de que esas tres decretos lo tratáramos por ley porque era lo que correspondía y así se hizo y si alguno tendrá memoria esa noche vergonzosa de vuelta labor parlamentaria había determinado que primero se iban a derogar los decretos y después se iban a tratar las leyes ese era el acuerdo que firmó la actual oposición sin embargo en el recinto pidió que se alterara porque lo iba a cumplir y cuando llegó el momento de cumplir lo prometido que era derogar los decretos la actual oposición se levantó y se fue del recinto un hecho que mejor lo podamos olvidar también escuché decir de presupuestos fictios ya lo recordó en su momento Daniel un presupuesto que en 10 días no lo cambiaron el 100% la tasa de inflación pronosticada más que ficto era vergonzoso ese presupuesto hablé también escuché promesas que hizo el presidente Fernández en el recinto no me he cumplido todas ahora me acuerdo de lo peor ya pasó todo lo que elegimos ya después de dos años de gobernar y a los 15 días explotaba y teníamos una corrida cambiaria que casi más nos dejó a todos fundidos en ese año y todavía estamos pendientes que no se expliquen señor presidente a quien le vendieron 12 mil millones de dólares a 20 pesos para después recomprárselo a 25 se lo preguntamos acá al jefe de gabinete que todavía no lo respondió entonces yo creo que hoy acá nosotros podrá gustarnos lo estamos trayendo al congreso a debatir a aportarle a corregirlo no lo hacemos por decreto necesidad y urgencia yo tengo un gran aprecio por un partido como el radicalismo centenario ojalá se recupere de algunas cosas que para mí no responde a lo que históricamente convencí vi que eran yo vi sufrir a don Ricardo Alfonsín en el año 2001 cuando tenía que soportar a Raúl perdón que soportar a cabalo a todo aquel equipo económico que no era radical aprobando el megacanje el blindaje quitándole el 13% a los jubilados lo vi sufrir y a muchos dirigentes radicales auténticos también porque no era lo que nunca habían vivido sin embargo en los últimos cuatro años no lo vi sufrir tanto y se aprobaron cosas que yo creo nunca se hubieran aprobado estando don Raúl pero en aquel momento cuando estalló la crisis la actitud de don Raúl fue sentarse colaborar porque también sentía responsabilidad de que eso había que sacarlo juntos todos los viernes venía a mi despacho yo era ministro de producción y me preguntaba qué era lo que necesitábamos para salir pero vamos a lo que hoy estamos tratando lo que estamos tratando señores no es solamente la ley de solidaridad social que ya de por sí es mucho estamos tratando el tema de la reactivación productiva y estas dos cosas van juntas van juntas porque es un modelo económico distinto no estamos planteando el modelo que se instauró en el 2016 de la alianza con la especulación financiera retrasando el tipo de cambio ingreso y egreso irrestricto de capitales y generando la mayor fuga de capitales nos rifábamos 11 mil millones de dólares que no teníamos para que algunos argentinos viajaran más baratos al exterior etcétera y terminamos en esto qué es lo que estamos planteando un modelo distinto un modelo que va a tener como eje la producción y además con quién lo tratamos lo hemos dicho con los trabajadores y la fuerza de la producción y quiero hablar de los jubilados y termino presidente a los jubilados argentinos no es solamente la ley también el gobierno anterior lo saqueó con las tarifas con la tasa de interés con lo que le cobraba el ANSES sacándole los remedios eso también es poder adquisitivo de los jubilados y lo que nosotros y lo que nosotros hoy estamos planteando señor presidente su tiempo perdón 1.20 tengo estoy medio malo conmigo diputado se pasó 1.20 concluya por favor y lo que le estamos planteando ahora a los jubilados primero somos coherentes le estamos planteando a las pymes lo mismo que al fondo que le decimos al fondo déjennos crecer que después nos sentamos a las pymes le estamos diciendo lo mismo no nos paguen por ahora crezcan que después van a pagar y a los jubilados también le estamos diciendo que le vamos a controlar las tarifas que le vamos a bajar la tasa de interés que le vamos a devolver los remedios y todo eso también hace a una mejora espectacular de su poder adquisitivo gracias diputado mendiguren empezando los cierres de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria tiene la palabra el diputado eduardo buca por el bloque justicialista federal gracias señor presidente con 6 de cada 10 niños que viven en la pobreza no hay tiempo que perder ni lugar para mezquindades he escuchado distintos tipos de indicadores diagnósticos que tratan de fundamentar este proyecto que ha enviado el ejecutivo a este congreso simplemente diciendo que hoy en la Argentina el 17% de los niños tienen inseguridad alimentaria tienen malnutrición no necesitamos profundizar mucho más para entender de que la situación de la Argentina es dramática que vivimos una crisis que es social económica a la cual nos debe convocar y nos debe unir para construir los consensos y los acuerdos necesarios para poder salir de esta situación cuando digo no hay tiempo para mezquindades quiero recordarles a cada uno de los que están acá a las diputadas y los diputados hace solo 10 días ha asumido un nuevo presidente en la Argentina y lo recibíamos aquí en este congreso y ese mismo día dirigentes de distintos partidos políticos manifestaban y festejaban la alternancia en la política creo que no hay mejor tiempo para cultivar la democracia que los primeros días de una gestión donde no solamente se renueva la esperanza y la expectativa para aquellos que votaron al partido ganador sino que todos aquellos que tenemos un espíritu profundamente democrático no dejamos de pensar que podemos estar mejor de lo que estamos yo les pido a todos tanto nos cuesta tanto nos cuesta que ha pasado solo 10 días y pasamos de los abrazos a no querer participar de este pleno de una sesión para discutir un proyecto no para aprobar o no aprobar sino para discutir para debatir de frente un proyecto de emergencia que lo ha enviado quien ha sido elegido legítimamente por el pueblo argentino creo que si verdaderamente queremos construir los acuerdos sociales y económicos verdaderas políticas de Estado que sean de mediano y largo plazo como tanto nos gusta decir y escuchamos y para salir del tratamiento de emergencia hace pocos meses aquí mismo se aprobó por unanimidad la emergencia alimentaria y hoy queremos decir que no estamos en emergencia económica que no estamos en emergencia social le mostramos la contradicción en la cara a los argentinos y después nos preguntamos por qué la política está cada vez más lejos de la sociedad yo les pido a todos los diputados y eso es lo que nos hemos propuesto desde el interbloque federal un interbloque chico somos 11 diputados y diputadas que representamos a distintas provincias si hay algo que nos hemos propuesto es combatir creo lo más difícil que tenemos que combatir en la Argentina que es eliminar la grieta cuántas generaciones más se va a llevar puesta la grieta cuántas generaciones más esa es la tarea que nos vamos a dar porque no va a haber posibilidades de constituir verdaderas políticas que puedan poner en marcha la economía para generar empleo para generar trabajo para poner en marcha la industria para recuperar los puestos de trabajo perdidos para combatir verdaderamente la pobreza para combatir verdaderamente el hambre porque el hambre necesitamos una cuestión de urgencia y de emergencia pero lo vamos a combatir cuando se ponga en marcha la economía y cuando toda la familia tenga la posibilidad de tener un trabajo digno ahí es cuando vamos a resolver los temas y eso es lo que queremos trabajar y es lo que queremos aportar desde el interbloque federal queremos trabajar fuertemente y lo veíamos cuando se planteaba la emergencia sanitaria si no es emergencia que tenemos un rebrote de sarampión en la argentina si no es emergencia que los jubilados ha aumentado la mortalidad por falta de medicación eso es emergencia es emergencia y es urgencia desde lo médico y estamos convencidos que podemos revertir esa situación con políticas claras y esa es la responsabilidad del gobierno de una vez aprobado este proyecto que seguramente la misma dureza que tiene el proyecto de impacto sobre muchos sectores porque es un proyecto que tiene un costo enorme es un proyecto que ajusta sin lugar a dudas también es cierto que hace pocos meses se le dijo al Fondo Monetario Internacional no nos manden 10 mil millones de dólares más y también es cierto y eso por eso lo planteamos en una de las modificaciones que hemos hecho y queremos tener el seguimiento de cómo va la negociación esperemos que sean así de duros también con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y que se logre una verdadera reestructuración de la deuda para que no solo sean lo que paguen los argentinos por supuesto que también levantamos la voz y lo planteamos contundentemente algo que no compartimos el artículo 52 que afecta y no cuida a nuestros jubilados y festejamos que hayamos logrado la constitución de una comisión de la cual vamos a participar los legisladores para poder formular ya termino para poder formular la fórmula que en los próximos 180 días tiene que volver a este congreso para ser aprobada y para poder garantizar la sustentabilidad de las jubilaciones tendría muchas cosas para decir simplemente para terminar les digo basta de arrogarse el porcentaje de representación correlacionado con los votos que sacaron y definitivamente intentemos mirar la perspectiva de este congreso y de expresar la representación del 100% de los argentinos solo de esa forma empezaremos a tener mejores leyes muchísimas gracias señor presidente gracias diputado Buca como estamos en cierre de interbloque le voy a pedir a los diputados que se vayan identificando para el momento de la votación tiene la palabra el diputado Mario Negri señor presidente honorable cámara seguramente voy a ser muy reiterativo voy a procurar que no sea así pero no acostumbro a hacer hablar a los muertos solamente quiero dar un testimonio de la obsesión que tuvo Raúl Alfonsín como un ser humano con errores o aciertos pero una una lo empujó como siempre que fue llegar a la reforma constitucional del 94 y el secreto el nudo de esa obsesión era equilibrar el poder era esencialmente el libre juego de las instituciones era esencialmente no vivir en el país de la excepción no tengo ninguna duda que así como ha tenido enormes diferencias ideológicas políticas aún con el gobierno que finalizó si estuviera esta noche acá le estaría diciendo en mal camino concentrar el poder y transferir las facultades del Congreso por eso fue a Santa Fe a que eso no ocurra no me resigno llevo muchos años en el Parlamento a que cada cambio de gobierno comience por hechos fundacionales a ver cuando comienza la historia porque va a ser recurrente el error que vamos a cometer esta es la tercera generación de argentinos que va a observar las perspectivas de progreso y desarrollo de sus hijos más abajo que la que tuvieron su padre y su abuelo hay argentinos que vivieron toda su existencia contemplando la decadencia de la Argentina el aumento de la pobreza la desocupación la caída del ingreso por cápita la productividad global que no vieron la innovación tecnológica es decir que esto no empezó ni hace 5 ni hace 10 ni hace 20 ni hace 30 años mucho más y por eso estamos así es la espiral de la emergencia de la eterna emergencia que ha vivido la Argentina que nos ha llevado siempre siempre a la excepcionalidad como estado permanente a la imprevisibilidad como rasgo dominante de nuestras conductas y es lo que de buena fe queremos evitar y estamos otra vez de nuevo con el corci ricorci y discutimos una nueva ley de emergencia otra vez delegación de facultades otra vez poderes excepcionales otra vez tropezar con la misma piedra es un error cada vez que se acumuló poder discrecionalmente terminamos mal se perdieron los controles y a veces terminó en corrupción en el 2002 después de la profunda crisis del 2001 aquella emergencia fue por dos años y terminó 16 años después ya se habían perdido hasta las bases mismas de las delegaciones que se habían dado en tal magnitud que teníamos emergencia económica con tasas de crecimiento del 7 o el 8 por ciento en realidad no era la economía la emergencia era la concentración de poder en el ejecutivo para usarla con discrecionalidad es un enorme retroceso imaginar que la crisis solo se resuelve con facultades extraordinarias y acumulando poder hay otros caminos que son lo que nos cuesta a los argentinos buscar consenso discutir hacernos cargos cada uno del pedazo del pasado que llevamos nos hemos tirado con pobreza uno pensando que porque él llegó al 40 tiene más y el otro la dejó en el 30 y no me resigno a entrar en esa discusión miren no existen extremos parecido al 2002 ni siquiera con la crisis y los números negativos que terminó nuestro gobierno anterior para semejante proyecto con 11 delegaciones de facultades y con un vergonzoso artículo 85 que a tiempo se dieron cuenta de sacarlo en comisión porque eso sí era un desvase enorme pero miren el problema acá está en decir las cosas como son no es un pecado hay necesidad de hacer un ajuste y lo hacen por vía de ingresos ahora por dónde van los ingresos para llegar a los 9 mil millones de dólares y han elegido tres vectores pero que afectan a la dinámica de la economía de la Argentina miren no va a haber salida en este país ojalá le vaya bien al gobierno pero si no reconocemos dónde están los motores de la economía además del conocimiento hay dos motores básicos uno que está vinculado obviamente a la producción de alimentos y al valor agregado y el otro es la energía y sabemos lo que ha significado la disyuntiva de no haber tenido un proceso de inversión sostenido en el campo de la energía si nosotros no reconocemos esto por más que pongamos parches en la coyuntura no vamos a tener futuro y les digo una cosa tenemos una ventaja no hay una coalición de intereses entre la producción de alimentos y vaca muerta es más tenemos una oportunidad hay un mundo que demanda alimento al que hay que ponerle valor agregado lo que hay que hacer es no volver a ponerle la pata encima para buscar los ingresos a los mismos sectores que todos le pusimos la pata encima hasta que nos dimos cuenta que si la liberábamos íbamos hacia adelante crecíamos y ganábamos el mercado no podemos ignorar aunque nos gritemos que sin inversión y sin tecnología no hay posibilidad de futuro tenemos tierra feroz en la superficie y tenemos riqueza dormida en el subsuelo dejémonos de macanear y busquemos una política de Estado que podamos sostenerla en esa dirección por encima de los resultados electorales se justifica una nueva emergencia para nosotros no ya quedó claro lo han expresado todos los colegas nos han dicho que no nos hacemos autocrítica miren todos tenemos que aprender somos grandes el gobierno perdió la elección y mucha causa ha sido sus errores errores en una política de shock para salir de los subsidios que ustedes con el progresismo lo clavaron en 130 mil millones de dólares pero que no iba solo para los pobres sino en barrio norte también y el gobierno aplicó una política de shock a una velocidad que la gente no la podía pagar y mientras tanto iba con una política gradual y otros le reclamaban de shock en la política fiscal y nosotros adentro tuvimos diferencia y se pagó un costo porque la gente llegó un momento que estaba ahogada ahora también se nos disparó la inflación como se les disparó a ustedes en otro momento lo que pasa que tenían un ministro que decía no me pregunte de eso pero también la inflación le hizo gole a todos a nosotros a ustedes al último gobierno y si no levantamos la vista va a seguir haciéndole goles a todos hoy han traído un proyecto además de la emergencia que busca recaudar por vía de ingresos no hay una palabra sobre el gasto improductivo vamos mal muchachos por ese lado si no nos sinceramos entre nosotros y buscamos un consenso y un diálogo para poder bajarlo pero también es cierto que los números fueron para atrás y que cayó la actividad económica y que tuvimos dos disparadas y corridas y de la deuda pública no quiero hablar mucho porque no armen relato muchachos dejaron en 254 mil millones de dólares de deuda y nosotros entre 133 pero hubo que pagar 40 mil millones de intereses también y hubo 20 mil millones que lo gastamos para financiarnos porque se gasta más de lo que se recauda y está mal que sea así pero no hay que decir nosotros nos desendeudamos Néstor Kirchner se desendeudó con el fondo pero después le aumentaron 110 mil millones de dólares a la deuda y lo financiaron por otro lado tenemos que ser sinceros si queremos salir pero también objetivamente no estamos en la misma condición el costo lo pagamos nosotros pero miren hay menos déficit fiscal que en el 2015 no hay déficit energético hoy no hay que enojarse hay superávit comercial alguno dirá por la recesión hay superávit comercial hay doble de reserva del banco central son pocas pero el doble de las que quedaron en el 2015 el propio ministro el presidente del banco central lo ha reconocido pagamos el costo de las tarifas atrasadas algunos de nosotros creíamos que iba a otra velocidad pero a ustedes les queda una recuperación de las tarifas perdónenme presidente 16 horas y hablo en nombre de toda la oposición que nos corresponde a nuestro bloque hoy tienen estadística pública pero está pasado un minuto y medio diputado sí perdónenme denme 5 minutos hoy ya no hay un tipo de cambio atrasado cuando nosotros gobernábamos y éramos minoría se cerraba con 20 minutos hoy vaca muerta produce el triple que en el 2015 hoy ya no importan barco de gas se fue el último 250 mil dólares por día pagaba ese gasífero ya no hay corte permanente en los hogares hay más jubilados y pensionados aumentaron las aguaches no quiero nombrar más no es una carrera de propaganda quiero decirle que objetivamente no son las mismas condiciones no traten de vender en una película un pedazo de una historia que no existe y esconden de la película la parte que actuaron ustedes quiero decirle presidente dos palabras más delegaciones excesivas 11 delegaciones llámenos por la deuda externa porque es cierto que hay que negociar con el fondo y es cierto que los vencimientos son muy cortos y es cierto que le iba a tocar a cualquiera que gane estamos dispuestos a ayudar pero llamen al diálogo conversemos sobre eso también quiero decirle que no hacía falta ponerlo acá tiene facultades para renegociar la deuda el gobierno está la ley de administración financiera artículo 67 búsquenlo no sólo para renegociar tiene autorización para congelar tarifas este gobierno que terminó tiene congelado el gas hasta enero y electricidad hasta abril podrían haber seguido si quieren ahora les digo si congelan todo el tiempo el proceso de inversión va a ser así y el verano de ahora lo vamos a pagar después y con esto termino presidente hubo un colega que hizo una referencia al 58 que en buena hora lo sacaron pero eliminen del artículo primero la emergencia administrativa porque abre la puerta a las grandes tentaciones señor presidente honorable cámara con la ley de movilidad lo que les quiero decir es esto desde el fallo va a dar lo que se exigió es que haya un índice y ustedes vienen por la suspensión hubieran traído otro índice aunque nosotros no lo compartamos podría ser distinto lo podrían haber preparado antes o hubiesen dejado esta ley hasta que tengan otro índice no hay que decir la verdad cuando tuvimos aquel hecho tan desgraciado que casi se incendiaba la ciudad yo no quiero buscar las declaraciones no decían le roban un trimestre a los jubilados ustedes muchachos le llevan un semestre a los jubilados no un trimestre sabe cuánto es eso 3 mil millones de dólares esa es la verdad para llegar a los 9 mil entonces acá lo que hay es un impuestazo para buscar recursos por ingreso sin bajar gastos y asentado en tres partes sobre el campo sobre la clase media y sobre los jubilados no cambien por títulos grandes lo que hay que hacer es decir la verdad ayer el ministro de economía fue más sincero que muchos de ustedes lo reconoció en un programa de televisión lo que creemos nosotros es que es injusto que se pretenda insultar y no reconocer cuál es el camino que han elegido ojalá tengan suerte yo soy escéptico y les digo una cosa asumiendo todos los errores del pasado yo no creo que nadie vuelva para ser peor creo que todos los que vuelven pueden ser mejor ahora perdónenme tengo un temor que vuelvan pensando que pueden ser lo mismo que el 2015 y eso es imposible no hay un mundo igual al 2015 no hay suyo a 600 dólares como en el 2015 no hay tolerancia social para juntar tanta discrecionalidad como en el 2015 es absolutamente imposible es más es más el resultado electoral de buena fe les ha hecho pensar que ganaron pero además con el 60% y que eso les da mayoría absoluta no ganaron legítimamente ojalá le vaya bien al país para que le vaya bien al gobierno y que después compitamos pero no confundan no hay prepotencia ni mayoría absoluta ni concentración de poder no podrán ganar a nosotros pero no van a poder detener a la sociedad nada más presidente gracias diputado Negri le recuerdo le recuerdo a los señores diputados le recuerdo a los señores diputados que procedan a identificarse en el cierre en el cierre de bloques tiene la palabra el diputado máximo kirchner gracias señor presidente bueno tiene tiene razón el diputado preopinante sería imposible pensar que estamos en el 2015 realmente esto se parece más al 25 de mayo del 2003 que al 9 de diciembre de 2015 la propia situación económica en la que han dejado el país se asemeja más a ese 2003 basta recordar solamente el cuasi default de la Kunza en medio de las elecciones pero más allá de la verborragia de los tonos de la injundia los números son números y la verdad que cuando pasaron las las paso siempre recordé una frase del expresidente que decía que la elección no había sucedido y a veces cuando uno escucha con mucho respeto obviamente voces del hoy bloque opositor parece que el gobierno de Macri no hubiera sucedido que hubiéramos saltado del 2015 al 2019 que nadie hubiera gobernado y fueron sucediendo cosas fueron pasando cosas cuando uno recuerda los inicios en esto que recién decían las cuestiones fundantes las construcciones de mayorías yo por ejemplo voy a recordar algunas frases del primer ministro de economía de Mauricio Macri Prat-Gate para entender por qué fue pasando lo que fue pasando célebres algunas por ahí no están en el orden cronológico adecuado pero la deuda se paga con deuda la deuda se paga con deuda y esa fue la lógica constante a la hora de administrar la Argentina pensando que se podía tomar deuda para pagar deuda y después ir a tomar más deuda para pagar más deuda otra otra gran frase fue dos pisas queriendo bajarle el valor al tremendo ajuste que se empezaba a desarrollar en Argentina otras más despectivas más amenazantes a la hora de despedir empleados públicos grasa militante o también al sector privado y a los gremios cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos así la hablaba el Ministro de Economía a las trabajadoras y a los trabajadores argentinos y vaya que cumplieron perdieron el poder adquisitivo y perdieron el empleo también un tipo de cosas más allá de los tonos que usemos son las que nos pueden y nos tienen que llevar a reflexionar uno escuchaba que no había argumentos serios que no había argumentos sólidos lo decía creo el diputado que era miembro informante se pregunta la desocupación en la Argentina y su crecimiento de 5-6 a esta última medición 9-7 como decía también el otro miembro informante olvidando de decir que en la medición interanual la anterior al 9-7 era 9 un crecimiento entre el 8 y 10% de la desocupación interanual pero no sólo concluye ahí porque a veces en parte ese discurso para cuando no hay ideas económicas que hayan plasmado crecimiento en la Argentina apelamos a cuestiones más subjetivas y por ejemplo se ha tornado una cuestión casi metódica de tener discursos discriminadores por ejemplo los planes sociales tratar de construir consensos a través de la crítica a la gente que recibe una ayuda del Estado cuando uno mida el 2015 estos son datos que trajo Marcos Peña acá así que calculo que es muy confiable Peña 200.708 planes en el 2015 en el 2019 517.043 una diferencia de 316.000 planes más resulta que siempre a los que se los acusa al peronismo a los humildes a los choriplaneros que teníamos que construir mayorías y gobernar de esa manera teníamos menos de la mitad de lo que generó el macrismo al final de su gestión pero aparte si uno hiciera un ejercicio para medir esa desocupación y tomáramos y sacáramos a estos beneficiarios en el 2015 la desocupación hubiera sido 7.5 la que existía más los planes sociales la del 2019 ¿saben cuánto sería? con este 9.7 más los planes sociales 13.5 13.6 con un problema aparte no solo se han destruido puestos de trabajo muchos han sido precarizados han perdido derechos y otros tanto a pesar de tener un trabajo formal no sobrepasan la línea de la pobreza ese trabajador que alguna vez se acercó respetuosamente al presidente y le decía que no podía más era un trabajador formal que le decía que ya no podía más imagínense aquellos que están por fuera de la formalidad en las condiciones que están viviendo y a qué tienen que hacer frente por eso por eso por ahí decimos que no hay argumentos sólidos tendríamos que fijarnos bien porque miren caímos así en el fondo monetario y estas cosas cuando caímos en el fondo monetario tienen tienen algunas grandes explicaciones por ejemplo el diputado preopinante allá por el 24 de noviembre del 2004 decía que se hablaba de una quijoteada que había como una quijoteada que alguien tenía intenciones de pagarle al fondo monetario internacional 9.800 millones de dólares tiene razón fue una quijoteada realmente en dos años y medio poder cancelar la deuda con el fondo monetario fue una quijoteada habría que ver cuál es el nombre que le ponemos al haber endeudado al país en sólo dos años con el fondo monetario internacional con 44.000 millones de dólares pero pero esto nace en otro lado cuando discutimos fondos buitres en este congreso me tocó hacer uso de la palabra la primera vez y pedí que negocien mejor porque nos habían puesto en una posición como si nosotros dijéramos que no había que pagarle cuando esa deuda desfolteada que habíamos recibido había sido negociada en un 93% y sólo quedaba el 7% restante denominados buitres el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof porque esto sí es ser una oposición constructiva que es decirle al que está gobernando lo que puede ocurrir Kicillof dice esa vez no será que después nos van a decir para que le preste primero necesito un programa del Fondo Monetario Internacional no es esta la vuelta al Fondo Monetario Internacional encubierta no es este el camino del reendeudamiento y sobreendeudamiento de la Argentina y fue lo que pasó y no porque sea o vea el futuro sea Nostradamus análisis y experiencia porque muchas veces nos quisieron como ubicar en un lugar donde son muy ideológicos muy ideológicos más ideológicos que el gobierno que se fue a la hora de implementar políticas económicas no hubo esto es lo que hay que tener claro y terminamos en el Fondo Monetario Internacional 44 mil millones de dólares que para aquellos que he escuchado durante esta sesión y respeto su opinión este Congreso no pudo decir ni mu 44 mil millones de dólares ni mu nadie pidió que esa deuda viniera acá pero aparte esta cuestión institucionalista que a veces es como un traje que nos ponemos cuando nos conviene y cuando nos conviene lo dejamos depende de lo que esté pasado es un traje la defensa de las instituciones Toto Caputo el Messi lamentablemente para los argentinos no fue el Messi de Barcelona y Guido Sanleris quien le siguió hasta el final del 10 de diciembre nunca tuvieron un acuerdo del Senado nunca dos presidentes del Banco Central de la República Argentina que rifan las reservas argentinas sin acuerdo del Senado digo porque hoy estamos como con el Congreso que pasa no pasa bueno esta gente nunca fue al Senado y lapidaron años de futuro de la Argentina es un ejemplo solamente de este tipo de cosas que fueron sucediendo pero recién decía el diputado preopinante miremos la Argentina y sus vencimientos de deuda miremos las del 10 de diciembre de 2015 y miremos las del 10 de diciembre de 2019 estos cuatro años que tenemos por delante cuánto debería la Argentina al 10 de diciembre de 2015 para estos cuatro años que tiene por delante el presidente Alberto Fernández y cuánto le deja Macri es es asombrosa la cifra al 2015 había vencimientos para el año que viene de 10 mil millones de dólares ahora se le han sumado 48 mil millones de dólares al 2021 de 17 del 2015 y del 2016 23 más ¿quién diseñó? ¿quién pensó los perfiles de vencimiento en el gobierno? ¿quién pensó que la Argentina realmente podía afrontar este tipo de deuda? alguien lo tiene que haber pensado pero este tipo y esta construcción de vencimientos para el 2019-23 es la que provoca por ejemplo que hoy el gobierno con un DNU haya tenido que reperfilar 9 mil millones de dólares para agosto de 2020 con bancos y fondos privados diputado vaya redondeando ya se pasó dos minutos pido el mismo trato que el diputado preopinante pero 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 si podemos verlo de otro lugar el tema de la deuda ya voy terminando teníamos mucho más para decir por ejemplo deuda en moneda extranjera versus exportaciones 212% en el 2015 335 10 ahora datos de hacienda son datos de hacienda deuda externa de administración central versus PBI el peso en el 2015 era 1390 hoy es del 4010 tres veces más los intereses pagados en relación con el PBI de 2 puntos a 5 puntos los intereses pagados contra los recursos tributarios de 790 a 21 podría seguir podría seguir y todo esto se vio agravado toda esta política económica desaguisado un día contraían la política monetaria otro día la expandían nadie sabía muy bien de qué se trataba la peor parte de todas es cuando por ejemplo en marzo de este año el presidente dice si ganamos iremos en la misma dirección pero lo más rápido posible en la misma dirección pero lo más rápido posible pasan los días 8 de abril del 2019 la argentina la argentina tenía 66 mil millones de reservas 9 de abril entra uno de los préstamos del fondo monetario 77 mil millones de reservas 15 de julio tenía 63 mil ya se habían ido 14 mil entra el 16 de julio otra vez más, más se comen más de 35 mil millones de dólares en 4 meses en la argentina en reservas para bancar una campaña electoral que terminaron perdiendo después 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 y para completar todo un día después de la elección se levanta el presidente y pone a la argentina de cabeza actúa irracionalmente una conferencia de prensa que a los dos días nos dice miren quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes cuánta irresponsabilidad cuando se pide tanta acá muchas veces dudé de hacerlas porque todavía estaba muy afectado por los resultados del lunes imagínense si un presidente estaba afectado de esta manera cómo está afectada la gente todos los días en su casa cuando no puede darle de comer o no puede mejorar la calidad de vida de su gente diputado vaya cerrando por favor voy cerrando ¿sabes lo que es un superpoder? pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos ellos son los que creen que tienen superpoderes personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos y ahora y ahora nos quieren decir que las medidas por ejemplo para las pymes no son necesarias les abrieron las importaciones les subieron las tarifas no tienen a quien venderle la tasa de crédito pasó de un promedio del 33 al 66% yo les digo en serio yo acuerdo que tiene que haber políticas públicas Argentina es importantísima pero miren son tantas cosas voy a hacer rápidamente reforma previsional del 2017 tuvieron que sacar un bono de 750 pesos para poder sentar a los diputados para sacarle según las propias palabras más de 6 mil millones de pesos a los jubilados un bono de 750 pesos y de 375 para aquellos que habían accedido a la jubilación vía moratoria para aquellos que habían jubilados de primera y de segunda ese fue un claro ejemplo de jubilados de primera y de segunda para terminar para terminar no para terminar soy muy respetuoso siempre lo he sido 5 mil pesos diputado bueno vamos a terminar está bien está bien no entiendo vamos a terminar diputado sabe que yo coincido en todo que tiene que ver políticas públicas pero sabe que importancia tiene el estado lo decía un ex canciller el océano si el estado no está digamos todo libre nada le prohíbe al krill comerse a la ballena pero es siempre la ballena que se coma el krill y el estado tiene que estar siempre para regular las fuerzas económicas sociales de convivencia entre los más fuertes y los más débiles ese tiene que ser el primer acuerdo para que no vuelvan estas políticas que le protegieron a las argentinas a los argentinos y los endeudaron por años muchísimas gracias señor presidente gracias gracias diputado se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de presupuesto y hacienda y otra recaído en el proyecto de ley sobre solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública orden del día número 2 por tratarse de votación nominal recuerdo a los diputados identificarse tiempo diputados han votado han votado por la afirmativa 134 diputados por la negativa 110 resulta afirmativo en consideración en consideración antes de pasar a la discusión en particular de acuerdo al trabajo establecido por el vocero del dictamen de la mayoría y los voceros del dictamen de la minoría el vocero del dictamen de la mayoría irá leyendo cada uno de los artículos en particular para las observaciones los agregados que eventualmente acepte la mayoría en consideración en particular el artículo 1 del dictamen de mayoría tiene la palabra el diputado Martínez gracias señor presidente para informarle al cuerpo que van a haber modificaciones con respecto al dictamen y en función de eso le pediría que por presidencia se haga un ordenamiento del articulado si bien yo lo voy a ir planteando y leyendo con el articulado como quedaría pero para que se puedan orientar el resto de los diputados me parece que sería importante y lo otro que quiero proponerle señor presidente es en aquellos artículos que no hay modificaciones ponerlos directamente a consideración salvo las observaciones o modificaciones que quieran plantear aquellos que lo quieran hacer en el caso si le parece por la hora de la sesión en el artículo 1 no hay modificaciones es la declaración de emergencia que es de público conocimiento y todos tienen el artículo así que creo que debería ponerlo ya a consideración tiene la palabra el diputado Sotos gracias señor presidente nosotros queremos proponerle ahí hay una frase donde dice las facultades en el primero estamos hablando del primero si lo leen nosotros proponemos que en lugar donde dice las facultades quedaría las facultades que le son expresamente asignadas en la presente ley acepta la modificación diputado martínez no señor presidente el artículo es que sin modificaciones el dictamen el diputado acaba de pedir una modificación del dictamen pero el artículo primero no tiene modificaciones del dictamen diputado tiene la palabra el diputado Bursaile lo que sugiero es que quien propone una modificación lea cómo quedaría la modificación y no solamente la inserción para poder seguirlo en el texto por favor diputado quedaría el artículo primero declarase la emergencia pública en materia económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social y delegase en el poder ejecutivo nacional las facultades que le son expresamente asignadas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la constitución nacional con arreglo a la base de delegación establecida en el artículo 2 hasta el 31 de diciembre de 2020 diputado acepta la modificación diputado martínez diputado la espina en el uso de la palabra no no se acepta la modificación presidente para pedir la votación nominal en este artículo para ver si tiene mayoría y si no votaríamos la propuesta del diputado Sotos con votación nominal procedan nuevamente identificarse los que no estén identificados se han levantado con votación nominal se vota sin modificaciones el artículo primero del dictamen se vota el artículo primero del dictamen de la mayoría sin modificaciones sírvanse marcar su voto no las aceptó las modificaciones tiempo estamos votando Darío estamos votando pidieron votación 131 votos por la afirmativa 106 por la negativa resulta aprobado corresponde el tratamiento del artículo segundo del título primero tiene la palabra el diputado Martínez gracias señor presidente este artículo tampoco tiene modificaciones con respecto al dictamen si hay alguna propuesta respecto del artículo segundo tiene la palabra la diputada Zapaga gracias señor presidente lo que propongo es eliminar la frase como un sistema único único los sistemas previsionales de las provincias son 13 y no hay un sistema previsional único la reacción de la nueva reacción sería fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos diputado martínez en el uso de la palabra acepta la modificación no no se acepta señor presidente se pone a votación el artículo segundo sin modificaciones los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano bueno quieren votar todo nominal sírvanse marcar su voto tiempo 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 129 por la afirmativa 110 por la negativa aprobado título segundo artículo tercero tiene la palabra el diputado martínez tampoco tiene modificaciones señor presidente si ningún diputado tiene la palabra se pone a votación pide la palabra se pone a votación el artículo tercero del título el título segundo el artículo tercero sírvanse marcar su voto aprobado artículo cuarto del título segundo tiene la palabra el diputado martínez sin modificaciones señor presidente si ningún diputado pide la palabra se pone a votación los que estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto aprobado título tercero artículo quinto con modificaciones tiene la palabra el diputado darío martínez gracias gracias señor presidente en este caso tiene una modificación se incorpora al final del artículo un párrafo invitando a las provincias a adherir a las políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios enunciados en este artículo quedaría redactado de la siguiente manera faculta sea al poder ejecutivo nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario en los términos de las leyes números 24.065 24.076 y demás normas concordantes a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de 180 días propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares comercios e industrias para el año 2020 invítase esta es la parte modificada a las provincias a adherir a estas políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o revisión de carácter extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales si ningún diputado va a hacer uso de la palabra se pone a votación el artículo 5º con modificaciones sírvanse marcar su voto aprobado se pone a votación se procede a la lectura del artículo 6º tiene la palabra el diputado Darío Martínez gracias gracias señor presidente no tiene modificaciones con respecto al dictamen tiene la palabra el diputado Álvaro González sí sí señor presidente en este artículo yo quería hacer tomando un poco lo que había expresado el diputado Eduardo Valdés hoy de acercar posiciones me parece que estamos interviniendo organismos de contralor organismo de contralor que tienen hoy todos sus directorios elegidos por concurso a mí me tocó en calidad de representante de esta cámara participar del concurso como miembro este como digamos estoy a esta hora ya estoy medio estoy medio lento como jurado muy bien con todos los ex secretarios de energía concurso antecedente y oposición y fueron elegidos después de 8 o 9 entre 8 o 9 postulantes y la verdad que me parece que no tiene ningún sentido no hay ninguna observación de la CIGEN no hay ninguna observación de la GN sobre el funcionamiento tanto del ENERGAS como del ENRE entonces yo le voy a proponer señor presidente que no para que se elimine directamente el artículo con votación nominal corresponde poner en votación Darío imagino que no acepta la modificación con lo cual corresponde poner en votación el artículo sexto sin modificaciones se pide votación nominal tiempo por 133 afirmativos, 104 negativos. Resulta aprobado el artículo sexto sin modificaciones, se deja constancia del voto negativo del diputado Petri. Corresponde el tratamiento del artículo séptimo, tiene la palabra el diputado Martínez. No tiene modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Gracias, Presidente. Para proponerle una nueva redacción del artículo siete, que dice lo siguiente. Derógase el artículo 124 de la ley 27.467 y déjese sin efecto el traspaso de las facultades de regulación del sector eléctrico a las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Diputado Martínez, en el uso de la palabra. No se acepta la modificación, señor Presidente. Se pone a votación... Ah, tiene la palabra el diputado Gutiérrez, perdón. Presidente, de acuerdo a lo expuesto por nosotros en las consideraciones generales, vamos a solicitar la supresión del artículo en cuestión y la votación nominal. ¿Acepta la supresión, diputado Martínez? No, señor Presidente. Se pone a votación el artículo séptimo sin modificaciones, voto nominal por pedido del diputado Gutiérrez. Sírvanse a identificarse, tiempo. Gracias. 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 123 por la afirmativa, 112 por la negativa. Resulta aprobado. Corresponde el tratamiento en el título cuarto del capítulo primero, artículo 8, con modificaciones. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. En este caso se modifica el inciso A a fin de excluir el régimen de regularización de deudas, no sólo aquellas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgo del trabajo, sino también a los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales. Asimismo, se invita a las obras sociales y a las aseguradoras del riesgo de trabajo a establecer programas de regularizaciones similares. Leo el inciso A solamente, porque es extenso. Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en A, cuotas con destino al régimen de riesgo de trabajo y los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales. Invita a las obras sociales y a las aseguradoras del riesgo de trabajo a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a las previstas en el presente capítulo. Tiene la palabra el diputado Pastori. Gracias, señor presidente. Quiero adelantar que el interbloque de Juntos por el Cambio va a votar este capítulo 1 del título 4, regularización de obligaciones tributarias de la seguridad social y adoneras para MIPIM. Estamos de acuerdo en que esta moratoria es importante para las empresas micro, pequeñas y medianas. Y queremos hacer dos propuestas de modificación. Una en el artículo 8, que voy a pasar a leer ya, y otra en el artículo 13. Los demás artículos, si no hay otras propuestas, se pueden votar a mano alzada estos dos artículos que vamos a proponer cambios, pedimos que sí sean con votación nominal. En el número 8, señor presidente, se está excluyendo, yo creo que involuntariamente, a aquellas empresas que hayan cesado en su actividad con anterioridad a la fecha de hoy y que han quedado con deudas con la AFIP, al obligarles a tener que presentar un certificado de MIPIMES, emitido por la CEPIMES, pero como ya no están en actividad, no lo van a poder presentar. Entonces le vamos a estar dejando de lado a aquellas empresas que tienen la oportunidad de regularizar, de aportar al fisco, pero que no lo podrían hacer con esta redacción. ¿Cuál es la propuesta? En el artículo 8, en la parte que dice, voy a leer solamente la parte pertinente. A tal fin, deberán acreditar su inscripción con el certificado MIPIMES vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por la presente ley, conforme lo establecido por la Secretaría de Emprendedores y de la pequeña y mediana empresa, el actual Ministerio de Desarrollo Productivo. Y ahí viene la modificación, coma, salvo quienes hubieran cesado en sus actividades con anterioridad a la fecha de sanción de la presente ley. Y después sigue todo como está. Con esto entonces estaremos incorporando a aquellos que han cesado su actividad, han quedado con deuda, quieren regularizar, pero así como está, no lo van a poder. Después voy a hacer la propuesta del artículo 13 cuando corresponde. ¿Le acepta la modificación, diputado Martínez? No, señor presidente, porque registrar a alguien que no está en el registro MIPIMES nos distorsionaría el resto. Corresponde votación nominal del capítulo 1 del título 4, artículo 8. Sirvanse identificarse. Tiempo. Vamos. Gracias. 236 por la afirmativa, aún negativo. Resulta aprobado. Esta Presidencia le propone, no habiendo modificaciones, votar del artículo 9 al artículo 12 de manera conjunta a todos los diputados, los que estén por la afirmativa respecto de la propuesta, sírvanse a marcar su voto, los que estén por la afirmativa respecto del artículo 9, 10, 11 y 12, sírvanse a marcar su voto, resultan aprobados. Artículo 13, tiene la palabra el diputado Martínez. Nosotros no tenemos modificaciones en todo este capítulo. Tiene la palabra el diputado Pastori, perdón, se me mezcló con el misionero. Sí, somos los dos misioneros. Señor Presidente, solamente para proponer un cambio en el inciso C.4 en la tasa de interés de los primeros 12 meses, donde se propone en el proyecto que sea del 3% y luego la tasa Badlar. La tasa Badlar hoy está en el 3 y pico, por lo tanto, si lo que se quiere es incentivar la incorporación a la moratoria en los primeros 12 meses con una tasa menor, proponemos que donde dice 3% diga 2% y el resto sigue como está. Diputado Martínez, ¿acepta la propuesta? No, señor Presidente. No habiéndose aceptado la propuesta, se pone a votación el artículo 13 sin modificaciones del título 4º, capítulo 1. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta aprobado. Esta Presidencia propone, no habiendo modificaciones del artículo 14 al artículo 17, votar de manera conjunta artículo 14, 15, 16 y 17. Los que estén de acuerdo con la iniciativa, sírvanse a marcar su voto. Se pone a votación artículos 14, 15, 16 y 17 del capítulo 1 del título 4º. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resultan aprobados. Capítulo 2, artículo 18, tiene la palabra el diputado Darío Martínez. No tiene modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado de la espina. Sí, señor Presidente. Para solicitarse, especificen los beneficiarios del reintegro de IVA y en el artículo 19 fijar un monto de presupuestado específico para este programa, de modo tal de no dejar abierta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, tanto para los beneficiarios que no se establecen en el artículo 18 como para el monto que no se fija en el artículo 19. Si el miembro informante acepta la propuesta, podría pasar a leer los cambios. Diputado Martínez. No, señor Presidente. No habiendo aceptado la propuesta el diputado informante del dictamen de la mayoría, se pone a votación sin modificaciones el artículo 19 del capítulo 3º de la ley. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Aprobado. 18, perdón. Tiene la palabra el diputado Martínez. En todo el capítulo 3, estamos en el 19, ¿no es cierto? Del 19 al 26 no tenemos modificaciones. Tiene la palabra el diputado Pastori para una propuesta en el artículo 19. Vamos a proponer una modificación en el artículo 19 donde se establecen dos alícuotas para las contribuciones patronales. Una para el sector comercio y servicios del 20,4, actualmente es el 19,5, y otra para el resto de los sectores al 18. Lo que vamos a proponer es que esta alícuota del 20,4, que es la mayor, pase a tributar esta alícuota, y este es el agregado. Siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los límites para la categorización como empresa mediana, tramo 2, efectuado por el órgano de aplicación pertinente. Brevemente quiero aclarar. La ley fija actualmente el proyecto de ley en 48 millones de pesos de venta total anual. Estos 48 millones de pesos categorizaba a las pymes, hasta donde una empresa era pymes, en el año 2001. Pero estamos en el 2019, ha pasado algo en este tiempo, por lo tanto queremos que ese monto no sea un monto fijo, como establece el proyecto, sino que sea el límite hasta el cual una empresa se puede categorizar como mi pyme, antes de pasar a ser una empresa grande. Por eso es la propuesta que ponemos a consideración del cuerpo, señor Presidente. Hay otra propuesta de la diputada Hedler. Tiene la palabra la diputada Hedler. Con respecto al artículo 22, nosotros habíamos sugerido no dejar afuera... Diputada, estamos en el artículo 19. No, pero vos habías dicho que íbamos a votar del 19 al 23 o algo así. No, no, no. Dije que si no había modificaciones, pero había propuestas de modificaciones. Espero entonces. Diputado Martínez, la propuesta del diputado Pastori respecto de las modificaciones. Vamos a aceptar la propuesta en este caso. Tiene la palabra el diputado Hedler. No, vamos a aclarar. Entendemos que lo que está proponiendo Pastori es indiferente desde el punto de vista de la propuesta. Habida cuenta que esos 48 millones están fijados por la Cepime para esa categoría y en todo caso solo se modificarían en el caso de que la Cepime modifique el monto. Por lo tanto, no cambia la apreciación global de los alcances de la medida y por eso nos parece que se puede aceptar la propuesta. Se pone a votación el artículo 19 del dictamen de la mayoría con las modificaciones propuestas por el diputado Pastori. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. El artículo 20 y 21 no tienen anotados, las diputadas están en el 22. Ah, sí. Chani. Perdón. Corresponde al diputado Darío Martínez, artículo 20, dictamen de la mayoría. Sin modificaciones, señor Presidente. Si no hay observaciones respecto del artículo 20, se pone a votación el artículo 20 sin modificaciones del dictamen de la mayoría. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra el diputado, artículo 21, tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Sin modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Chani Zapaga. Sí, en el artículo 21, que es cómputo como crédito fiscal en IVA de las contribuciones patronales, propongo incluir en el anexo 1 la localidad de Añelo con el mismo tratamiento que Plaza Huínculo y Cutralcó con el 6.5%. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. No vamos a aceptar la modificación, Presidente. Se pone a votación el artículo 21. Sin modificaciones, los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Aprobado. En consideración, el artículo 22 del dictamen de mayoría sin modificaciones, tiene la palabra el diputado Martínez. No tiene modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra la diputada Ingrid Jeter. Sí, ahí habíamos sugerido nosotros que no dejar afuera a la gente de la industria del software o pequeños emprendedores de la industria del conocimiento. Y para no leer todo el artículo 22, que es bastante largo, lo único que propongo es agregar al final, a los fines dispuestos de los artículos 8 y 9 de la ley 27.506, se utilizará el importe indicado en el párrafo anterior, pesos 17.509,20, que se actualizará desde enero de 2019 sobre la base de las variaciones del índice de precio al consumidor, IPC, que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior. Para decidir si acepta la propuesta de modificaciones, tiene la palabra el diputado Martínez. Lamentablemente no, señor Presidente. Se pone a votación el artículo 23, sin modificaciones del dictamen de la mayoría, 22, perdón, sin modificaciones del dictamen de la mayoría, los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Martínez, artículo 23, capítulo 3. Sin modificaciones, señor Presidente. No habiendo... Tiene la palabra el diputado de la espina, a pesar de que no estaba anotado en este artículo, diputado. Perdón. Gracias, Presidente. Artículo 24, nosotros en la... Ay, perdón. Pido disculpas. Es la hora. Diputado de la espina, artículo 23. No habiendo observaciones, se pone a votación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Se pone a consideración el artículo 24. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sin modificaciones. Tiene la palabra el diputado de la espina. Gracias. Ahora sí. En la misma línea que la diputada Jeter, queremos incorporar a los beneficios de la actualización al régimen de promoción de la economía del conocimiento. Se sancionó hace poco por unanimidad por esta Cámara. Así que proponemos incorporar al artículo 24 dos párrafos muy simples. Al principio, en ese artículo 24, las disposiciones del presente capítulo no serán de aplicación para los beneficiarios alcanzados por el régimen de promoción de la economía del conocimiento. Ley 27.506, durante el plazo de vigencia de la misma. Y sigue, ni para los empleadores titulares de establecimiento, etc. Sigue el artículo 24. Y al final del artículo 24, agregar que a los efectos de preservar los derechos de los beneficiarios de la ley 27.506, el Poder Ejecutivo Nacional deberá actualizar anualmente los componentes de la detracción a la que se refieren los artículos 8 y 9 de dicha ley. Pedir nominal si es que no acepta. Pidemos votación nominal, Presidente, en este capítulo. Diputado Martínez. No, no se acepta la modificación. A solicitud del informante del dictamen de la minoría, se pone a votación nominal el artículo 24, sin modificaciones del proyecto de ley. Tiempo. Pidemos. 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 131 por la afirmativa, 101 por la negativa. Resulta afirmativo. Diputado Petri, en el uso de la palabra. Para que conste mi voto negativo, señor. Para que conste el voto negativo del diputado. Petri López, ¿alguien más se equivocó al votar? ¿No votaste? ¿No votaste? Diputado Burjail, también que conste el voto negativo. Resulta aprobado. Corresponde poner a votación el artículo 25 del capítulo 3º de la ley. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sin modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Laspina. Este es tuyo, Luis. Bueno, no importa. Lo que pedimos es subir el mínimo no imponible de 2 a 3 millones. No, no, el 25 es el número. Artículo 25. Artículo 25, Luciano. Perdón, 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 estoy mal. Sigo en el 24, perdón. Le vamos a pedir a los mozos que le lleven un café bien cargado a Laspina. Se agradece. Y a todos los diputados, por favor. Me gustaría tener el mate que tiene el presidente, pero bueno. No, 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 no. Este, esto, digamos, lo que estamos pidiendo en esta ocasión es para los superpoderes de aumentar la tarifa en 100%, perdón, la alícuota de 100% en bienes personales para bienes en el extranjero. CREM, el 25, ¿no es? No, es el 28, Luciano. No, pará, me va. Es la autoridad de aplicación, diputado Laspina. El 28 que modifica el 25. Ahí te equivocas. Pará, pará, estamos pidiendo la opción. Perdón, presidente. Es el artículo 28 que modifica el 25. Pero estamos en el 28 o en el 25. Por favor, diputado Heller, le lea al diputado Laspina en el artículo 25. Y a todos los diputados. No anda. No anda. Ahí está. Sí, el artículo 25, es muy breve, presidente. Dice, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en lo que fuere materia de su competencia, serán las autoridades de aplicación de la presente ley, quedando facultados para dictar las normas interpretativas y complementarias correspondientes. Ese es el artículo 25, diputado. Los que estén por la afirmativa, artículo 25, sin modificaciones del dictamen de mayoría, sírvanse señalar su voto, resulta afirmativo. Corresponde el tratamiento del artículo 26, capítulo 3. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sin modificaciones, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Pastori. Vamos a votar en contra de este artículo, pero pedimos la votación nominal, consideramos que es un artículo trascendente. Tiene la palabra el diputado Mena. Hola. Presidente, para hacer notar que acá se está derogando, entre otras cosas, el decreto 1009 barra 01, ese decreto ya está derogado por el artículo 168 de la ley 27.430. Hacérselo notar al mismo informante de la mayoría. Corresponde. Tiene la palabra el diputado Heller. No, si es así, que figure no tiene ninguna importancia, se corregirá en la práctica. Así que no genera ningún problema. Muchachos, muchachos, querés que... Negri, muchachos, seamos muchachos, como decís vos, dale. Muchachos. Corresponde poner a votación nominal por pedido del miembro informante del dictamen de minoría, el artículo... Diputados, sirvanse a identificarse. Tiempo. Tiempo. Nública. Montaje. Montaje. Más. Cont Jesucristo relativamente... T είναι bom. Amén. Tiempo. Tiempo. 131 por la afirmativa, 105 por la negativa. Resulta afirmativo. Corresponde poner en tratamiento el capítulo 4, que consta del artículo 27, sin modificaciones del dictamen de mayoría y sin observaciones realizadas por los diputados. Si ningún diputado va a hacer una observación, se pone a votación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Capítulo 5, artículo 28. En el uso de la palabra, el diputado Martínez. Sin modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Pastori. ¿Están anotados al revés? No hay problema, Presidente. Muchas gracias. Somos un equipo. Vamos a proponer un artículo 28 diferente al que está en el proyecto de ley que estamos tratando. Y el artículo 28 propuesto en el dictamen de la mayoría, tendría que ser luego renumerado. El artículo 28 que proponemos es una modificación que dice, modifícase con efecto a partir del periodo fiscal 2020, inclusive, el artículo 24 de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, que quedará reactado de la siguiente manera. Artículo 24, no estarán alcanzados por el impuesto a los bienes grabados, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, perteneciente a los sujetos indicados en el inciso A del artículo 17, esto es tal cual como está, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores, acá está la modificación, a 3 millones de pesos. Actualmente habíamos fijado que el mínimo no imponible de bienes personal era 2 millones de pesos, pero ha pasado un año, ha habido una inflación, por eso proponemos que de 2 millones pase a 3 millones de pesos. Y sigue, de tratarse de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores, y aquí viene la modificación, a 25 millones de pesos. Actualmente son 18 millones de pesos, pero era para este año. Queremos que para el próximo año se modifique de 18 a 25, para casa habitación. Y el mínimo no imponible general de 2 millones a 3 millones de pesos. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. El último equipo que nos propuso ese sector no nos ha ido muy bien, así que vamos a curarnos en salud y tampoco vamos a aceptar la modificación. No habiéndose aceptado la modificación propuesta por el miembro informante de la minoría y solicitando el miembro informante votación nominal, se pone a votación nominal el artículo 28. le solicitamos a los diputados que se identifiquen tiempo. ¡Gracias! 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 Diputada Adelú, se abstiene. 132 por la afirmativa, 104 por la negativa. Resulta afirmativo, se pone a consideración el artículo 29 del dictamen de la mayoría sin modificaciones y sin consideraciones del miembro informante de la minoría, sin ningún diputado va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Pastori. Solamente para evitar complicaciones después, lo que yo propuse fue una incorporación como artículo 28 que no es el 28 que actualmente está en el proyecto, por lo que ahora sí correspondería votar el artículo 28 del proyecto que es otro texto y que es el que establece en las alícuotas... No, diputado, está votado el texto sin modificaciones del dictamen de la mayoría. Está bien. Está votado el texto sin modificaciones del dictamen de la mayoría. Cuando hay modificaciones, yo le aclaro antes de la votación que es con modificaciones y el diputado Martínez le lee o el diputado Heller le lee. Ese fue el acuerdo con los presidentes del bloque y con el miembro informante. Comprendido, gracias. Se pone a votación el artículo 29 sin modificaciones del dictamen de la mayoría. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 30. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez, entendiendo que este artículo es un artículo agregado al dictamen de la mayoría. Gracias, señor presidente. Como lo ha dicho, se agrega un nuevo artículo, se incorpora el criterio de residencia de ganancias para bienes personales, de esta manera el sujeto argentino que pretende evitar pagar el impuesto por bienes... Si puede levantar la voz, diputado. Se incorpora el criterio de residencia de ganancias para bienes personales, de esta manera el sujeto argentino que pretende evitar pagar el impuesto por bienes en el exterior con un mero cambio de domicilio, con esta reforma no lo va a poder hacer, ya que como dijimos, el concepto de residencia del impuesto a las ganancias es más estricto y requiere más condiciones para perderla. El artículo quedaría de la siguiente manera, artículo 30. Modifica hacer el título 6 de la ley 23.966, sus modificatorias del impuesto sobre los bienes personales con relación a la condición de los contribuyentes con efectos para los periodos fiscales de 2019 y siguientes de la siguiente manera. El sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los términos y condiciones establecidas en el artículo 116 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019, quedando sin efecto el criterio de domicilio. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a proceder a votar de manera nominal. Hay tres diputados que no están registrados, le pedimos que se registren. Tiempo. Tiempo. Diputado Grande, ¿se abstiene? 128 por la afirmativa, 106 por la negativa. Resulta afirmativo. Tiene la palabra que conste el voto negativo de la diputada Nacul. Corresponde el tratamiento del artículo 31 para que se entienda, es el 30 en el orden del día original, sin modificaciones. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Tal cual lo ha dicho, sin modificaciones y quedará con el número 31. En esta presidencia no constan pedidos de modificaciones del artículo 30, se pone a votación los que estén por la afirmativa. Resulta afirmativo. Artículo 31 que pasa a ser artículo 32 en el dictamen definitivo. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Este también queda renumerado y este artículo se divide en 3 artículos. Es por una cuestión de forma y quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 32 algo que estaba en los incisos ahora quedó como un artículo. Deróguese el artículo 95 y el artículo 96 en la parte correspondiente a las ganancias que encuadren en el capítulo 2 del título 4 de la ley de impuesto a las ganancias a texto ordenado 2019 a partir del periodo fiscal 2020. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra corresponde votar. Los que estén por la afirmativa sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Diputado Darío Martínez en el uso de la palabra. Este es el otro que además queda numerado con el artículo 33. La redacción queda de la siguiente manera. Sustituyese al inciso H del artículo 26 de la ley de impuesto a las ganancias a texto ordenado en 2019 con aplicación a partir del periodo fiscal 2020 por el siguiente inciso H los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normado por la ley 21.526 y sus modificaciones en caja de ahorro cuentas especiales de ahorro a plazo fijo en moneda nacional y a los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público conforme lo determina el Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación respectiva a efectos de la presente exención se reestablece la vigencia de las normas derogadas por los incisos B, C y D del artículo 81 de la ley 27.430 sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la ley del impuesto para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste. Diputado, esta presidencia le solicita que aclare además el número que lleva en el nuevo dictamen para que los legisladores le puedan seguir el hilo. Queda con el número 33. Si ningún diputado... Diputada Lospenato explicó el diputado Martínez que dividía el artículo en tres artículos por una cuestión de redacción y de forma solicitado por alguno de los bloques de este cuerpo. Se pone a votación el artículo 33 sin modificaciones tal como lo planteara el diputado Martínez. Los que estén por la afirmativa sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Martínez en tratamiento del artículo 34. Quedaría con el artículo... Perdón, tiene la palabra el diputado Ritondo. Presidente, cuando dice el número de artículo o haga referencia al artículo nuevo o al que estaba en el dictamen. Este artículo, diputado, aclaré al principio, este artículo fue dividido en tres a pedido de uno de los bloques de este cuerpo por una cuestión de forma en materia legislativa. Este es el artículo 34 que en realidad es la división, la tercera división de este artículo. Del artículo 31 originalmente. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. En la nueva redacción quedaría con el número 34, pero era parte de un inciso que estaba en el 31 que se subdividió. El diputado Ritondo, el artículo 31 ha pedido de uno de los bloques de este cuerpo por una cuestión de redacción y de orden legislativo fue dividido en tres artículos. Este es el tercer artículo emergente del artículo 31. Si ningún diputado tiene consideraciones para hacerse, pone en votación el artículo 34 de la nueva redacción. Sírvanse marcar su voto. Resulta aprobado, afirmativo. Tiene la palabra el diputado Martínez. Artículo 32, ahora 35. En este solo queda renumerado y nosotros no tenemos modificaciones. Sería el 32 del dictamen, pero ahora quedaría con el número 35. Para que se entienda, este es el artículo 32 del dictamen de la mayoría que queda numerado como artículo 35. La minoría pide votación nominal. Tiene la palabra el diputado Pastori. Sí, señor presidente. Solamente para proponer en el artículo 32 establecese con carácter de emergencia por el término de un año que es el plazo de vigencia de esta ley de emergencia porque acá dice por el término de 5 periodos fiscales. Esto tiene un problema. Periodo fiscal en abstracto no significa nada. Periodos fiscales puede ser mensual como en el caso del IVA, puede ser anual como en el caso del impuesto a las ganancias o como en este caso que no es ni mensual ni anual. Este es un impuesto que en técnica legislativa se denomina hecho imponible que se perfeccione en forma instantánea. Cada vez que va a comprar divisas por ejemplo se perfecciona sin que sea mensual o anual. O sea, está mal puesto 5 periodos fiscales. En su reemplazo proponemos que rija solamente por el año 2020 que es el mismo plazo por el que rige la ley de emergencia. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Quiero proponer una modificación en este artículo para mantener fuera del impuesto al transporte internacional que se abone en moneda nacional. De manera tal que yo propongo incorporar al final del inciso E una aclaración con el objeto de despejar las dudas respecto a si ciertas operaciones abonadas en peso están o no alcanzadas por el impuesto. Esto obedece a una realidad sobre todo en los lugares fronterizos en donde muchas personas sobre todo de bajos recursos tienen que cruzar y hacer y efectuar un transporte internacional pero que lo pagan sin divisa en moneda nacional. Entonces la propuesta que nosotros hacemos es que el inciso E quede redactado de la siguiente manera adquisición de servicios de transporte terrestre aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país en la medida en la que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación. Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Yo entiendo la idea pero tiene un inconveniente porque si se paga con tarjeta de crédito y es un servicio del exterior en definitiva el Estado tiene que hacerse cargo de los dólares recibe pesos y tiene que hacerse cargo de los dólares por eso está planteado de esta manera. El objetivo de toda esta medida está vinculado justamente a que las financiaciones de cosas que se compran o se consumen y que se pagan en pesos pero que significan uso de divisas estén alcanzados por el gravamen. Tiene la palabra el diputado Mena. Era para señalar lo que señaló el diputado Pastori. Tiene la palabra el diputado Pastori. Yo no sé si se entendió bien la propuesta del diputado Ramón con la cual estamos de acuerdo porque así como está la redacción del inciso E dice adquisición de servicios de transporte terrestre aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país. Ejemplo Posadas Misiones hay un servicio internacional que cruza un puente entre posada y encarnación que utilizan la gente que visita familiares empleados que trabajan uno de otro lado le vamos a encarecer un 30% el costo del pasaje del transporte terrestre por colectivos por cruzar el puente de posadas de encarnación o alguien que va a visitar por colectivo argentino que compra en la terminal de retiro en pesos empresa argentina y que le lleva a Paraguay y va a tener que pagar un 30% cuando no está usando dólares es decir nos parece que este inciso está mal no está no sigue el espíritu que tiene este impuesto que se está creando por lo que en todo caso proponemos directamente la derogación del inciso E si es que no se quiere hacer la modificación que propone el diputado Ramón diputado Ramón en el uso de la palabra que se vote en forma nominal yo quiero hacer una aclaración para para el diputado informante que estamos hablando de lugares en donde las personas no tienen tarjeta de crédito son lugares fronterizos los bajos recursos son totales van con efectivo y a veces ni tienen el efectivo gracias señor presidente tiene la palabra el diputado Martínez gracias señor presidente primero para decirle al diputado la espina que llegó el café se ve que de este lado siempre se servía antes y quedó la costumbre pero bueno ya ya va a llegar porque tenemos que incluir a todos y este es el espíritu por el cual hoy estamos tratando esta ley la inclusión para todos así que por favor si le acercan un café al compañero la espina vamos a poder terminar mejor esta esta sesión la verdad que el planteo y la modificación que hace el diputado Ramón y con la aclaración lo que busca claramente es ese tipo de servicios sobre todo terrestre donde hay una demanda en muchos de nuestros países fronterizos donde tenemos vecinos que van y vienen viven regionalizados nos pasa en mi provincia también y seguramente en el diputado Ramón en nuestro caso al igual que en el de su provincia con el país vecino de Chile con transportes interurbano entre Argentina y Chile como tiene la aclaración y si bien lo que decía mi compañero de banca Carlos Geller está en lo cierto pero como hace la aclaración el articulado que le pediría si me vuelve a leer como trata el tipo de cambio si me lee eso de vuelta termino de poder fundamentar si lo puedo acompañar si me lo puede repetir en uso de la palabra el diputado Ramón le voy a leer el artículo despacio el artículo se refiere al carácter de MG bueno lo que veníamos hablando inciso E adquisición de servicios de transporte terrestre aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país en la medida en la que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación es una excepción lo que estaría acá como decía el diputado Geller si lo paga con la tarjeta de crédito obviamente va a quedar grabado pero si la operación es en efectivo y fuera del mercado de cambio perfectamente este tipo de transporte terrestre sobre todo puede quedar excluido del alcance del artículo 32 presidente está bien vamos creo que es pertinente la aclaración y entendiendo la particularidad porque creo que estamos de acuerdo creo que estamos de acuerdo de lo que se trata es de limitar el acceso al uso de dólares le pido diputado que en un tono más alto diputado Ramón vuelva a leer para que los diputados entiendan la excepción que está poniendo en el inciso va de nuevo inciso E adquisición de servicio de servicio de transporte terrestre aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país esto significa que quedaría alcanzado en la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación lo que nosotros planteamos es que es una excepción diputado diputado Martínez en el uso de la palabra aceptamos la modificación del diputado Ramón y que ha sido una incorporación muy acertada con la incorporación del diputado Ramón al texto se pone a votación tiene la palabra el diputado Pastori perdón si faltó presidente aclarar por parte del miembro informante de la mayoría si acepta la propuesta del cambio de periodo fiscal de donde dice mal cinco periodos fiscales porque no lo aclara a una fecha que es hasta el 31 de diciembre del 2020 o del 21 o del 24 pero la fecha tiene la palabra el diputado Martínez no solo aceptamos la modificación pedida por el diputado Ramón se pone a votación el artículo 32 renumerado 35 por este cuerpo con las modificaciones propuestas por el diputado Ramón a pedido del miembro informante del dictamen de la minoría se hará de manera nominal pedimos a los diputados sirvan identificarse tiempo tiempo 131 por la afirmativa, 101 por la negativa. Con la aclaración del voto de la diputada Caparrós, resulta afirmativo. Corresponde el tratamiento del artículo 33 del orden del día, 36 a partir de la reenumeración, modificado. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor presidente. Presidente, además de la reenumeración, se incorpora el inciso B del artículo 8 de la ley 24.156. En el original está solo el inciso A y se incorpora el inciso B. Lo leo todo o es solo integrar el inciso B, nada más. Tiene la palabra el diputado de la espina. No, se entendió la corrección. Nosotros queremos agregar acá, presidente, dos cosas. En particular, la posibilidad de establecer un máximo, un límite de adquisición de divisas para ayuda familiar, que es parte de una convención internacional, que incluso regía en el cepo cambiario anterior, hasta el 2015, eran 1.500 dólares mensuales para transferencias por ayuda familiar. Y queremos agregar, al final del primer párrafo del artículo 33, ahora artículo 36, agregar las universidades. Y agregar, a continuación, donde dice la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, coma, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema universitario argentino. Tampoco se encuentran alcanzadas las compras efectuadas en las zonas francas habilitadas en el territorio argentino. Y en el inciso C, agregar, los gastos asociados a la participación de estudiantes, docentes e investigadores por su participación en congresos y eventos de estudio, formación y capacitación en el exterior. Inciso D, las suscripciones digitales de revistas, diarios y periódicos del exterior. Esto es obvio lo que estamos pidiendo, la ayuda familiar, universidades y los viajes por capacitación docente e investigación en el exterior. Tiene la palabra el diputado Martínez para ver si acepta la modificación. No, señor presidente. Y leo el inciso B porque lo mencioné pero no lo leí. Quedaría tal cual estaba, agregada la letra B en parte del párrafo y al final, luego del inciso A, quedaría B, los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñan en el ámbito del Estado Nacional, Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Diputado, le están haciendo una aclaración de universidades. Diputado, buscan el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Nosotros queríamos agregar un inciso al artículo 33. El inciso C sería que estaría referido a la adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la ley 25.054 y sus modificatorias. Esto estaría reconociendo al Sistema Nacional Bombería. Diputado Martínez, tiene que contestar si acepta la incorporación al dictamen de la mayoría de las universidades y de los bomberos propuesta por los diputados. Aceptamos incluir universidades en el inciso B y la creación del inciso C que está planteando el diputado Buca. Con las incorporaciones propuestas, se pone a votación el artículo 33 modificado o renumerado en 36 del dictamen de la mayoría. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Corresponde el tratamiento del artículo 34, modificado a 37 del orden del día. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Sin modificaciones. Tiene la palabra el diputado Ramón. Gracias. Tiene la palabra el diputado Diceacomo. Sí, discúlpeme, pero por mi impericia no traté de señalarle para hablar en el anterior y no fue recibido porque nosotros pedíamos el agregado a este régimen que incluya a las sociedades del Estado en cuanto a este tipo, digamos, en el artículo 33, inciso B, que en este caso, en el pedido que habíamos hecho en función, por ejemplo, de nuestra sociedad INVAP. Desgraciadamente ya se votó, diputado. Tomamos la sugerencia eventualmente para proponerla en la reglamentación. Tiene la palabra el diputado Martínez, artículo 34, renumerado en 37. Si me permite el cuerpo, en función de lo que planteó el diputado preopinante, consulté al Ministro y en función de las atribuciones que le da el 54 en su inciso C, va a recibir tanto al agente del INVAP, que creo a la cual se refería el diputado preopinante, y también a un organismo de la provincia de Córdoba, no recuerdo en este momento, pero de fines parecidos, si está el diputado Casinerio por ahí. Pero bueno, el lunes tiene una reunión con el Ministro Culfa para resolver este tema y de paso, si hay dudas, porque el 54 C le da la atribución para poder observar este tipo de instituciones como la que se mencionó recién. Diputado, a los efectos de ordenar el tratamiento de la ley, corresponde la propuesta del artículo 34, renumerado en 37. Tiene la palabra. No tiene modificaciones. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, diputado, retondo en el uso de la palabra. Presidente, todo lo que queda en el capítulo 6, queremos que sea por voto nominal. Si quiere agrúpelo, si no hay ningún cambio. ¿Cómo? Si no haga todos los artículos que quedan del capítulo 6, en forma nominal. ¿En forma nominal? Si quiere agrúpelo. Si quiere agrúpelo. Es una moción, diputado Ritondo. Le pido que mocione cuáles son los artículos que quiere votar. Diputado, a la espina en el uso de la palabra. Sí, presidente, para votar, aceptando las modificaciones que están en el dictamen, digamos que informadas por el miembro de la mayoría, el artículo de la nueva numeración 37, 38, 39 y 40, los podemos agrupar para votar nominalmente. De la nueva numeración 37, 38, 39 y 40. Si ningún diputado se opone, ponemos a votación. Diputado, ven en el uso de la palabra. Con la numeración del orden del día, ¿esta propuesta incluye el viejo artículo 38? Diputado Martínez, en el uso de la palabra. No, no escuché la consulta, perdón. La consulta es, como se están refiriendo alternativamente por la numeración del orden del día o por la renumeración, consulto si esta moción incluye el viejo 38, porque si así fuera, quiero hacer una observación. Diputado Arritondo, en el uso de la palabra. Presidente, numérelo después por secretaría y trabajemos con el viejo número que está, se ha registrado que va a ser más fácil para todos. Después, por secretaría, usted da la nueva numeración. Si el cuerpo me habilita a hacer la renumeración, necesito la autorización del cuerpo. Seguimos trabajando, entonces, con la numeración vieja. Tiene la palabra el diputado Martínez. ¿En cuál estamos, señor Presidente? El diputado... Ahora le voy a mandar café a usted. El diputado le acaba de proponer votar en un grupo los artículos 37, 38... Café para usted, Presidente. 34, 35, 36 y 37. Estaba con la nueva numeración. Con la nueva numeración. No, ya estaba con la nueva numeración. 34, 35, 36 y 37 del viejo dictamen. Así es. Se votan los artículos 34, 35, 36 y 37 del dictamen original de la mayoría de manera nominal. Tiempo. Es más ordenado así. 134 por la afirmativa, 97 por la negativa. Resulta afirmativo. Corresponde el tratamiento del artículo 38 del dictamen original de la mayoría. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sería el 38 de la numeración original. No tiene modificación. Tiene la palabra el diputado Mena. Presidente, si bien ya en el tratamiento en general dijimos que las delegaciones en materia tributaria o fiscal están prohibidas por el artículo 76 de la Constitución en consonancia con el 99.3 y además los precedentes de la Corte, especialmente Camaronera Patagónica, en donde ha dicho claramente que estas delegaciones son inconstitucionales. Quiero hacer notar que este artículo 38 delega expresamente atribuciones del Congreso hacia el Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, incorporar nuevos obligados de este tributo para crear nuevos hechos imponibles, porque habla de agregar operaciones, para establecer y modificar alícuotas. Y esto está en consonancia, más allá de la inconstitucionalidad de origen y de fondo que señalé al principio, está en consonancia con la declaración de emergencia fiscal de las 9 que menciona el artículo primero. Una de ellas es fiscal, es decir, que está estrechamente relacionada con esta del viejo artículo 38. Y esto tiene otra inconsecuencia más, la emergencia del artículo primero está enunciada o propuesta o ahora sancionada hasta el 31 de diciembre de 2020. Y este artículo 38 está ligado al 32, en donde se, como decía hoy el diputado Pastori, se lo fija por 5 ejercicios, además de la inespecificidad de esos 5 ejercicios, que va a llevar al problema de que si son anuales no va a estar rigiendo este tributo desde mañana como ustedes pretenden, sino probablemente desde el primero de enero. Más allá de eso, digo, queda descolocado este 38 con el 32 y con el artículo primero. Hago el señalamiento porque me parece que los miembros informantes de la mayoría deberían tenerlo en cuenta. Tiene la palabra el diputado Ramón. Tiene la palabra el diputado Laspina. Estaban anotados. No, no, en la misma consideración del diputado Mena. La necesidad de anular la posibilidad de agregar nuevos hechos imponibles que está expresamente prohibido en la Constitución Nacional la delegación abierta en materia tributaria. Corresponde la aclaración de que en la votación anterior la diputada Zubic votó negativo y el sistema no la registró. Diputado Martínez, en el uso de la palabra para definirse, ¿acepta modificaciones o no? No, no aceptamos, señor Presidente. Se pone a votación el artículo 38 del dictamen de la mayoría original de manera nominal a pedido de los miembros informantes del dictamen de la minoría. Ahora pedimos identificación. Tiempo. Gracias. 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 Afirmativo. 128 por la afirmativa, 104 por la negativa. Aclarando y consignando el voto por afirmativo de la diputada Hernández y el voto por la negativa del diputado de Benedetti, resulta afirmativo. Corresponde el tratamiento del artículo 39 del dictamen original de la mayoría. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. En este caso tiene modificaciones y reminisciones internas en función de la modificación de esos artículos. Se corrige el inciso A agregando al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social, ya que había sido omitido y quedará redactado de la siguiente manera. Primera, el producido del impuesto establecido, perdón, en el artículo 35 será distribuido por el Poder Ejecutivo Nacional conforme a las siguientes prioridades. Financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 70%. B, financiamiento de obras de vivienda social del Fideicomiso Fondo de Integración Socio-Urbana creado por ley 27.453 y el decreto número 819 del 2019, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional, 30%. Tiene la palabra el diputado, la diputada Zapaga. Bueno, voy con fe de federalismo. A ver, tengo que entender, para el miembro informante, ¿están incluidos los organismos provinciales de seguridad social? La propuesta es incluir los organismos provinciales de seguridad social y no solamente ANSES en el inciso A. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Yo quisiera pedir una modificación en el artículo, porque se trata de la distribución del producido del artículo 32. Hay una realidad en la Argentina, hay 7 millones de faltantes de casas. Hace muy poquito nosotros votamos por unanimidad, todas las fuerzas políticas, la creación del RENAVAP. Y en la distribución del 30%, acá se establece que la autoridad podrá distribuirlo para la seguridad social, para el RENAVAP y para desarrollo del turismo local. Ahora, mi pregunta es, y esto va para el miembro informante, 7 millones de faltantes de habitación tenemos en la Argentina. Es decir, y va a ser el primer aporte que se le hace al RENAVAP, de una suma que es muy importante. Ahora bien, está en el orden de las prioridades que ese porcentaje tan importante vaya al desarrollo del turismo local y no vaya a la construcción de casa y habitación, urbanización de barrio, de acuerdo a como se votó de manera unánime en esta Cámara. Mi propuesta es que el artículo quede redactado de la siguiente manera. En el inciso B, yo propongo que quede redactado así. Financiamiento de obras de vivienda social del Fideicomiso Fondo de Integración Socio-Urbana creado por la ley 27.453 y el decreto número 819 barra 2019, 30%. Solamente el aporte de este dinero para el RENAVAP. Diputado Martínez. Sí, la segunda modificación del diputado Ramón la retuve, pero creo que habíamos tenido una antes. En el caso y el espíritu del diputado Ramón lo entiendo. Y seguramente desde el Ejecutivo Nacional, al igual que muchos de los que están sentados en este lugar tienen la mejor intención y una preocupación muy importante en cuanto al problema de vivienda y acceso de servicios, creo que obedece a eso el planteo del diputado Ramón. Sabemos que es una de las problemáticas más grandes por la cual está atravesando el pueblo argentino. Sabemos de la necesidad de conseguir recursos para resolver el problema de infraestructura a cual se refiere el diputado Ramón. Compartimos el espíritu. Y justamente si está en este articulado y hay una asignación específica que ocupa un porcentual de lo que se recauda es porque entendemos esta necesidad. Ahora, también el espíritu de la norma en este capítulo tiene que ver con la promoción del turismo puertas adentro de nuestro país, por decirlo de alguna manera. No nos alcanzaría la cantidad en esta situación de emergencia y de crisis en la cual están los argentinos, la cantidad de particiones que deberíamos hacer con esta asignación. No nos alcanza, de hecho, el recurso que se recauda, pero tengo que decirle que no, aún compartiendo el espíritu y ojalá la reactivación de este país ayude a que prontamente tengamos los recursos necesarios para lo que está planteando el diputado. Así que no aceptamos esa modificación. Diputada Alma Zapag, en el ruso de la palabra. Sí, yo hice una pregunta. Decía, incluir los organismos provinciales de seguridad social y no solamente el ANSES en el inciso A. Vuelvo con fe. Diputado Darío Martínez, en el uso de la palabra. Lo que sucede es que esto es un impuesto de recaudación nacional a la Caja Nacional y hace una distribución y seguramente alguna de esas obras que se van a hacer con el fondo, con parte de ese 30% irán y ojalá también a mi querida provincia y vamos a gestionar junto a la diputada Zapag, que así sea en el presupuesto, al diputado Vivero y no tengo dudas, le haré lo mismo. Pero en este caso, la recaudación, si bien es importante, no alcanza para todas estas cosas. Así que también tengo que rechazar la propuesta. Diputado Ramón, en el uso de la palabra. Yo quiero que me disculpe con la insistencia. Y no se molesten, y no se molesten, porque los discursos que hemos escuchado en esta Cámara, cuando se trató la ley que crea el RENAVAP, la urbanización de los barrios populares. En mi provincia solamente hay 305 barrios que no tienen urbanización y que necesitamos que de mucho fondo, para que el 12% de las personas que habitan en mi provincia, que es lo que conozco, puedan tener acceso a la urbanización y a tener la posibilidad de acceso a una casa. No es un tema menor. Por eso, diputado Martínez, si usted me permite, yo quiero que esta votación sea nominal. Porque en este Congreso nosotros tenemos que hablar, hacer nuestro discurso y que desde la sociedad se sepa qué es lo que queremos y si lo hacemos realmente. Estamos hablando del primer fondo que se le va a entregar al RENAVAP para que haga casas, para que urbanice, porque hay un problema social muy grave en la Argentina. Y yo todos los discursos que escuché en el transcurso de las comisiones y en el recinto, cuando se trató esa ley, fue con la dignidad. Haga la propuesta, por favor. La propuesta es que sea una votación nominal. Entendiendo además que se trata de un artículo que requiere mayoría, una categoría de mayoría especial, por su carácter, corresponde la votación nominal. Invitamos, diputado Heller, en el uso de la palabra. Sí, teniendo en cuenta la importancia del tema, creo que merece que lo pensemos justamente porque requiere una mayoría especial. Yo le diría al diputado Ramón dos o tres cosas. En primer lugar, lo que se está haciendo es darle una facultad al Poder Ejecutivo con una indicación de destino. Y en definitiva, lo está diciendo conforme a las siguientes prioridades. Es decir, está estableciendo un conjunto de destinos posibles, pero de alguna manera está haciendo una enumeración que marca claramente a dónde estarían las prioridades. Estamos hablando siempre del punto B, porque el otro está clarísimo. Entonces, es claramente en esa prioridad el financiamiento de obra de vivienda social, del Fideicomiso Fondo de Integración Social Ruana, etcétera, etcétera, lo principal, y luego se agregan dos objetos más que yo creo que son de interés de todos y pensemoslo realmente, porque obras de infraestructura, ¿por qué no va a estar incluido que una parte de eso vaya a obras de infraestructura? Y el fomento del turismo nacional, que es una prioridad. Ah, nosotros estamos pensando que el turismo nacional es una fuente de trabajo, genera empleo, genera riqueza. Diputado Keller, llevamos 16 horas de debate, este artículo fue largamente explicado. Es muy importante el punto. Corresponde pasar a votación de manera nominal el artículo. Solicito se identifiquen. Diputado, ya le di la palabra varias veces alrededor de este tema. Vamos a pasar a votación. Vamos a pasar a votación. Diputado, sirvanse a identificarse, por favor. Diputado Martínez. Diputado Ramón. Yo sé lo que le digo, señor Presidente. Tenemos un problema con esto. Por eso entiendo la explicación que acaba de darme el diputado Heller. Diputado Heller, le voy a pedir que trabajemos sobre este tema. Corresponde pasar a votación. Corresponde pasar a votación. Solicito a los diputados que se identifiquen. Tiempo. 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 Gracias. 132 afirmativos, 101 negativos. Resulta afirmativo. Siguiendo... Diputado, le pido que mantenga el respeto que venimos trayendo en la sesión, por favor. Diputado, sin chicanas, le pido que mantenga el respeto que venimos trayendo a lo largo de la sesión. Se pone en tratamiento el artículo 39 bis del orden del día, sin modificaciones, tiene la palabra el Diputado Pastori. Diputado Ricardo, va a hacer uso de la palabra usted. Una aclaración, Presidente, porque usted mencionó que el artículo anterior necesitaba una mayoría especial. Sí, Diputado, 129 y fue aprobado con 131 votos. Precisamente el tablero y la identificación sirve para... Gracias. Tiene la palabra el Diputado Martínez. Sin modificaciones, señor Presidente. Corresponde poner en votación el artículo 39 del orden del día, original, sin modificaciones, los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Artículo 39 bis. Resulta afirmativo. Corresponde poner en tratamiento el artículo 40 del orden del día, original, sin modificaciones, tiene la palabra el Diputado Martínez. Sin modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra el Diputado Pastori. Para que abierta nuestro ánimo constructivo, a pesar de que todo este capítulo lo hemos votado negativamente, quiero advertir al miembro informante de la mayoría una contradicción que hay. Del 32 ya votado que dice, establece 6 con cráter de emergencia por el término de 5 periodos fiscales. A partir del día de vigencia de la presente ley. Y el 40 que dice, que ahora usted pone a votación, el impuesto que se establece por el artículo 32 de la presente ley será de aplicación a las operaciones de licreción y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. O sea, por un lado decimos que es a partir del día de vigencia y por otro lado a partir del día siguiente. Esto va a originar, señor presidente, una confusión en el momento que tenga que empezar a aplicarse el impuesto, por lo que queremos pedir que se nos aclare cuál es la fecha de entrada en vigencia, porque hay dos artículos con dos fechas diferentes. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el Diputado Geller. Tenemos que pedir en este caso un minuto para revisar, porque lo que está diciendo el Diputado Pastori es que en un artículo anterior dice a partir del día y en el otro dice a partir del día siguiente. Entonces si nos dan dos minutos, tres minutos, pegamos una revisada y uniformamos. Esta Presidencia pide dos minutos de cuarto intermedio en las bancas para revisar el artículo. Bueno, diputados, habiendo terminado el pequeño recreo en el que todos pudieron cumplir con necesidades y obligaciones, invito al Diputado Geller a que use la palabra. Sí, estábamos, presidente, en la consideración del tema de compatibilizar fechas, porque estaba el problema de que en un lado, en el artículo 32 que ya votamos, dice a partir del día de la entrada en vigencia, y en este artículo que estaríamos por votar, dice a partir del día siguiente. Entonces yo propongo que digamos pagos efectuados de acuerdo al cronograma establecido en el artículo 32, con lo cual se resuelve el tema, lo hacemos compatible uno con otro y no hay ningún problema. Con la modificación propuesta por el Diputado Pastori, se pone en consideración el artículo 40, los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Corresponde poner en tratamiento del capítulo 7, el artículo 41 del orden del día original sin modificaciones. Tiene la palabra el Diputado Darío Martínez. No hay modificaciones, presidente. Estamos hablando del artículo 41 de la vieja numeración. No hay ninguna modificación propuesta de nuestra parte. Tiene la palabra el Diputado Pastori. Gracias, señor presidente. En realidad lo que queremos proponer es dentro del capítulo del impuesto país, y antes de ingresar al capítulo 7, un artículo que sería el 40 bis, pero que en la renumeración usted sabrá ordenarlo. Presidente. Simplemente digo esto porque es la continuación del 40 que acabamos de votar. Se trata de que este impuesto se pueda computarlo como pago a cuenta contra el impuesto a las ganancias y o a los bienes personales que debieran abonar en el período fiscal en que se hubiera efectivizado el pago del impuesto denominado país, así como también en sus respectivos anticipos. Si la mayoría acepta el cambio, voy a leer cómo quedaría redactado el artículo. La idea es que el producido de este impuesto, mejor dicho, quien paga este impuesto pueda computarlo después como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias o del impuesto a los bienes personales, como fue en la época anterior en que estuvo vigente algo similar durante el gobierno de Cristina Fernández y en donde había este cómputo como un pago a cuenta de otros impuestos. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el Diputado Heller. Sí, Presidente, lo que está proponiendo el Diputado Pastori cambia el sentido de lo que aprobamos porque convierte un tributo en un anticipo, por lo tanto no es aceptable la propuesta de parte nuestra. No siendo aceptada la propuesta del Diputado Pastori, corresponde poner en votación el artículo 41 del proyecto original del dictamen de la mayoría a pedido del informante de la minoría. Vamos a hacer votación nominal. Se pide a los diputados que se identifiquen. Tiempo. Faltan diputados identificarse. El sentido de voto afirmativo. Estamos votando el artículo 41 del dictamen original de la mayoría. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. 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 Resulta afirmativo, corresponde poner en tratamiento en el capítulo 8 el artículo 42 del orden del día, dictamen original de la mayoría. Tiene la palabra Darío Martínez. Sin modificaciones, señor Presidente. Si ningún diputado va a hacer observaciones, se pone a consideración el artículo 42 del dictamen original, sírvase a marcar su voto. Resulta afirmativo. Vamos a proceder a votar nominal a pedido del Presidente del Bloque. Tiempo. Tiempo. Está votando, diputado. Está votando. 134 por la afirmativa, 102 por la negativa. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación el artículo 43 del orden del día original del dictamen de la mayoría. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sin modificaciones, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Burgele. Presidente, sugiero si no tiene modificaciones el dictamen de la mayoría, podríamos votar 43 a 47 en forma nominal todos juntos, si no hay modificaciones en el dictamen de la mayoría. Se pone a votación de manera nominal del dictamen de la mayoría original, los artículos 43 y 44, sírvanse a identificarse. Pidieron nominal hasta el 47. Tiempo. Tiempo. Gracias. 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 Resulta afirmativo, corresponde poner en consideración el artículo 45 del dictamen original con modificaciones en el dictamen de mayoría, le solicito al diputado Martínez que en el uso de la palabra haga la aclaración de cómo queda el nuevo texto. Gracias, señor presidente. Queda de la siguiente manera. Establecese hasta el 31 de diciembre del 2020 en un 3% la alícuota de la tasa de estadística contempla en el artículo 762 de la ley número 22.415, Código Aduanero y sus modificatorias, la cual resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo con excepción de aquellas destinaciones registradas. En el marco de acuerdos preferenciales suscriptos por la República Argentina, que específicamente contemplan una exención, y acá viene el agregado, o aquellos que incluyan mercadería originaria y de los estados partes del Mercosur. Y después sigue tal cual estaba. El poder... Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, diputado de la espina. Sí, muy breve, presidente. Nosotros pedimos sacar el último párrafo que le da discrecionalidad al Poder Ejecutivo para realizar exenciones. Nos parece que es una delegación excesiva porque esto podría generar alguna arbitrariedad en la selección de los sectores afectados. Diputado Martínez. No se acepta la modificación. Sin modificaciones se pone a consideración el artículo 45, sin modificaciones aceptadas a la minoría, se pone a consideración el artículo 45 del dictamen original con modificaciones realizadas por la mayoría. La votación será nominal y tenemos un diputado sin identificar. Tiene la palabra el diputado Ursaile. Presidente, sugiero que si no se aceptó la propuesta de la minoría, ¿por qué no ponemos en consideración el 45, el 46 y el 47 en forma nominal? Si está de acuerdo el miembro informante del dictamen de minoría, se pone a consideración el artículo 45, 46 y 47 del dictamen de mayoría con las modificaciones presentadas al cuerpo en el artículo 45. El voto es nominal, sírvanse, identificarse, tiempo. 134 por la afirmativa, 102 por la negativa. Resulta afirmativo. Se pone en tratamiento el título quinto, artículos 48 y 49 del orden del día. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. En este artículo se han unificado los dos del dictamen, el 48 y el 49. Y quedaría redactado de la siguiente manera. Título 5, derechos de exportación, artículo 52. Establece que en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo Nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley número 22.415, Código Aduanero y sus modificatorias, se podrá fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB. Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas porotos de soja. Se prohíbe superar el 15% para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenía una alícuota de 0% a esa fecha. Se prohíbe superar el 5% de la alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el 5% del valor imponible o del precio oficial FOB. Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrá superar el 8% del valor imponible o del precio oficial FOB. El 67% del valor incremental de los derechos de exportación previsto en esta ley será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social y a las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. El 3% se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos. Este fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura, García, Ganadería y Pesca, exceptuase del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las empresas del Estado regidas por la ley número 13.653 y las sociedades del Estado regidas por la ley número 20.705, que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. El Poder Ejecutivo Nacional podrá utilizar la facultad prevista en el artículo 755, apartado B, de la ley 22.415, Código Adonero, respecto de entidades estatales o con participación estatal que tengan como finalidad principal desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer esta facultad hasta el 31 de diciembre de 2021. Tiene la palabra el diputado Burzayle. Gracias, Presidente. Bueno, como veo que está en el espíritu de la ley, en el espíritu del artículo, integrar todo lo que son derechos de exportación, y uno ve con beneplácito, si me permite para sugerirles la modificación a miembro informante, Presidente, y veo con beneplácito que se han bajado tributos a hidrocarburos y minería de lo que regía con la derogación a través del decreto 37. Entonces, y en el razonamiento que tenemos que es para reactivar, tratándose las producciones agropecuarias, como habíamos establecido acá, de pequeños y medianos productores en un 90%, me permito plantearle al miembro informante la posibilidad de acordar y de acompañar, si es necesario, y si así tenemos el beneplácito de ustedes, para modificar las alícuotas que propone el dictamen. A saber, fijar como tope de alícuotas el 30% a que hace referencia, el artículo 48 del dictamen, fijar como tope para abas o poroto de soja el 30% en lo que era el artículo 49, fijar como tope para las otras producciones que no hubieran estado grabadas al 2 de septiembre, o que estaban grabadas con el 0%, el 12%, y de esa manera nosotros vamos a tener y vamos a entender que lo que se está privilegiando es la pequeña y mediana empresa agropecuaria, porque me parecería que no es justo desgrabar en 4 puntos a la minería y al petróleo y grabar en más puntos a la producción agropecuaria, creo que es un contrasentido cuando estamos hablando de explotaciones agropecuarias. Por lo tanto, Presidente, para simplificar lo que estoy proponiendo al miembro informante, es poner como tope el 30% como alícuota máxima, 30% para lo que es poroto de soja, 12% para el resto de los cultivos que no estuvieran grabados al 2 de septiembre, 5% para los bienes industrializados y dejar como está lo que es minería hidrocarburos. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Humberto Orrego. Tiene la palabra el diputado Gustavo Mena. Presidente, tres cuestiones. Por un lado, para que no se genere confusión, el miembro informante aludió al artículo 52. Entiendo que, de acuerdo a lo convenido de referirnos a la nomenclatura de la orden del día, sería el artículo 48. ¿Es así? Bien. La otra cuestión. El decreto 37 del viernes pasado, 37 barra 19, utilizando la nomenclatura Mercosur, estableció dos alícuotas de retenciones de derechos de exportación del 12% y para otros productos del 9% y la distinción que hace en general es entre materias primas y manufacturas. La consulta al miembro informante es, acá se alude a productos agroindustriales. ¿Se abandona esa distinción del decreto 37? Porque en ese caso quisiéramos la aclaración, por ejemplo, para un producto de la economía regional patagónica como la lana, que en el decreto 37 está con el 12 o con el 9, según sea lana sucia y demás. Y la otra consulta es, ¿esta es una adicional o esto implica que la alícuota final no va a poder superar el 5%? ¿Se adiciona a las existentes o opera como un nuevo límite? Con lo cual quedan sin efecto las del decreto 37. ¿Le va a responder ahora diputado o prefiere las intervenciones de todos los diputados para después terminar un texto definitivo? Tiene la palabra el diputado Frigerio. Gracias, presidente. Como fugirio es muy importante velar por la no afectación de la recaudación de regalías de mi provincia y de todas las provincias hidrocarburíferas del país. Es por esto que quiero proponer agregar el siguiente texto al final del cuarto párrafo del artículo 49, unificado 48 en este caso, con el siguiente texto. En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras. Gracias, diputado. Tomó nota, diputado Martínez. Tiene la palabra la diputada Carrió. Sí, señor presidente, es para pedir una modificación, porque acá está en realidad el modelo económico del gobierno. En realidad lo que se llama la gran ventaja, la gran oferta argentina para los que saquean el país desde afuera es la minería, que usted sabe que además se sale por puerto patagónico prácticamente, además le reintegran. En consecuencia, esta Cámara tuvo la oportunidad de dictar con mayoría transversal, el autor fuera del Frente para la Victoria, ¿cómo se llama mi amigo? Miguel Bonazzo. La ley de glaciares, donde creo que si está Filmus acá, también él logró sacarla en Senado. Y en el libro de Miguel Bonazzo se explica bien la intervención y la participación que me tocó a mí ayudando a estos dos diputados y a Fernanda Reyes para sacar la ley de glaciares en contra de la Barrigol y de todas las otras mineras de la Argentina. Esto supone cambiar el criterio, es decir, supone decir que vamos a privilegiar la extracción y el saqueo que se fija y se cuenta fuera de la Argentina de los materiales de mayor valor hoy en el mundo con inestabilidad de la moneda, como es el oro, el litio, etc. Estos bajan al 8%, pero resulta que me suben al 30% la única económica productiva del país por donde entran dólares. ¿En qué estamos? ¿El campo va a financiar a las corporaciones que saquean con la minería y dejan sin agua a toda la cordillera de los Andes? Entonces, vamos a ver, acá, porque si estoy de izquierda, miren, prefiero estar a la derecha. Por eso yo propongo que baje al tope del 8% las retenciones al campo para mejorar los pueblos y el federalismo y que suban a 30% las retenciones a los hidrocarburos y las retenciones a la minería. Nada más, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, Presidente. Por las mismas razones expuestas en mi intervención en el tratamiento en general, voy a solicitar en nombre del Bloque Córdoba Federal la supresión y en la votación nominal del artículo 48. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Gracias, Presidente. Nosotros hemos estado trabajando largamente en la tarde sobre todo el capítulo referido a derechos de exportación y lo que estamos solicitando es votar todo el capítulo junto, que se lean los tres artículos que componen el capítulo, o sea, según el despacho de mayoría no modificado, el artículo 48, el artículo 49 y el artículo 50 y que sea votado íntegramente el título 5. Gracias, Presidente. Diputado Martínez en el uso de la palabra. Sí, no tenemos inconvenientes en votar todo el capítulo y si quieren paso a leer los artículos siguientes porque de verdad, déjeme, si me deja terminar de hablar, la verdad que han habido aportes importantes, interesantes, que como venimos sosteniendo desde que empezó esta sesión, quizás no estaba usted, diputada, porque llegó bastante más tarde, pero desde que empezó la sesión venimos planteando en este marco de diálogo, planteando, si me deja hablar, venimos con todo el respeto, venimos planteando y observaciones y la verdad que han habido bastantes aportes muy interesantes que quizás están reflejados en el artículo siguiente, por eso me parece que tiene un espíritu importante el pedido de poder leer todo el capítulo porque se ha enriquecido mucho, muchísimo, diría yo, incluyendo a sectores... Diputada, hay propuestas de varios diputados, le pido que respete al miembro informante. Gracias. De hoy. Diputada tuvo derecho a hacer uso de la palabra, está el miembro informante respondiendo a todos los diputados. Si me deja terminar, por favor. Y en ese sentido creo que también ha habido un aporte recién del bloque de Juntos por el Cambio, del diputado Frigerio, si no recuerdo... Que ese... Frigerio, sí. Frigerio, sí. No, Frigerio, Frigerio. Que entendemos, si mal no entendí, quedaría en un párrafo de la siguiente manera, las alícuotas de derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible o del precio oficial FOB, en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor de boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras. Y le quiero manifestar que aceptamos porque queremos incluir la opinión absolutamente de todos los sectores porque esta ley es de todos y para todos. Y en el mismo sentido, si me permite, paso a leer el artículo siguiente para que se entienda el espíritu de por qué votarlo de manera conjunta porque ha sido muy enriquecedor. Si no hay, el artículo siguiente sería, el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización. Las modificaciones de las alícuotas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo deberán ser informadas por el Poder Ejecutivo Nacional ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto. Las alícuotas que sean aumentadas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo no serán aplicadas a los distritos que sean declarados en emergencia agropecuaria de conformidad con la ley 26.509, Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuario. Esto ha sido en función de escuchar aportes de muchos diputados. Y el artículo siguiente y último está sin modificaciones y es muy cortito, sin perjuicio a lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos número 1.126 del 29 de diciembre del 2017 y sus modificatorias 4.86 del 24 de mayo del 2018 y sus modificatorias 4.87 del 24 de mayo del 2018 y sus modificaciones 7.93 del 3 de septiembre, día de mi cumpleaños, de 2018 y sus modificaciones y el decreto número 37 del 14 de diciembre del 2019. Eso sería todo el capítulo y agradezco los aportes para este capítulo. Tiene la palabra la diputada Vigo. Gracias, Presidente. Entiendo por lo que acaba de decir el miembro informante que se pretenden unificar los tres artículos, ¿verdad? Nosotros hemos propuesto recién... Si usted puede, diputada, y levanta un poquito la voz. Es la que tengo hasta ahora. ¿Cómo? Está bien, votarlo junto. Yo reitero lo que acaba de decir el diputado Gutiérrez, que nosotros estamos solicitando la supresión del artículo 48. Por lo tanto, me parece que no podemos votar en conjunto ambos artículos porque nosotros hemos adelantado nuestra posición en contra del artículo 48. Tiene la palabra el diputado Bursaile. Gracias, Presidente. Nosotros, sin perjuicio de lo que decimos nosotros, estamos de acuerdo con lo que dice la diputada. Podemos unificar. Pero permítame hacer una reflexión sobre el último artículo que leyó el miembro informante. Nosotros estamos dando en ese artículo, señor Presidente, facultades amplísimas con criterios que desconoce esta Cámara, con criterios que no sabemos qué se va a tomar, cuáles son los criterios de segmentación, ni cuál es el costo fiscal de cualquiera de todas esas medidas. Creo que el Poder Ejecutivo no necesita autorización de esta Cámara para reunirse en el marco del Consejo Federal Agropecuario, que es potestada del Ministerio, y mucho menos para reunirse con las entidades agropecuarias. ¿La propuesta, Diputado? No, por eso le estoy comentando, por lo que hizo referencia a un artículo que no lo teníamos, Presidente. Pero no estamos en periodo de debate, estamos discutiendo en el artículo por artículo las propuestas. Lo vamos a rechazar, Presidente. Vamos a rechazar la moción y vamos a acompañar la moción del Bloque de Córdoba. Diputada Carrión, el uso de la palabra. Sí, señor Presidente. Yo voy a tratar de demostrar de qué manera la articulación de este tipo de retenciones favorece exclusivamente a otros países cuyos dueños están en la Argentina. El problema del derecho de exportación, por ejemplo, en materia de soja, en la soja en negro. Cuando usted compara, no tengo acá los datos, compara lo que importa a la Argentina, llegado a puerto de otros países, con lo que exporta y registra la aduana, se va a dar cuenta que exporta mucho menos de lo que registra como importado en los países de destino. Lo cual significa que la soja, que se la hacen pagar al 33% sin incluir ganancias, es decir, es casi un neto, esto se lo cobran a los productores. Ahora, las grandes cerealeras, señor Presidente, por eso aportan tanto a todos los gobiernos, yo no excluyo a ninguno, sacan todo por Palmira, pero salen por el puerto de Rosario y de San Lorenzo. Además de esto, sale la droga, así de simple. Con lo cual, lo que vamos a tener como resultado de esto es cómo crecieron las exportaciones en Uruguay y en Paraguay. ¿De quiénes? De los argentinos. ¿Quiénes manejan las famosas barcazas paraguayas? Señores, son argentinos. Se llaman barcazas paraguayas. Están fomentando el contrabando. Diputada, la propuesta... La propuesta es que cambiemos la alícuota y todavía no me la contestaron. 8 para el campo, 30 para la minería. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Contigiani. Señor Presidente, era para aclarar mi negativa a votar estos artículos, reconociendo que se hizo un gran esfuerzo, pero que ese esfuerzo no alcanza a sostener, contemplar lo que están solicitando los pequeños y medianos productores de mi provincia. Con lo cual, adelanto mi voto negativo de mi bloque y quiero proponerle la moción, o me adhiero a la moción del bloque de Unión por Córdoba, de votar todo en el artículo 48, unificarlo y votarlo nominalmente, o en su defecto, o en su caso, como alternativa, hacer una votación nominal del 48 y el 49. Quería dejar sentado mi posición con claridad. Diputado Esteves, en el uso de la palabra. Gracias, diputado Contigiani. Gracias, señor Presidente. Para dejar constancia, el voto en contra de este capítulo por parte del bloque socialista. Diputado Mena, ¿va a hacer una propuesta? Yo le agradezco, diputado Martínez, la aclaración, pero sigue quedando la duda, cuando la cláusula legal, el artículo, se refiere a agroindustrial, ¿están incluyendo productos elaborados o también materia prima? Concretamente, en el caso de la lana, ¿está en este tope del 5% o no? Existe una gran preocupación en Patagonia por este tema. La otra cuestión es que si este artículo dice que el tope es del 5%, eso se contradice con lo que contestó en el último momento de mantener la vigencia del decreto 37, porque entonces el tope no va a ser el 5%, va a ser del 14, en las que tienen 9, y del 17, en las que tienen 12. Es autocontradictoria la norma. Bueno, diputado Martínez. Sí, voy a tratar de recordar, rechazamos las modificaciones, son topes, sí aceptamos la modificación en el espíritu que lo leí yo, como quedaría en el párrafo del diputado Frigerio, y también acompañamos el planteo del diputado Sargini de votar, no unificado en un artículo, sino votar el capítulo completo. Gracias, señor Presidente. Diputado Sargini, solo a manera de colaborar por las posiciones planteadas, una vez leído, y esto no es un tema de falta de confianza, simplemente como el acuerdo conversado incluía los tres artículos, es que me pareció que simplificaba votar los tres juntos y votar el título completo, pero no tenemos inconveniente que se vote primero el 48 y luego 49 y 50, no quiero complicar con eso. Diputado Martínez, quiero hacer una aclaración, prediputado Sargini. El problema no es el tratamiento de un capítulo, el problema es que la redacción que le leyó el diputado Martínez es la unificación de los artículos 48, 49 y 50 de ese capítulo en un solo artículo, en el que está contenido todo lo que es derechos aduaneros más cuestiones económicas. Tiene la palabra el diputado Martínez. Nosotros no tenemos problema en aceptar votar todo el capítulo, pero si retira esa postura, como lo ha planteado, no tenemos problema de votar artículo por artículo, son tres artículos distintos, ya hemos contestado a las observaciones y pedidos de los tres artículos, así que le pido, y hemos sido claros cuáles rechazamos y cuál no, lo que le pido es pasemos a votar directamente los tres artículos de manera seguida, porque ya hemos contestado claramente qué aceptamos y qué no. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Heller. Simplemente, Presidente, un agregado que es pertinente con lo que usted creo que dijo recién. Era importante incluir o tener conocimiento de lo que plantea el artículo 50, porque es recoger el espíritu de lo que se ha estado conversando en cuanto a que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de tener que crear mecanismos de segmentación y de estímulo atendiendo a problemas de distancia del puerto, atendiendo a tamaño de las producciones, etcétera, etcétera. Entonces, aunque se vote por separado o se vote junto, creo que no se puede dejar de tener en cuenta el contenido de ese artículo 50, porque hace al espíritu de ese capítulo en su conjunto. Así que, aclarado eso, lo podemos votar como ustedes quieran. Atendiendo el planteo de los distintos bloques, se va a votar por separado, de manera nominal. Le pido a todos que procedan a identificarse. Vamos a poner a votación el artículo 48 con las modificatorias propuestas del dictamen original. Al final, hay un diputado sin identificarse. Tiempo. Gracias. Gracias. 129 por la afirmativa, 107 por la negativa. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación, de manera nominal, a solicitud del miembro informante del dictamen de la minoría, el artículo 49 del dictamen de mayoría con sus modificatorias. Tiempo. la miniatura, 1 kim, 290 por la ileo y 290. No se ve que esté pasando. La miniatura me está juntando. Ahora, la miniatura me está bendito. 132 por la afirmativa, 102 negativos Resulta afirmativo, corresponde poner a votación el artículo 50 del dictamen de la mayoría con las modificatorias propuestas por los diferentes bloques Tiempo Gracias Waldo 130 por la afirmativa, 105 negativos Resulta afirmativo con 129 votos afirmativos, 106 negativos por error en el voto del diputado Waldo Wolf Resulta afirmativo Tiene la palabra el diputado Señor Presidente, le quiero hacer un pedido y una sugerencia o una sugerencia y un pedido Acabamos de legislar sobre casi toda la producción argentina y lo acabamos de hacer escuchando un texto que lo dio el diputado Martínez sin que nosotros lo podamos leer Después de una extensa, digamos, dictamen que fue hecho ayer Estamos hace 24 horas sin dormir Si nosotros estuviésemos manejando un ómnibus hace 8 horas que no lo podríamos estar haciendo porque no sería legal Y estamos legislando sobre 44 millones de personas que una coma que ponemos mal acá afecta bienes y haciendas de un montón de gente Mi sugerencia y mi pedido es que usted sea el último presidente de esta Cámara que se maneje con este reglamento que me parece muy poco serio Que estemos trabajando 24 horas seguidas Así que le hago el pedido que usted sea el último presidente y usted se encargue de cambiar este reglamento y que esta sesión, por ejemplo, se hubiese subdividido en dos o en tres y que realmente podamos eso Nada más, señor Presidente, es un pedido y una sugerencia A los efectos de responderle, diputado En la primera reunión que tuvimos con todos los presidentes de bloque e interbloque una de las cuestiones que se planteó no solamente en esta materia en suspender la sesión a las 10 de la noche o a las 11 de la noche y volver a arrancar a la mañana sino también en temas de funcionamiento una de las cuestiones que se planteó es armar un grupo de diputados para que en enero y febrero aprovechando el receso más allá de que va a haber extraordinarias trabajen en una propuesta para todos los bloques de nuevo reglamento así que seguramente va a ser invitado usted también a trabajar Corresponde el tratamiento del título sexto artículo 51 del dictamen original de la mayoría con modificaciones tiene la palabra el diputado Martínez Gracias, señor Presidente para leer el artículo con modificaciones en el texto en el articulado viejo sería el 51 en el nuevo el 55 a los fines de atender perdón título 6 y leo el título haberes previsionales aumentos salariales artículo 51 del viejo 55 al 9 a los fines de entender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos suspéndase por el plazo de 180 días la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241 sus complementarias y modificatorias durante el plazo previsto en el párrafo anterior el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los saberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241 atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos el Poder Ejecutivo Nacional convocará una comisión integrada por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones competentes en la materia del Congreso de la Nación que durante el plazo previsto en el primer párrafo proponga un proyecto de ley de movilidad de los saberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución Tiene la palabra la diputada Terada Gracias señor presidente La verdad que este artículo es terrible terrible por lo que implica porque justamente a quienes deberíamos defender con más razón que son nuestros jubilados y pensionados los estamos condenando al congelamiento Diputada la propuesta por favor y a su vez también no puede ser que ahora recién comencemos a agregar un montón de cosas a este artículo 51 que no estaban contempladas en el texto original ni que tampoco se trabajaron en el plenario de comisiones así que la verdad que esto está para plantear una inconstitucionalidad y también una violación de los derechos no solamente de los jubilados de la mínima Diputada corresponde que haga la propuesta Bueno, por eso digo que la verdad que la propuesta es la eliminación de este artículo señor presidente Bien, tiene la palabra la diputada regidor Sí, gracias señor presidente En caso de no ser tratado no ser aceptado lo que recién propone la colega Terada yo propongo algo muy simple sencillito que creo que estaríamos garantizando algo que escuché acá decir que no se trata de achatamiento ni de congelamiento ok, acepto entonces no se trata ni de achatamiento ni de congelamiento pongamos una cláusula muy simple similar a la que ya teníamos que los índices de inflación no serán superiores a la movilidad o al revés la movilidad que van a percibir todos los activos perdón todos los pasivos ya sean jubilados pensionados beneficiarios de AUH pensiones no contributivas excombatientes van a recibir lo mismo que el índice inflacionario o superior de esa manera me parece que si podemos agregar eso señor presidente estaría salvada la cuestión a mi modesto entender gracias diputada tiene la palabra el diputado ritondo sí presidente retomando la propuesta que dio en su discurso de cierre el presidente de tabloco y mario negri que dejen como está hoy la movilidad hasta que traigan una nueva propuesta y sea discutida en este parlamento que se haga con esa comisión con la comisión que quieran pero que no muevan la movilidad como está hoy que se le garantice a los jubilados y pensionados seguir en la escala que da la inflación y cuando lo tengan vengamos y lo discutamos en el parlamento ya que como ustedes han dicho quieren beneficiar a los jubilados y pensionados en otro país muchas gracias presidente diputado cuando golpea se tapa su propia voz tiene la palabra el diputado Darío Martínez gracias señor presidente no aceptamos las modificaciones estamos convencidos que en la situación por la cual está pasando la Argentina hace falta ir a rescatar a los que peor la están pasando y este artículo sostiene ese interés de este espacio político y la verdad que estamos convencidos que con esta herramienta que podamos sancionar el día de hoy vamos a volver a poner de pie la Argentina ese es el compromiso que debemos tener como clase política con todos los argentinos pero sobre todo con todos y todos los que hoy no la están pasando bien independientemente por culpa de quién la realidad es que el país está en emergencia y el presidente Alberto Fernández necesita herramientas para poner en marcha nuestro país gracias diputada Los Penatos en el uso de la palabra sí para preguntarle al diputado Martínez si nos puede repetir cómo quedaría entonces el artículo 51 del dictamen porque por lo que entendí la modificación que están proponiendo empezaba después del artículo 32 de la ley 24.241 ahí empezó a leer todo algo que nosotros no tenemos por eso quisiera que lo vuelva a leer el diputado de la espina que tenían toda la información en nombre de los bloques y en la confianza que cada uno de los bloques ponen los miembros informantes a los efectos de tener orden en la sesión tiene la palabra el diputado de la espina lo que quiero pedirle al miembro informante si puede aclarar qué regímenes quedan explícitamente excluidos del congelamiento de la movilidad porque había algunos que estaban pero creo que se agregaron otros al nuevo dictamen y es muy difícil seguirlo de la lectura porque son leyes decretos artículos si puede acentivamente decir jueces diplomáticos quienes son los regímenes especiales excluidos del congelamiento Diputado es el artículo que sigue ese vamos a poner a votación de manera nominal el artículo 51 del orden del día con las modificaciones propuestas en el dictamen de la mayoría original le pedimos a los diputados que se hayan levantado que se identifiquen diputada Moró identifíquese tiempo a los diputados que se han levantado 132 por la afirmativa, 99 por la negativa. Resulta afirmativo, previo al tratamiento del artículo 52, tiene la palabra para una aclaración la diputada Carrió. Señor Presidente, solo para aclarar el sentido del voto. Todas estas normas violan el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 16 de la Constitución Nacional, el artículo 29 de la Constitución Nacional y los artículos pertinentes de la Convención Interamericana y de Derechos Civiles y Políticos que elevamos a nivel constitucional en el año 94. Nada más, señor Presidente, a los efectos de la interpretación que la oposición tiene y que es interpretación de esta Cámara de la clara nulidad y discriminación entre regímenes especiales y aportantes de 40 años, que no van a tener congelados su salario. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada. Corresponde poner en tratamiento el artículo 52 del orden del día original con sus modificaciones. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. En este artículo se abordan los regímenes especiales y para esto se propone la conformación de una comisión entre el Ministerio de Economía, de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social y el Congreso de la Nación para que se revise la sustentabilidad económica financiera y propone las modificaciones pertinentes. El artículo 52 sería del texto sin actualizar y 56 actualizado. Dice así. El Poder Ejecutivo Nacional convocará una comisión integrada por representantes de los Ministerios de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones competentes en la materia del Congreso de la Nación para que el plazo de 180 días revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales previstas en el artículo 2 del decreto 137 del 2005, el artículo 1, inciso B y C de la ley 26.508, el artículo 1 del decreto 1.199 de 2004 en el marco de las resoluciones MTE y SS números 268.2009, 8.24.2009 y 170.2010 y resolución número 9 del 2010, la ley número 26.913, según decreto 1.058.2014, el artículo 3 de la ley 27.452, el artículo 5.2 y artículo 14 de la ley 27.260, texto según ley número 27.467, el artículo 2 de la ley 23.848, el artículo 3 de la ley 27.329, el artículo 7 de la ley 22.929, conforme decreto 160 al 2005, el artículo 27 de la ley 24.018, el artículo 6 de la ley 22.731, los artículos 75.94 y concordantes de la ley número 19.101 y de los artículos 5 a 10 de la ley 13.018 y 107 y siguientes de la ley 24.416 y de los artículos 4 a 6 y el 13 de la ley número 23.794 y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen especial contributivo o no contributivo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Luciano Laspina. Sí, gracias, Presidente. Por favor, al miembro informante de la mayoría que nos, si nos puede, dado que es imposible hasta ahora de la madrugada buscar todos estos incisos, leyes, decretos, etcétera, que acabé de mencionar, que simplemente nos enumere los regímenes especiales que como se incluían en el dictamen de mayoría, había, por ejemplo, el caso de los docentes, los científicos y creo que algún otro que no recuerdo, ¿cuáles más se incorporaron al régimen de excepción al congelamiento de la movilidad? Perdón, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Son todos y cada uno de los que estaban expuestos en el dictamen que se trató y de tan detallada manera y con toda la paciencia explicó el Ministro en el plenario de comisiones que estuvimos, así que están absolutamente detallados los que están en el dictamen. Gracias, señor Presidente. Corresponde poner en votación el artículo 52 del orden del día que se había modificado con la de carácter... Luciano. Diputado de La Espina. Diputado de La Espina. Mario, ¿vos pediste la palabra? Diputado Negri, en el uso de la palabra. No, perdón. Al miembro informante solicitarle, si es muy sencillo, lo mismo que acaba de decir como jeroglífico. Si yo puedo traducir y decir cuáles son los regímenes que en el plenario de comisión o fuera del plenario de comisión han sido exceptuados, nada más es muy sencillo, puede dar lectura. Diputado Negri, los regímenes están listados en el dictamen, en el artículo 51. Le pido por favor que en lugar de seguir chicaneándonos, vuelva a leer las leyes y decretos de cada régimen. Le doy de vuelta, señor Presidente. Pero repito, son los mismos que están en el dictamen que tienen cada uno en su banca del lado derecho. Y que ayer, y que en la discusión en el plenario, con tanta paciencia y detalle pudo describir el Ministro. Pero bueno, le vuelvo a leer el artículo. Le vuelvo a leer el artículo. Y encantado, si algún diputado está interesado en saber para votar a favor, no tenemos problema en volverlos a leer. Así que, el Poder Ejecutivo Nacional convocará una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones competentes en la materia del Congreso de la Nación, para que en el plazo de 180 días revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativa a la movilidad o actualización de los regímenes especiales prevista en el artículo 2 del decreto 137 de 2005. El artículo 1, inciso B y C de la ley 26.508, el artículo 1 del decreto 1.199 de 2004, en el marco de las resoluciones, números 268 de 2009, 824 de 2009, 170 de 2010, resoluciones 9 del 2010, la ley 26.913, según decreto 1.058 de 2014, el artículo 3 de la ley 27.452, el artículo 5.2 y artículo 14 de la ley 27.260, texto según ley 27.467, el artículo 2 de la ley 23.848, el artículo 3 de la ley 27.329, el artículo 7 de la ley 22.929, conforme al decreto 160.2005, el artículo 27 de la ley 24.018, el artículo 6 de la ley 22.731, los artículos 75 y 94 y concordantes de la ley 19.101, de los artículos 5 a 10 de la ley número 13.018, y 107 y siguientes de la ley 20.416, y de los artículos 4 a 6 y 13 de la ley número 23.794, y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen especial, contributivo o no contributivo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Son exactamente los mismos régimen especiales que tienen ustedes en el dictamen que tienen, y si... Tiene la palabra el diputado Laspina. Muchas gracias. Sí, pidió la palabra el diputado Laspina. El diputado Martínez, entonces me confirma que no hubo cambio respecto al dictamen de mayoría. Tiene la palabra el diputado Martínez. No, yo nunca dije eso, a veces les gusta decir lo que yo no digo, o poner palabras en mi boca que no dije. Usted preguntó cuáles son los regímenes especiales, yo le digo son los mismos que están en el dictamen. Ahora el artículo está modificado, porque está dividido en dos artículos, y en este se crea una comisión para que el Ejecutivo, junto a los diputados que estamos acá, podamos analizar en función del criterio que este cuerpo adopte mejor, un análisis exhaustivo de estos regímenes especiales. Pero son exactamente los mismos que estaban en el dictamen. Diputado Laspina. Para llevar tranquilidad a mi bancada, digamos a la bancada del Interbro que es Juntos por el Cambio, quiero aclarar que no hay cambio respecto al dictamen de mayoría que se votó en la comisión, tal como lo acaba con el tribunal del diputado Martínez. En ese caso, respecto al proyecto original, se excluyen de la suspensión de la movilidad, la ley Brisa, los docentes y los científicos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que teníamos esta mañana? No, no están los jueces excluidos, ¿está donde el personal? ¿Perdón? ¿Está excluida? ¿Y los jueces? Diputado, diputado, acá hay 257 diputados y mucha gente que en su casa, en su trabajo, nos está mirando y que supone que más allá de las chicanas, cada una de las leyes que estamos tratando son conocidas por los diputados. Por lo tanto, corresponde poner en votación el artículo 52 con sus modificaciones. Diputado de la Espina, el compromiso del trabajo en labor era que usted y el diputado Pastori iban a llevar este tema. Le pido que haga la propuesta alrededor de este artículo. Diputado de la Espina, le pido que haga la propuesta alrededor del artículo 52. No, no, la propuesta es clarificar que como no hay cambios respecto al dictamen de mayoría... Por favor. Sí, por supuesto se incorpora a la comisión, pero respecto a los regímenes excluidos del congelamiento de la fórmula, se excluyeron, de lo que puedo entender, solamente ley brisa, docentes y científicos. Eso es lo que quiero decir respecto a lo que era el proyecto original del Ejecutivo, que congelaba todo, se excluyeron del congelamiento, docentes, ley brisa y científicos. Eso es lo que estoy diciendo. Y nosotros ya hemos planteado nuestra posición que estamos... Silencio, por favor. Termine, diputado. No, estamos en desacuerdo en que haya distintas categorías de jubilados. Pero dicho esto, quiero llevar tranquilidad al bloque que no ha habido cambios y que podemos pasar a votar. Corresponde poner en votación el artículo 52, diputado. Tiene la palabra el diputado Martínez. Los regímenes especiales son los mismos que estaban en el proyecto original que ingresó el Poder Ejecutivo, como bien dijo. Luego, en el trabajo en comisión y en los aportes que se han hecho, fueron modificándose. Pero es el mismo que tienen ustedes y que ingresó por mesa de entrada y ahí está el detalle de todos los regímenes especiales que los acabo de leer dos veces y creo que ya es momento de ponerlo a votación. Diputado Ritondo, en el uso de la palabra. Está haciendo una propuesta, diputado. Diputado Ferraro, en el uso de la palabra. No, por supuesto. Pero pidieron los tres presidentes de bloque del interbloque la palabra. Le doy la palabra al presidente del interbloque, si le parece bien. No. Ha sido más claro ahora el presidente, el miembro informante. Cuando se le ha nombrado los que estaban en el dictamen original, la ley brisa, los científicos y los docentes, volvió a pedir la palabra y dijo no, que no obstante eso, después se ha seguido trabajando y que se han incorporado de las conversaciones y han excluido a otros de los cuales leyó los números. No sabemos cuáles son. Eso es lo que queremos saber. Eso queremos saber. Queremos saber, ¿excluyeron a los jueces o no excluyeron a los jueces? Diputado Cano, en el uso de la palabra. Una moción, presidente. Nos queda claro que el miembro informante no sabe cuáles son los regímenes que se excluyen. Pido que se vote. Corresponde por moción del diputado Cano, corresponde poner en votación el artículo 52 con las modificatorias. Sírvanse a identificarse. Acaba de pedir votación un diputado del bloque. Diputado, usted mocionó que se vote. diputado, corresponde poner en votación el artículo 52 con sus modificatorias, habiendo identificado a todos los diputados, tiempo. para que se vote. que se vote. Gracias. Gracias. Silencio, por favor, diputado. Por favor, diputado Burzayle. Cebamos 18 horas de respeto mutuo casi entre todos. Terminemos bien. Por favor, diputado. Silencio, por favor. Diputado Giacobiti, ¿se abstiene? Diputado Sotos. Estamos votando, diputada. Estamos votando. 132 por la afirmativa, 97 negativos. Resulta afirmativo con la aclaración del sentido del voto de la diputada Frade, que es negativo, y de quién es el otro diputado que no lo registró el sistema. Luciano. Tiene la palabra el diputado Negri. No, señor presidente, quiero que todos los colegas saben que después de 24 horas, y se está transmitiendo en directo a la sociedad, me parece que es poco serio no haber querido explicitar si se agregaron de la exclusión nuevos regímenes especiales. Obviamente que lo vamos a saber, en una hora lo vamos a saber. Si no se ha excluido ninguno más, ningún problema, lo hubiesen dicho, pero como no solo nos lo han dicho, sino que además han agregado que siguieron trabajando, no se hagan problema. Nosotros, si han escondido algo debajo de la alfombra, lo vamos a poner a la luz antes que cante un gallo. Diputada Carrión, el uso de la palabra para una cuestión de privilegio. Sí, señora, señor presidente, para una cuestión de privilegio, no me puedo ir de la cámara sin hacerle una cuestión de privilegio a usted. Conforme a los dichos, aparte de todo lo que dije sobre usted durante todos estos años que ratifico, pero quiero plantear una cosa, que me parece que todos tenemos derecho a saber la verdad. Y en esto tiene culpa el oficialismo porque la responsabilidad del presidente de comisión, el que no puede dejar de saber las leyes especiales, es el que está presidiendo la comisión, muchachos. Ahora, suponer que todos conocemos el derecho es una mentira, señor presidente. Se lo digo yo con 40 años de ejercicio de la profesión, de ser profesora titular de la universidad. No saben ni de qué ley están hablando. Estoy hace 25 años en esta cámara y el 90% de estos diputados no sabe ni el 10% de las leyes que se sancionaron. Yo admito mi ignorancia, pero no sean soberbios diciendo que conocen la ley. Nada más, señor presidente. Gracias, diputada. Corresponde poner en tratamiento el artículo 53 del orden del día. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Sí, gracias, señor presidente. Yo le puedo decir que la ley 27.260, reparación histórica del Puan, la 23.848, es de combatiente de Malvina, la 27.329, es de veteranos de Tieto. Puedo describirlas todas porque hemos hecho el trabajo y los invito a que hagan lo mismo. Diputado Martínez, corresponde poner en tratamiento el artículo 53. Vamos al punto que sigue. En el artículo 53 menciono 5 leyes y un decreto, no sé si también voy a tener que describirlas como he venido haciendo en todo el tratamiento, pero como es sin modificaciones y en todas las veces que hemos votado sin modificaciones, no he leído el artículo, voy a no leer el artículo. Con los gracias, señor presidente. Corresponde tratar el artículo 53 del dictamen original sin modificaciones. Vamos a votar de manera nominal. Le pido a los diputados que se pararon que se vuelvan a identificar. ¿Hay dos diputados? Tiempo. Gracias. 131 votos por la afirmativa, 93 negativos. Resulta afirmativo. Diputado Ferraro no llegó a identificarse para aclarar el sentido de su voto, por favor. Sí, señor presidente, para asentar mi voto negativo. Gracias, diputado. Corresponde el tratamiento del artículo 54 del orden del día del dictamen original de comisión sin modificaciones. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor presidente. No tiene modificaciones. Sí, habíamos escuchado en algún momento un planteo, no recuerdo. De qué diputado, pero nosotros no tenemos modificaciones. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Para el miembro informante es un tema de forma, pero que hace a que no se dé, por supuesto, cuál es el plazo de vigencia que tiene. Entonces la propuesta... Ah, pero no, este es el artículo 55. En el próximo. Es que en el cambio de numeración... Corresponde poner en votación el artículo sin modificaciones. Vamos a votar de manera nominal. Los que se hayan puesto de pie, sírvanse a identificar. No, hay dos sin identificar. Tiempo. No, hay dos sin identificar. Tiempo. 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 Diputada, ¿se retira? Felicidades, si no la veo. Por favor, apliquen el sentido del voto y el voto. Gracias. Diputado Cantard. Núñez. ¿No lo identifica, diputado? A ver ahora si vuelve a aprobar. Tiene la palabra, diputado Núñez. Mi voto es negativo. Perfecto. 131 afirmativos, 91 negativos. Resulta afirmativo. Corresponde. El tratamiento del artículo 55 del título 7 del orden del día. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Sin modificaciones, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Ramón. Es para proponer una modificación que hace a la vigencia temporal. Y propongo la siguiente redacción. Suspéndese, este del agregado, coma, hasta la finalización del plazo establecido en el artículo 1º de la presente ley, la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la ley general de sociedades. 19,550. Tiene la palabra el diputado Carlos Geller. Se acepta la modificación. Aceptada la modificación propuesta por el diputado Ramón, corresponde poner en votación el artículo 55. Diputado, seamos serios. Corresponde poner en votación el artículo 55. Sírvanse a marcar su voto. No es nominal. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Corresponde el tratamiento del título octavo, artículo 56. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Sin modificaciones, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Pastori. Gracias, señor presidente. El artículo 56, que es el único del título 8, bajo el título crédito UBA. La verdad que no tiene ningún sentido que no esté en la ley o esté, no agrega ni quita absolutamente nada, porque lo único que hace es encomendar al Banco Central a que haga un estudio para ver cómo afecta los créditos UBA a los beneficiarios para la adquisición de viviendas, consecuencias, etcétera. Y no dice nada más. Cosa que se puede hacer sin necesidad de que esté en la ley. Lo que en realidad quiero proponer para darle un sentido a este artículo es un segundo párrafo que diga lo siguiente. Hasta tanto se resuelva el mecanismo precitado, se mantendrá sin variación el valor de las cuotas vigentes a la fecha de sanción de la presente ley. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Sotos. Gracias, señor presidente. Yo le agregaría también, acá tendríamos que poner los créditos UBA hipotecarios y prendarios también, porque acá estamos hablando de vivienda y hay también de compra de vehículos prendarios para hacerlo completo. Tiene la palabra el diputado Ramón. En el mismo sentido de lo expuesto por el diputado Pastore y el diputado Sotos, nosotros proponemos que la redacción se incluya con el siguiente agregado. Y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Enríquez. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. En el mismo sentido que el diputado Pastore, pero yo entiendo que sería correcto poner que hasta tanto no se adopten las medidas destinadas a mitigar dichos efectos. El valor de las cuotas no sufrirá ningún aumento para que quede guardando una armonía con el texto que ha aprobado la comisión. Gracias, diputado. El diputado tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Presidente, mire, primero acá hay un problema que hay que entender, que este régimen es un régimen del Banco Central de verdad. En su momento el Parlamento sancionó otro régimen que nunca fue aplicado, el de los UBIS. Y el Banco Central impuso su criterio y pusieron en marcha hace varios años este sistema de crédito. Se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo he discutido personalmente con el presidente del Banco Central en el momento que se puso esto en vigencia, señalándole que era un disparate y que esto indefectiblemente terminaba mal, porque era imposible desarrollar un sistema en las condiciones que estaba planteado. Me llama la atención que ahora los mismos que pusieron en marcha ese sistema, que generaron el problema, le quieren transferir la responsabilidad a un gobierno que hace una semana que asumió. Entonces, yo creo que acá se está diciendo que el propio creador del régimen, que es el Banco Central de la República Argentina, quiero recordarles que muchos de los que están haciendo este cuestionamiento viven pregonando la independencia del Banco Central y que el Banco Central tiene autonomía desde el punto de vista de lo que es su carta orgánica y por lo tanto creo que no se puede hacer otra cosa que plantear esto. Creo que está bien lo que se propone, creo que lo propuso Ramón y lo propuso algún otro diputado, de ampliar el término y no limitarlo a viviendas y incluir a todos los regímenes que están alcanzados por los créditos UBA, porque todos tienen que ver con algo que el propio Banco Central tiene que resolver. Acá se le está diciendo sus consecuencias sociales y económicas, mecanismos para mitigar los efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor, y creo que es lo máximo que se puede plantear en este capítulo, porque el resto tiene que ser materia de tratamiento por parte del Banco Central de la República Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Corresponde poner en votación el artículo 56 con sus modificatorias. Diputado Darío Martínez, en uso de la palabra. Gracias, señor Presidente, y tal cual lo planteado por mi compañero de banca, Carlos Gélez, y los planteos que han hecho el diputado Ramón y el diputado Soto. Entendemos que es importante incluir a aquellos que están pasando por esta situación, y si me permiten, le diría a la redacción, incorporando el espíritu que han mencionado, para que quede claro lo que se va a votar. Es cortito este. El Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UBA para la adquisición de viviendas, y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor. Sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismo para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. Corresponde poner en votación el artículo 56 con sus modificatorias. Sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Título 9, artículos 57 a 59, diputado Laspina, si le parece tratarlos de manera conjunta y en bloque, ya que la propuesta del dictamen de la mayoría es una propuesta sin modificaciones. Corresponde poner en votación los artículos 57 a 59, sin modificaciones del dictamen original de mayoría. Sírvase marcar su voto. Perdón. No me avisó el miembro informante de la minoría que quería nominal. Vamos a votar ese bloque de manera nominal. Les pido a los diputados que se hayan levantado que se identifiquen. Queremos un diputado sin tiempo. Pr emoción. Gracias. Gracias. ¿Diputado Estefanis? 131 votos por la afirmativa, 91 negativos. Resulta afirmativo, corresponde el tratamiento del título 10, artículos 60 al 64, sin modificaciones en el dictamen de la mayoría. Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, Presidente. Mire, nosotros en su momento con la diputada Ana Julia acercamos al diputado Martínez algunas propuestas de cambio. Si nos va a dar alguna, porque ella me dijo que no, a todas, ¿no? ¿No nos da ninguna modificación? Bueno, entonces para no torturar a todo el mundo y pidiéndole uno por uno, me debe una del diputado Martínez, le pido de ir votando artículo por artículo, mano alzada. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, diputada. Le agradezco la propuesta. Corresponde poner en votación el artículo 60, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Artículo 61, los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Diputada Polledo, ¿su voto es afirmativo en este artículo? Artículo 63, sírvanse marcar el voto. Tiene la palabra la diputada Polledo antes de votar el artículo 64. Era simplemente para aclarar, porque hay una pequeña confusión. Como no nos aceptan los cambios, estoy contándoles a mis compañeros cómo vamos a ir votando. Entonces los artículos que íbamos a pedir cambio y no son aceptados, no los vamos a acompañar. ¿Qué son? El 63, el 65, el 67, el 68, igual no lo acompañábamos, el 72, el 75 y el 77 y finalmente el 80. Los demás son positivos. Diputada, el 63 ya fue aprobado sin el voto de sus compañeros. Corresponde poner en votación el artículo 64. Sí. Resulta afirmativo. Sí. Corresponde poner en consideración el artículo 65 con las modificaciones propuestas en el dictamen de la mayoría. Sí. Corresponde poner en votación el artículo 66 con las modificaciones propuestas en el dictamen de mayoría, diputado Martínez. Tiene la palabra el diputado Martínez. Tiene la palabra el diputado Martínez. Sí. Que este tenía modificaciones, lo leo es cortito, crease una comisión interministerial integrada por representantes de los ministerios de salud, economía y desarrollo productivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Este fue el agregado. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que tendrá como misión analizar el impacto de la carga impositiva y tributaria sectorial con el objeto de favorecer el acceso a los bienes y servicios de salud. O sea, agregamos PAMI. Se agrega al Instituto de Servicios Sociales. Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Gracias, Presidente. Perdóneme, no la escuché, diputado. Es el 67 el que usted agregó. Si hacemos silencio, además, la diputada Polledo va a poder escuchar al diputado Martínez. Y además, si nos escuchamos todos, vamos a establecer un principio de respeto razonable entre nosotros. El 65, entonces sí me aceptó la propuesta. Sólo incluí el PAMI. Corresponde poner en votación el artículo 65 con sus modificatorias. Sírvanse marcar el voto. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación el artículo 66 del dictamen original con las modificaciones en el dictamen presentadas por el miembro informante de la mayoría. Sírvanse marcar el voto. Corresponde poner en votación el artículo 67. Tiene la palabra el diputado Martínez. Gracias, señor Presidente. Leo sólo el agregado que es nuevamente en el inciso A. Un acuerdo con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Un listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos por este organismo. Y luego sigue como estaba y por la Superintendencia de Servicios de Salud. Se agregó eso. Gracias, diputado. Gracias, diputado. En reconsideración y vuelta a votación, el artículo 65 con sus modificatorias solicito los dos tercios... 66 con sus modificatorias solicito los dos tercios para volver a votarlo. Resulta afirmativo. Corresponde volver a votar el artículo 66 con las modificatorias planteadas por el diputado Martínez. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación el artículo 67. Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Sin modificaciones. Corresponde poner en votación el artículo 67. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación el artículo 68 sin modificaciones del dictamen original. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación el artículo 69 del dictamen original sin modificaciones. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación el artículo 70 del dictamen original sin modificaciones. Sírvanse a marcar su voto. Afirmativo. Corresponde poner en votación el artículo 71. Tiene la palabra la diputada Gabriela Ceruti. Iba a hacer una moción, diputada. Bueno, no lo había... No, no, era el protobio del diputado General. Sí, tiene la palabra, diputado. No, si no va a haber modificaciones en los distintos artículos, ¿por qué no votamos todos juntos? El problema es que en el artículo 72 tenemos una modificación pedida por la diputada Claudia Najul. Entonces, corresponde poner en votación el artículo 71. Sin modificaciones del dictamen original, sírvanse a marcar el voto. Resulta afirmativo. Corresponde poner en votación. Tiene la palabra la diputada Poyedo. Gracias, Presidente. Mire, nosotros no queremos acompañar el 72, el 75, el 77 y el 80. El resto afirmativo. ¿Le soluciono algo o no? Sí, diputada. Vamos a votar el artículo 72. Dos, sin modificaciones del dictamen original, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Vamos a votar el artículo 73 y 74 del dictamen original, sin modificaciones, en acuerdo de ambos bloques, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Vamos a votar el artículo 75. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Invito a los diputados a votar el artículo 76 y 77 de manera conjunta, por acuerdo. Me marcó el 77, diputada. Ahora, invito a los diputados a votar el artículo 76, sin modificaciones del dictamen original, resulta afirmativo. Se pone en consideración el artículo 77 del dictamen original, sin modificaciones, resulta afirmativo. Se pone en consideración el artículo 78 y 79 del dictamen original, sin modificaciones, con acuerdo de los bloques, resulta afirmativo. Se pone en consideración el artículo 80, sin modificaciones del dictamen original, resulta afirmativo. Se pone en consideración el artículo 81, sin modificaciones del dictamen original, en acuerdo de todas las bancadas, resulta afirmativo. Corresponde tratar el título 11, artículo 82 del dictamen original, tiene la palabra el diputado Carlos Geller. Es sin modificaciones, presidente. Corresponde poner en consideración el artículo 82, sin modificaciones del dictamen original, sírvanse a señalar su voto, resulta afirmativo. Corresponde poner en consideración el artículo 83, sin modificaciones del dictamen original, resulta afirmativo. Artículo 84, de forma. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Habiendo concluido el temario, queda levantada la sesión, felicitaciones a todos. Gracias. 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 Gracias.